Bueno, pues si les parece damos comienzo al taller. Bueno, en primer lugar me presento, no todos me conocerán. Mi nombre es Miguel Ángel Legrín y soy profesor en la Universidad de La Palma de Gran Canaria y formo parte del grupo coordinador del grupo de interés Econae, junto con David Einstein, dentro del grupo de interés de AES. En primer lugar quisiera darles las bienvenidas a todos los participantes. Les agradezco que hayan decidido indicar esta tarde a este taller, que en este caso es la séptima edición del taller de evaluación económica Econae, que este año se realiza en colaboración con el capítulo español de eSport. Como novedad en este taller, bueno, una primera novedad obligada, de tener que realizarlo de forma virtual, por las situaciones en las que nos encontramos. Y una segunda novedad es que este año el taller durará dos días, lo hemos dividido en dos días, con dos sesiones, una primera sesión, la que vamos a dedicar el día de hoy, que es una sesión formativa, y una segunda edición, que será una segunda parte, que será mañana, en el mismo horario también, de 4 a 7.20 de la tarde, donde se van a presentar diferentes trabajos de investigación relacionados con la evaluación económica y aún en curso. En este caso son seis trabajos de investigación, y también les animo a que en la sesión de mañana contarnos con todos ustedes, tanto por el contenido de los trabajos como por la metodología empleada, esto seguro que será una sesión también interesante. Aprovecho también cualquier actividad que realiza el grupo Econae, para dar un poquito de difusión al grupo. Econae pretende ser el lugar de encuentro de todos los investigadores e investigadoras relacionados con la evaluación económica en España. Y tenemos muchas actividades, que evidentemente el taller es la actividad principal del grupo, pero ahí tenemos otras propuestas de actividades, pero para ampliar el número de actividades del grupo necesitamos también ampliar el grupo de trabajo. Así que todos los miembros de este taller están absolutamente invitados a que pasen a formar parte del grupo de trabajo de Econae. Si entran en la página web del grupo, en la página de Aae, verán que hay una sección de contactar, donde pueden enviar unos mensajes y hacernos propuestas de actividades que puedan ser interesantes dentro de la evaluación económica. Y si quieren colaborar en cualquier actividad, proponerse voluntarios, pues estaríamos encantados de participar, de incorporarlos al grupo. Dentro de las actividades del grupo, hoy ha dado comienzo a una nueva actividad, que en este caso la responsable es Célia Muñoz del Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, que es nuestra persona encargada de las redes sociales y que ha puesto en marcha hoy también el club de lectura Econae. Si entran en la cuenta oficial de Aae, usando el hashtag de nuestro grupo Econae, tendrán la primera aportación de hoy. Y la idea es que mensualmente se hagan recomendaciones de artículos novedosos relacionados con la evaluación económica. También en la página web del grupo se va a incorporar, no sé si estará esta semana seguro, un enlace para que puedan ustedes hacer también propuestas de artículos que quieran incorporar este club de lectura. O sea que les recomiendo que entren en la cuenta, les den un corazoncito y animen el club de lectura. Y por último, dedicarles a otras palabras antes de dar paso ya al curso. Me gustaría agradecer en esta intervención también la labor de Javier Mar, que fue miembro del grupo coordinador hasta el año pasado. Cuando se incorporó a la coordinación Javier, yo me incorporé con él también, intentamos dar un impulso al grupo y creo que durante estos años se consiguió. El año pasado decidió abandonar la coordinación y se incorporó David. Y bueno, pues agradecerle todo el trabajo realizado estos últimos años y espero que el nuevo grupo de coordinación estemos a la altura. Y nada, sin más, agradecer nuevamente que estén aquí y le doy paso a David, que va a presentar un poco las instrucciones a seguir durante el curso, y al docente. Bueno, pues gracias, Miguel Ángel. Bueno, para mí es un gran honor participar como coordinador con Miguel Ángel. Agradezco que me invité. Y mi labor ahora es presentar al docente del curso, que es Daniel Pérez Troncoso. Daniel es investigador en la Universidad de Granada, en el Departamento de Economía Aplicada, como yo, y ha diseñado un gran curso y es de un alto nivel, de alta calidad y participativa. La idea es que vosotros vais a participar en el experimento y han realizado los resultados. Pues el curso es sobre experimentos de elección discreta para la evaluación económica. Daniel va a explicar exactamente de qué trata. Hay materiales para el desarrollo del curso. Debeis haber recibido algunas instrucciones para descargarlos. Si no, que lo diga y los reenviamos. Te lo reenviamos, reenviamos. Pues no tengo mucho más. Por favor, desconectar el micro y el webcam. Y para preguntas o dudas o comentarios, por favor, enviar un mensaje al chat. Y Daniel va a parar cuando pueda para contestar. No sé si hay algo más. Creo que si no, pues paso a Daniel. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero dar las gracias a la organización por invitarme, porque este es un curso que me gusta mucho hacer. Y bueno, eso, pues muchas gracias. Y también gracias a todo el mundo que ha venido al curso y que va a dedicar la tarde a esto. Os voy a pedir primero que vayáis a esta página web que os voy a pasar, ¿vale? Creo que hay un micrófono por ahí activado. Revisar bien si podéis, si tenéis el micrófono tachado. Tiene que salir en el zoom, abajo a la izquierda. Vale, y os voy a pasar un link por el chat al que os pido que, por favor, acedáis. Sé que no vale solo con pulsarlo, hay que copiarlo y pegarlo en el navegador, ¿vale? No hace falta que pongáis nombre cuando os lo pida, simplemente le dais a skip. Y yo os voy a lanzar una encuesta para que nos conozcamos un poco ahora al principio, ¿vale? Bueno, voy a compartir mi pantalla también. Y bien, espero que estéis viendo correctamente el enlace que os he pasado. Voy a activar esta primera encuesta y si podéis responderme a qué sector pertenecéis, solo para que veamos más o menos quiénes somos. Vale, podéis acceder, no sé si... A ver, voy a ver el chat un segundo que se me ha cambiado. Ah, vale, no os ha enviado el enlace, perdón. Como lo había enviado antes... Vamos a ver... Vale, un segundo... Ah, vale, vale, es que no lo tenía puesto todo. Ahora sí debéis ver el enlace, ¿no? Vale, disculpad, ¿eh? Bien, y ahora os comparto pantalla de nuevo. Vale, y dejo un momentito para que respondáis. Vale, bien, ¿no? Interesante. Parece que la mayoría de gente proviene de la academia, pero sí que hay representación de todos lados. Voy a seguir, ¿vale? Voy a darle al siguiente. El siguiente es para preguntaros simplemente, pues, qué experiencia tenéis con los experimentos de elección discreta, ¿no? Pues, si no lo conocéis nada, si conocéis algo, si conocéis bastante o si sois unos expertos. No sé si lo podéis... Ah, vale, perdonad, ¿eh? ¿Cómo no suelo manejar esta herramienta? Vale, ahora sí lo estáis viendo. Vale. Vale. Bien, pues, yo voy a empezar desde el principio, ¿vale? Voy a explicarlo desde el principio, desde que son los experimentos de elección discreta hasta cómo se hacen, ¿vale? Entonces, es bueno que tengamos, pues, mucha gente que no sepa nada, gente que sepa algo. Y, bueno, hay alguien que también sabe bastante, que también viene bien. Y la última pregunta, ya nos voy a preguntar más cosas, es para ver vuestras expectativas respecto al curso. Vale, bien, pues veo que sois ambiciosos con respecto a los objetivos. Vamos a ver todos los pasos de cómo se hacen los experimentos de elección discreta. Os voy a dar todo el material que necesitéis para hacerlo, lo que no sé si cuando terminemos todo el mundo podrá hacerlo con confianza, porque, bueno, es una materia extensa, pero, bueno, os voy a dar todos los materiales que haga falta, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a empezar. Y aquí tengo la presentación y voy a empezar a presentarlo. Vale, pues yo este curso lo he dividido en tres partes. Si tenéis algún, si no se ve bien algo o lo que sea, ponédmelo por el chat y lo veo yo, ¿vale? Que lo estoy viendo aquí a la izquierda. Bien, pues este curso lo he dividido en tres partes. La primera es una parte introductoria. Es importante que sepamos los conceptos básicos de los experimentos de elección discreta, tanto como para qué sirven, qué resultado nos dan y qué elementos está compuesto. Y después vamos a ver, cuando sepamos todos estos pasos iniciales, vamos a ver cómo se genera un experimento de elección discreta y cómo se analizan los resultados, ¿vale? Sobre las seis, voy a dejar un pequeño descanso, ¿vale? Y no sé si lo hemos comentado, pero si a alguien le faltan los materiales del curso, que es código DR y bases de datos, ¿vale? Que ponga su correo por el chat, ¿vale? Y le enviamos mientras dure el curso los enlaces, ¿vale? Bien, vamos a hablar primero de qué es un experimento de elección discreta. Esta es una definición que he sacado de esta cita que veis aquí debajo, una definición muy sencilla que dice Un experimento de elección discreta consiste en una serie de preguntas con dos o más opciones que son presentadas a unos encuestados que tienen que elegir entre ellas. Bien, y aquí veis, pues, un ejemplo. Esta es una de las típicas preguntas... A ver si puedo ponerme el láser, un segundo. Aquí está. Esta es una de las típicas preguntas que vemos en un experimento de elección discreta, ¿no? Bueno, pues, en este caso es sobre una medicación adicional para un paciente que tiene diabetes, ¿no? Y, bueno, pues, esta medicina tiene unas características, la medicina B tiene otras. El paciente va a decidir de acuerdo con sus características. Fijaos en que, bueno, la medicina B, por ejemplo, es más cara, pero te da más días de glucosa estable a la semana. Por lo que, bueno, con este y con el resto de, digamos, de características de la medicina, el paciente tiene que hacer, pues, sus treidos, ¿no? Otra definición un poco más compleja, que me gusta un poco más, es la siguiente. Dice, en un experimento de elección discreta, DC hace referencia a esto, ¿vale? Son las siglas en inglés. Vais a ver mucho estas siglas en la literatura, por eso también las he puesto. En un experimento de elección discreta, a los individuos se les pide que seleccionen su alternativa preferida de entre una serie de alternativas, ¿vale? Como lo que hemos visto antes. Los DC se basan en teorías que asumen que, uno, las alternativas pueden ser descritas por sus características, dos, la valoración que realiza el individuo depende de esos atributos, de esas características, y tres, que las elecciones se rigen por una función de utilidad latente. Vamos a ver qué es esto, ¿vale? Las alternativas pueden ser descritas por sus características. Bien, esto simplemente significa, esto es muy simple, simplemente significa, pues, que la medicina puede ser descrita por estas características que tiene, ¿vale? Por estas características que adquieren, pues, un valor aquí, un nivel, ¿vale? Pues, por ejemplo, el precio o los costes directos al paciente, ¿vale? Que son diez. Esto es una característica. Después, que la valoración que realiza el individuo depende de esas características. Bien, que el individuo, pues, evidentemente esté considerando estas características para responder, ¿no? Es obvio. Y también es importante que no considere ninguna más, pero de esto vamos a hablar después, ¿vale? Siempre le tenemos que dejar claro al paciente encuestado, a la persona que le estemos realizando el experimento de lesión discreta, que solo tiene que tener en cuenta, pues, estas características que le aparecen y no otras, porque en realidad no se le aporta más información. Aquí debajo tenéis la cita, ¿vale? Donde se acaba esta definición. Y, por último, que las elecciones se rigen por una función de utilidad latente, ¿no? ¿Qué es esto de la función de utilidad latente? Bueno, pues, podéis imaginar que es como una suma ponderada, más o menos, de estas características que veis aquí. Y, pues, entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que valore cada persona, a una suma ponderada, entre comillas, que luego veremos cómo es, teóricamente, de cada una de estas opciones, y la que le dé un valor más alto, pues, se quedará, ¿no? Esa es la utilidad. De esto vamos a hablar después. Bien, aplicándolo a un ejemplo, quizás, un poco, bueno, de tanto que se habla ahora, ¿no? Pues, le podríamos preguntar a un paciente, a una persona, a quien sea, a un ciudadano, que qué vacuna prefiere, ¿no? Pues, quizás, pues, descarte esta de primera porque diga que tiene menos efectividad. Pero entre esta y esta, ¿vale la pena un 0,9% por 250 euros más? Bueno, habría que verlo, ¿no? Depende del encuestado. Bueno, sin embargo, vaya, esto no es un ejemplo real, esto es un ejemplo que he creado yo aquí para ilustrar esto. Vale. ¿Qué aplicaciones tienen los experimentos de elección discreta? De hecho, los experimentos de elección discreta parten, su base teórica está en el análisis del transporte, ¿no? Ahora veremos después que un economista que se llama Daniel McFadden fue el que vio que, bueno, la teoría era consistente con los modelos de regresión logística. También se puede aplicar para el medio ambiente, fijaos aquí, pues tenéis otro ejemplo en el que a unos granjeros de Alemania se les da la opción de escoger una alternativa verde contra quedarse como está su producción en ese momento. Y pueden escoger, depende de sus características. Turismo, fijaos qué ejemplo tan curioso, en el que le dicen, por ejemplo, imagina que vas a quedarte en un hotel dos noches, entonces tienes que escoger entre habitación A o habitación B, ¿no? Y cada una tiene diversas características. Bueno, y por supuesto, en nuestro caso salud, que lo vamos a utilizar para eso, ¿vale? Y este es otro ejemplo de diabetes, de medicación para la diabetes. En internet hay muchísimos ejemplos del caso concreto de diabetes, de experimentos de elección discreta, ¿vale? Todos los ejemplos los tenéis aquí, podéis acceder en el enlace. Vale, bien, hemos visto más o menos que es un experimento de elección discreta, pero ¿qué análisis nos permite realizar? ¿Cuáles son los resultados que nos da? ¿Para qué nos sirve a nosotros hacer ese tipo de preguntas, no? Bien, los resultados de un experimento de elección discreta generan primero unos datos de elección, pues opción A u opción B, opción C o la que sea. Y estos datos de elección deben ser codificados de una forma correcta, que vamos a aprender a hacerlo, para que podamos estimar un modelo en R. En R, en Stata, en SAS, en SPSS, lo que sea, pero nosotros vamos a hacerlo en R, ¿vale? Y la codificación es más o menos esta. Luego vamos a ver bien cómo se hace, pero fijaos, aquí de momento hay muchos términos que no suenan como, bueno, el choice set y la alternativa. Ahora vamos a ver, vamos a desgranar cada una de estas variables que deberíamos tener, ¿vale? Y ahora lo vais a entender. Pero la codificación debe ser de esta forma. Esta codificación se conoce como formato largo. Normalmente, los softwares de encuesta, cuando te dan los resultados, te dan los resultados en formato ancho. Y ese formato no nos sirve. Y tenemos que convertirlo en formato largo para que el software estadístico lo entienda. Esta es una de las dificultades que vamos a tener. Pero, bueno, no es realmente muy difícil, pero un poco laborioso a la hora de analizar. Y aquí un ejemplo, ¿vale? Pues, imaginaos, ¿vale? Tenemos, esta es una de las preguntas que tenía el experimento de elección discreta. Se le pide al consumidor elegir entre dos sistemas de nutrición personalizados distintos. Y si os fijáis aquí, es donde están todas las posibles características que tendría el sistema de nutrición personalizada. O sea, fijaos, por ejemplo, que aquí solo aparece, el nivel de personalización solo aparece nivel 1 y nivel 3. Pero, aquí, sin embargo, estamos viendo en esta tablita que tenemos cuatro niveles. Eso significa que aquí podría aparecer cualquiera de los otros dos también, ¿vale? Pero siempre se escoge uno solo por cada alternativa. Ahora vemos bien los conceptos. No os preocupéis si nos estamos perdiendo un poco. Y el tipo de análisis que nos permite realizar, los resultados que nos da, son resultados de este tipo, ¿vale? Esto es un modelo condicional, una regresión logística condicional. Tenemos los coeficientes aquí, tenemos el p-valor aquí. Perdón, tenemos el p-valor aquí y aquí el error estándar, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de análisis nos permite realizar? Nos permite decir, por ejemplo, que los consumidores prefieren el nivel 3 cuatro veces más que el nivel 2, simplemente porque este coeficiente es cuatro veces más grande que este. ¿Por qué es eso? Pues porque estos coeficientes, y luego entenderéis por qué, pueden ser interpretados como la utilidad que le reporta esa característica en específico al paciente, al consumidor, a quien sea que hayamos encuestado, ¿vale? Esto es un poco lioso ahora, pero después lo vamos a entender bien. Por ejemplo, también podemos decir que por cada euro gastado, el consumidor pierde una utilidad de 0.056. Y, bueno, ir pensando en para qué puede servir esto, ¿vale? Para qué puede servir este coeficiente que vemos aquí. Pero luego va a tener una aplicación muy interesante. Y el formato de provisión del servicio no es importante para los consumidores, ¿vale? Aquí pone digital. Esto es un coeficiente que debe ser interpretado de forma relativa con la otra funcionalidad, que es formato físico. Luego veremos eso también. Pero al no ser significativamente diferentes de 0, lo que podemos decir es que en realidad al consumidor de media le da igual si es físico o si es digital el formato de provisión del servicio. Y también podemos hacer este tipo de representación. De hecho, hay un artículo que lo cito de un task for the export que está publicado en Valium Health en el que te recomiendan hacer este tipo de gráficos para interpretar los resultados de esta regresión, ¿vale? Y, vale, ahora vamos a ver de qué elementos está compuesto un experimento de elección discreta. Ahora es cuando os vais a entender la nomenclatura que vamos a usar a partir de ahora para llamar a cada una de las partes del experimento, ¿vale? Es importante que os enteréis bien. Si os enteráis de algo, podéis escribir por el chat o incluso interrumpirme si queréis. Porque es importante que sepamos bien la nomenclatura porque la vamos a estar usando a lo largo del curso, ¿vale? Bien, un experimento de elección discreta está compuesto por un número de Choices, ¿vale? Es un nombre un poco... pero bueno, es que siempre se le conoce la literatura con este nombre. Entonces va a ser más fácil si lo aprendemos así, ¿vale? Pero Choices es al final una preguntita, una de las preguntas que aparece en el experimento de elección discreta, ¿vale? Pues Choices, que es precisamente esto de aquí. Luego tenemos las alternativas, que pues las alternativas combinadas entre sí forman Choices, entre los que los encuestados tienen que escoger entre estas alternativas en cada Choices. Después tenemos atributos, ¿vale? Que en el Choices veréis que los atributos son las categorías de las funcionalidades, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo la categoría nivel de personalización, que puede tomar el nivel 1, 2, 3 o 4, porque yo lo he definido así, ¿vale? Esto es un atributo. En el segundo atributo que veis aquí, si os fijáis en la tabla que teníamos antes, que os la enseño de nuevo, este es el segundo atributo. El segundo atributo solo tiene estas dos funcionalidades, ¿vale? Este es otro atributo y este es otro atributo. ¿Vale? Lo ponemos de nuevo donde estamos. Bien, y los atributos están compuestos por niveles. En cada alternativa el atributo debe tomar uno y solo un nivel, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí en la opción A, la alternativa A, ha tomado el nivel 1. En la alternativa B, ha tomado el nivel 3. Y igualmente con el resto, ¿vale? Fijaos que ha escogido, para este Choices en concreto, se ha escogido el nivel 1 y 3 cuando hay 4 niveles. Se podría haber escogido el 2 y el 4 perfectamente. Con el nivel, perdón, con el formato de provisión, con la forma en la que se provee el servicio, digital o físico, es que solo había dos. Por lo tanto, están presentes los dos. Bien, finalmente, pues eso tenéis ahí. Atributos y niveles. Y esta tablita siempre la vais a encontrar en todos los experimentos de elección discreta, ¿vale? De una forma u otra. Cuando queráis ver de verdad información sobre el experimento de elección discreta, en el artículo que estáis leyendo, id primero a buscar esta tabla, ¿vale? Después, si os queréis enterar de cómo han llegado a esta tabla, que luego veremos cómo, pues leéis el texto. Pero esta tabla es muy importante y siempre hay que ponerla, ¿vale? Entonces, un experimento de elección discreta no es más que una encuesta que contiene diversos choices, ¿vale? Entre los que los encuestados tienen que elegir. Pues imaginaos que el encuestado 1 elige, pues esas 3. El encuestado 2 elige esas 3 y el encuestado 3, pues elige esas otras 3, ¿vale? Y los encuestados acaban eligiendo cada uno de acuerdo con sus preferencias. Vamos a hacer, bueno, una selección de pruebas que yo me he inventado. No tengáis en cuenta mucho este ejemplo. Yo me lo he inventado para este curso. Pero bueno, otra vez hablando de vacunas COVID, ¿no? Bueno, como si no hubiera otro tema, pues aquí he creado, pues esta selección de atributos y niveles, ¿vale? Tenemos 4 atributos con 3 niveles, 2 niveles, 3 niveles y 3 niveles, ¿vale? Bien, yo digo de aquí, voy a crear una alternativa A cogiendo, pues esos niveles. Uno y solo uno de cada atributo, ¿vale? Voy a crear una alternativa B siguiendo el mismo procedimiento, cogiendo unos niveles diferentes. Y ahí la tengo, alternativa B. Y alternativa C, pues la alternativa C voy a decir que sea darle la opción que existe en la realidad al paciente, al ciudadano, de no vacunarse, ¿vale? Uno, estos 3 elementos, estas 3 alternativas y ya tengo, pues un choicer, ya he creado un choicer. Y bien, pues el paciente, pues ya puede escoger de ahí lo que prefiera. La pregunta es, ¿se escogen aleatoriamente los niveles de los atributos? No. Pero es un ejemplo solo, ¿vale? Para que veáis cómo se forman las alternativas. Luego vamos a ver cómo decidimos qué niveles aparecen dentro de cada alternativa. ¿Vale? Un repaso rápido de esto. Los experimentos de elección discreta contienen varios choicets. Ya lo hemos visto. Cada choicet contiene dos o más alternativas. Pues la alternativa esta que veis a la izquierda o la alternativa que veis a la derecha. Pone dos o más, pero puede haber incluso experimentos de elección discreta que tengan 4, 5, 6 alternativas. ¿Vale? Y una de las alternativas puede ser o no una alternativa nula. O esto o esto. ¿Vale? O con más alternativas incluso y una de las nulas. Esto que pone aquí, ¿vale? En realidad es equivalente a que aquí ponga no vacunarse. Lo que pasa es que lo he puesto aquí. Para que se vea de esta forma. En este curso, los ejemplos que vamos a ver van a ser la forma de diseño más común. ¿Vale? De los experimentos de elección discreta que es o esta. ¿Vale? Alternativa A o alternativa B. Realmente efectiva. Que tienen niveles de verdad dentro. O alternativa A, alternativa B y alternativa nula. ¿Vale? A esta alternativa C de no vacunarse, de no comprar, de no ir al médico, lo que sea. A esta alternativa C la llamamos nula. ¿Vale? Bien, entonces. Vamos a... No vamos a responder inmediatamente a esta pregunta. Pero vamos a sentar las bases para responderla. ¿Vale? ¿Cómo decidimos cómo combinar los niveles de cada atributo para crear las alternativas? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Lo hago aleatoriamente? ¿Sigo un procedimiento más o menos estandarizado? Bueno, ¿cómo lo hago? Bien. Cuando se combinan todas las alternativas posibles para crear todos los choices posibles, lo que tenemos es un diseño factorial completo. ¿Vale? Imaginaos. Es cuestión más bien de combinatoria. Si yo tengo todos estos atributos con estos niveles y en cada alternativa, yo solo puedo incluir uno de los niveles de cada atributo, ¿cuántos choices en total posibles tendríamos? Vamos a responder a esta pregunta, ¿vale? Aquí tenemos que saber los números, ¿vale? Tenemos tres niveles, dos niveles, tres niveles y tres niveles. Bien. Estas son 54 alternativas diferentes. Recordad la alternativa como lo que era la alternativa, ¿vale? Una alternativa era esto. Esto solo, ¿vale? Pues con esta combinación lo que tendríamos era... Lo que tendríamos serían 54 alternativas diferentes. Si esas 54 alternativas diferentes, yo además las estoy combinando en pares para crear choices, tendría un total de 1431 choices diferentes. Y no le vais a presentar a ninguna encuesta 1431 choices, ¿vale? Entonces hay que decidir cuáles le presentamos y cuáles no. ¿Cómo combinamos las cosas? ¿A qué pregunta en realidad deberemos responder para decidir correctamente? A esta, ¿no? La pregunta central es cómo combinar las alternativas del diseño factorial completo en unos cuantos choices que maximicen la información extraída de cada respuesta. O lo que es lo mismo, cómo combinar los niveles en cada alternativa de la forma en que extraigamos la máxima información posible, ¿vale? Por si esto de combinar las alternativas del diseño factorial completo os lía. Y aquí lo que tengo es... Bueno, he puesto QR aquí porque como todo el mundo tiene ya QR, pero la idea es simplemente que veamos cómo es una encuesta, ¿vale? Un simple ejemplo de una encuesta basada en estos atributos y niveles que os he puesto antes, ¿no? Os la voy a enseñar en un segundo. Accedo yo. Bien. Bien, pues fijaos, ¿no? Luego veremos la parte que tiene, pero aquí tenemos como un preámbulo en el que le explicamos un poco al encuestado. Vale, con siento y acepto. Y aquí lo que tenemos pues son estos... Acerco un poquito. Estos choices, ¿no? Choices, dos, otro, otro. Todos son diferentes, ¿vale? Pues bueno, luego... Esto es un simple ejemplo. Luego cuando lo hagamos en la realidad lo hacemos más bonito. Le ponemos iconos al lado, ¿vale? Para representar cada uno de los niveles, como queramos. Pero como era un simple ejemplo, pues ya está, sí. Y finalmente pues tenemos otra sección en la que le preguntamos las características demográficas al encuestado, ¿vale? También. Y tal. Y bueno, pues ya está. Ya tendríamos esta encuesta. Bien. Bueno, y antes de pasar al siguiente, si habéis dejado... Bueno, puede que la hayáis cerrado. Si habéis dejado abierto lo de las encuestas que os he puesto antes, id, si podéis otra vez, por favor. Porque quiero preguntaros si os habéis enterado de todo, de casi todo, de nada, de lo que he explicado hasta aquí. Porque es una parte importante, ¿vale? Si tenéis algo que creéis que sea importante, que no os hayáis enterado, podéis escribirme en el chat o desbloquear el micrófono en un segundo y preguntármelo. Pero esta es la pregunta que quería leer todo, pero tendría que estudiarlo porque son muchos conceptos, quizás. Pero bueno. Si queréis preguntarme algo, es el momento. Sí, ¿hay alguien que desbloquear el micrófono? Hola. Sí, te escucho. Hola, Daniel. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero no sé si tú, al decirte yo, te hago alguna que pueda tener relación con lo que has dicho hasta ahora. Y si lo vas a responder más adelante, me dices, pasas palabra. Ahora, pero cuando diseñamos un DC de estos, ¿cuántos atributos se pueden considerar como máximo o está recomendado y niveles de atributos? Vale, pues paso palabra, ¿vale? De momento. Vale. Después la respondemos. Vale, pues nada, pues ya estamos. Ya te iré haciendo luego también más adelante. Venga, gracias. ¿Alguna más por ahí? Vale, pues seguimos. Yo no sé si vosotros veis estas pestañitas. Creo que sí, ¿no? La voy a ocultar aquí. Vale. Ah, no. Creo que no la veis. Vale. Bien, pues seguimos, ¿no? Con la generación e implementación de un diseño, de un experimento de elección discreta. Esta primera parte que vamos a tratar es teórica, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la teoría en la que nos basamos para realizar lo que vamos a hacer, para usar estos modelos de análisis, para también para responder a esta pregunta que hemos hecho en la sección C, incluso para responder a la pregunta que me acaban de hacer. Perdona que no he visto tu nombre. Vale. Entonces, con esta sección, es teórica, es un poco más aburrida, pero vamos a responder a esas preguntas, ¿vale? Así que es importante también. Bien. Los experimentos de elección discreta están basados en la teoría de la utilidad aleatoria. ¿Qué es la teoría de la utilidad aleatoria? Vale. La teoría de la demanda clásica, bueno, si alguien ha estudiado microeconomía y se acuerda, al final, bueno, las decisiones de adquisición se entendían como decisiones entre cantidades continuas de bienes o servicios. En esta teoría de la utilidad aleatoria, el enfoque es diferente, ¿no? Las decisiones de adquisición se entienden como decisiones de naturaleza discreta. Entonces, bueno, por eso lo de experimento de elección discreta, ¿no? Al final tenemos que hacer una decisión, no de cuánto voy a comprar de cada bien, sino de cuál de los dos bienes quiero o qué medicación prefiero, etcétera, ¿vale? En la década de 1970, y esto es lo que os comentaba antes, Daniel McFadden demostró que un tipo de regresión logística era consistente con los postulados precisamente de esta teoría, ¿vale? Se dio la casualidad o no de que resultó que los postulados de esta teoría coincidían con un modelo de análisis de los resultados, precisamente las regresiones logísticas. Luego veremos cómo coincide esto, ¿vale? Y en 1977 este hallazgo se utilizó para predecir la demanda de un nuevo sistema de ferrocarril en San Francisco. Vale que esto no tenga mucho que ver, pero simplemente para mostraros como curiosidad cuáles son las bases de esta teoría y el acierto que tuvieron, ¿no? Cuando se desarrolló. Ahora vais a ver, bueno, aquí tenéis los artículos originales, ¿vale? Pero fijaos en esto, fijaos, cuota real comparada con cuota prevista, ¿vale? El BART era el sistema de tren que se quería predecir. Fijaos que se hizo una estimación bastante precisa, no se equivocaron mucho al hacer la estimación con esto. Y se hizo una estimación a través de métodos de encuestas de elección discreta, precisamente un poquito diferente a la que nosotros vamos a usar, pero en esencia lo mismo. Así que fijaos qué predicción tan buena. Bien, para explicar la teoría de la utilidad aleatoria, que es lo que voy a explicar ahora, vamos a imaginarnos el siguiente choice, ¿vale? Recordemos que a este conjunto de alternativas entre las que tiene que escoger el encuestado se le llama choice. Opción A, opción B, opción nula, ¿vale? Permitidme eliminar una de ellas para hacer la explicación más sencilla, ¿vale? Me voy a quedar solo con opción A u opción B. De hecho, es uno de los tipos de diseño que voy a tratar. O este o este, ¿vale? Me voy a quedar de momento solo con esto. Vamos a intentar responder a esta pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que el encuestado n escoja la opción A? El encuestado n, entenderlo como el encuestado medio, ¿vale? Un encuestado, el que sea. ¿Cuál es la probabilidad? Bien. Para que eso ocurra, ¿vale? Para que el encuestado escoja la opción A en lugar de la B, lo que tiene que ocurrir es que la utilidad que le reporta la opción A, la alternativa A, sea mayor a la utilidad que le reporta la alternativa B. O sea, que tendríamos esto, ¿no? De hecho, el encuestado, bueno, teóricamente el encuestado solo escogerá la alternativa A por encima de la B. Si, solo si, esa utilidad le reporta más utilidad, ¿vale? Sin embargo, y aquí es donde entra la parte interesante, nosotros nunca vamos a observar la utilidad de A ni la utilidad de B, porque esta es una variable que no es observable. Nosotros podemos estimarla, pero no observar la realidad, ¿vale? Nosotros, a nuestra estimación de esta utilidad, la llamamos V, ¿vale? Con la misma nomenclatura, V sub A y V sub B, ¿vale? Y, bueno, la conocemos como la utilidad estimada o determinista que se basa en las características observadas del producto, precisamente en las características que se observan en cada alternativa. Pero lo que estamos diciendo es que quizás, pues, ese encuestado, pues, tenga más renta, menos renta, o viva en un sitio o en otro que le haga escoger entre una, o que le reporte una utilidad diferente a la de otro encuestado. Por eso digo que nosotros nunca podemos observar esto, pero sí estimarlo, ¿vale? Bien, aquí con esta nomenclatura un poco tonta, bueno, la utilidad de un medicamento tal no es igual que la utilidad que observamos de ese medicamento, ¿vale? Esa utilidad, la utilidad que reporta de verdad no es la utilidad que observamos, que estimamos. Entonces, eso, la utilidad en real no es igual a la utilidad determinista, a la estimada, ¿vale? Podemos observar la utilidad que tiene un paciente de la medicación esta a través de cómo valore ciertas características, los atributos, con sus niveles del medicamento. Sin embargo, existen ciertos aspectos que no quedarán reflejados en estos, en esos atributos, ¿vale? Pues, lo que os he dicho antes, pues, dependiendo de sus características personales, pues, escogerá una cosa u otra, o ese medicamento le dará una utilidad que, en realidad, pues, no sea igual que la del resto de pacientes, ¿vale? Y pasando a esto, bueno, primero, entonces, el truquito que hacemos aquí es el siguiente. Igualamos esta u, utilidad real, a utilidad determinista, añadiendole un término de error, ¿vale? Que es este término de error que contiene, pues, esas diferencias, digamos, ¿vale? Ese término de error contiene, pues, aquello en lo que nos hemos podido equivocar en nuestra estimación. Es tan amplio como eso, ¿vale? Y pasándolo a nomenclatura normal, pues, lo que tenemos es la siguiente igualdad, ¿vale? Que es muy típica verla cuando se explica la teoría de la utilidad aleatoria, y la vais a ver en casi todos los artículos de experimentos de elección discreta. Bien, entonces, volvemos, recapitulamos de nuevo. Sabiendo de esto, volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que el encuestado n es coge la opción A? Bien, ¿qué hemos dicho antes? Pues, he dicho posibilidad, perdón, es probabilidad. La probabilidad de que el encuestado n es coge la opción A es igual a la probabilidad de que la opción A sea igual que la opción B. Sea mayor que la opción B. La utilidad de la opción A sea mayor a la utilidad de la opción B. Perdón, no sé si me estoy explicando muy bien. Os lo pongo aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis. La probabilidad de que se escoja la opción A es igual a la probabilidad de que la utilidad de la opción A sea mayor a la utilidad de la opción B. ¿Vale? Simplemente, pues, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos dicho que escogía la opción A si esta utilidad era mayor que la B, pues, la probabilidad es la misma. Y si sustituimos esto, cada uno de estos elementos, la utilidad de A y la utilidad de B, por lo que hay al otro lado de la igualdad, fijaos, por esto es lo que hay al otro lado de la igualdad, fijaos cómo está aquí, ¿vale? Llegamos a esto. Y esta igualdad que tenemos aquí nos permite hacer, bueno, nos permite hacer unas transformaciones si asumimos que el componente de error, que es una variable aleatoria, sigue una distribución Gumbel, ¿vale? Un tipo de distribución de probabilidad en concreto. Si asumimos que esto sigue esta distribución de probabilidad y si realizamos varias transformaciones, llegamos a esto, ¿vale? Y seguro que a alguien le suena esto, o a la mayoría, o a todos. O si no, bueno, si no, yo lo pongo aquí. Esta es la función de probabilidad de logic, ¿vale? La demostración de cómo se llega desde aquí hasta aquí, hasta aquí. Miradla, si queréis. Pero es compleja. Pero se ve cómo se llega. Y este, precisamente, este es el punto en el que se enlaza la teoría de la utilidad aleatoria con el modelo de regresión logística, con el que lo analizamos, ¿vale? Esto es importante saberlo, ¿vale? Porque, precisamente, por este motivo, por el que después vamos a poder analizar nuestros resultados, pues, utilizando el modelo de regresión logística. ¿Vale? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Vale, si no, sigo. Esto es interesante conocerlo. Es importante saberlo desde el punto de vista del análisis econométrico que vamos a hacer después. Pero, en realidad, bueno, pues, no hace falta que os lo aprendáis de memoria. No es necesario, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues, esto implica que la probabilidad de que se seleccione una alternativa puede ser calculada a través de una regresión logística, y pongo entre paréntesis condicional, porque es el tipo de regresión que vamos a emplear después y que vais a ver. ¿Vale? Fijaos. Esa probabilidad que queríamos saber antes, ahora sí que la podemos calcular. Después, fijaos qué interesante que si habéis trabajado alguna vez con, bueno, con la función de probabilidad logística, sabéis que lo que está exponenciado aquí arriba es el coeficiente, ¿no? Ahora, esto significa que precisamente esto, los coeficientes que se han estimado, representan la utilidad determinista. Y por eso, precisamente por eso, yo antes hacía esa interpretación que veíais en esa tabla con los resultados del modelo que he puesto antes. Antes os he dicho, no sé si recordáis, os he dicho el encuestado tal, prefiere este nivel cuatro veces más al de antes, porque el coeficiente es cuatro veces mayor. Y eso es precisamente por esto, ¿no? Por esta regla que tenemos aquí. Y así ya sabemos que los coeficientes, al analizar un experimento de elección discreta, pueden ser interpretados como la utilidad que le reporta a cada paciente, a cada encuestado, ese nivel. Bien, entonces, para analizar los resultados, nosotros vamos a usar un modelo principalmente, que es, que os lo bozo aquí un poco, aunque luego vamos a entrar más en detalles con este modelo. Es la regresión logística, pero condicional, ¿vale? Y lo único que se diferencia la regresión logística condicional de la regresión normal es que la condicional se conoce que es para datos emparejados, ¿no? Y son datos emparejados precisamente porque están emparejados por sus choices. Nosotros no calculamos la probabilidad de que elija una alternativa entre todas las alternativas de todos los choices, sino que nosotros calculamos la probabilidad de que se elija esa alternativa dentro de ese choices, ¿vale? Por eso son datos emparejados, ¿vale? Y su aplicación de este modelo e interpretación es muy sencilla y luego vamos a verla. Bien, ¿hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? Ya os digo, esta parte teórica es muy interesante, es importante saberla, pero ahora vamos a ir con las partes prácticas, ¿vale? Bien, pues una vez sabemos esto, una vez sabemos la teoría, ya estamos preparados para elegir los atributos y los niveles de nuestro experimento de elección discreta. De hecho, es la forma de la que se empiezan siempre los experimentos de elección discreta, eligiendo los atributos y los niveles que vamos a usar. Bien, aquí os pongo de nuevo la fórmula, ¿vale? Antes os he dicho que esa v, su j en este caso, esa utilidad determinista, era igual al coeficiente, ¿vale? Aquí tenéis el coeficiente multiplicado por, bueno, es un poco más complejo, pero bueno, esto será el vector dummy que nos dirá si ese nivel es elegido o no. Después vamos a ver esto. Pero, en esencia, esta fórmula es la misma que la de antes. Bien, si os fijáis en esta fórmula, ¿vale? Y aquí yo empiezo a definir atributos y niveles, ¿vale? Sí que es cierto que cuantos más atributos y niveles especifico, menor espacio, menor va a ser este término de error, ¿vale? Entonces, cuanto más características del producto estoy yo, o de la medicación, o del tratamiento, o lo que sea, cuanto más características estoy yo definiéndole al encuestado, más precisa es la definición y, por lo tanto, menos margen hay a que otros factores intervengan en eso, en la decisión. Por lo tanto, se va a reducir este componente de error. Sin embargo, y a la inversa, cuantos menos atributos y niveles se especificen, mayor será el componente de error y más difícil va a ser hacer la estimación de, precisamente, la utilidad de cada nivel, de los coeficientes. Entonces, si esto es muy grande porque hemos definido muy pocos atributos y niveles, pues la estimación va a ser muy difícil. Pero si al contrario, lo que estamos definiendo son muchísimos atributos y niveles y estamos, pues, haciendo que esto sea muy pequeño, por un lado estamos haciendo que el modelo sea más sencillo de estimarse, pero, por otro lado, estamos complicando la vida del encuestado sobremanera. Entonces, de esta forma, tenemos que intentar alcanzar un equilibrio porque lo que queremos es no solo que el modelo se calcule bien, sino que los encuestados no se lían. Imaginaos que os dan, pues, una... Y os voy a enseñar algún ejemplo. Imaginaos que os dan alguna encuesta en la que tenéis que escoger ocho veces, en ocho choices, entre dos alternativas diferentes que tienen, cada una de ellas tienen, pues, diez atributos. Pues, el mareo es considerable. Entonces, por eso, el 70% de los experimentos de elección discreta utilizan entre tres y siete atributos. ¿Vale? Bueno, es una cifra orientativa. El 70% utilizan esto. Vosotros tenéis que también probar vuestra encuesta, ver si funciona bien. Desde luego, yo no le pondría menos de tres atributos, porque entonces no estamos haciendo nada. Y, bueno, más de siete. Sí que vamos a ver un ejemplo que tiene más de siete. De hecho, utilizamos su base de datos, pero, ya os digo, nos va a dar... Bueno, puede tener problemas. La clave es siempre probarlo. Con respecto al número de niveles, no hay reglas escritas. El número de niveles, hay artículos que utilizan, pues, cuatro, otros que utilizan dos, otros que utilizan cinco. Yo no he visto nunca un artículo que utiliza más de seis niveles por atributo, ¿vale? Entonces, yo no usaría eso. Además, añadimos un nivel de complejidad muy grande y cuanto más niveles añadimos, también más encuestados vamos a necesitar. Por eso os digo que hay que equilibrar esto. Y, sobre todo, probar nuestro experimento antes de lanzarlo, ¿vale? Probar la encuesta. Tenemos que probarla en una población pequeña y ver si funciona. Si funciona, para adelante. Si no, pues, algo nos está fallando, ¿vale? Ahora vamos a hablar más concretamente de esta parte, ¿no? Del diseño. Pero bien, algunas normas para definir los atributos y niveles. Yo aquí os digo algunas normas, pero al final las normas para hacer esto son las mismas normas que cuando en realidad realizáis una revisión sistemática de la literatura o una consulta con expertos e intentáis encontrar factores importantes dentro de la decisión de X cosas, ¿vale? Yo os doy aquí algunos consejos que he sacado de la literatura, pero luego os doy también referencias, que os las pongo, luego las veréis, que os recomiendo leeros si queréis realizar un experimento de elección discreta, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno hará este proceso de una forma diferente. Lo que sí es que este modelo siempre, este, digamos, este proceso debe ser replicable en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Si hemos hecho, pues, no sé, si hemos mantenido conversaciones con un número determinado de expertos, es cierto que las conversaciones no se van a repetir, por mucho que las repliquemos, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Si realizamos una revisión de la literatura, pues utilizar unos términos de búsqueda que luego me den los mismos artículos, haber sacado, etcétera, etcétera. Y más que nada porque todo esto luego, si intentamos publicar un experimento de elección discreta, los revisores no los van a pedir. Entonces tenemos que tener en mente todo esto antes de que nos lo pidan después y no haberlo hecho, ¿vale? Entonces, bien, también todos los atributos relevantes deben ser considerados. ¿Qué significa esto? Pues significa que si estamos hablando, pues, de la efectividad de un tratamiento, no nos podemos... No, perdón, ya os he dicho lo que iba a decir, pero si estamos hablando de un experimento de elección discreta sobre un medicamento o un tratamiento, no podemos dejar fuera la efectividad porque posiblemente sea uno de los atributos más importantes, ¿vale? Entonces, si lo dejamos fuera, nos estamos cargando el experimento, ¿vale? Después, los atributos deben ser comparables o intercambiables entre sí. Bueno, esto es un poco más complejo de explicar, pero con comparables o intercambiables nos referimos a que se puedan hacer trade-offs entre los atributos. Imaginaos que tenemos un experimento de elección discreta como el que teníamos antes, ¿no? En el que uno de los atributos es efectividad y el otro es número de dosis, ¿vale? Pues imaginaos que se puede hacer que... Vaya, básicamente lo que significa esto es que el que escoge entre las alternativas sea posible hacer un intercambio entre, por ejemplo, un número menor de dosis por un poco menos de efectividad, ¿vale? Que ese intercambio sea posible, más allá de si nosotros lo juzgamos como bueno o no. Bueno, aquí nosotros no juzgamos nada, sino que ese intercambio sea posible de hacerse. Si no se puede hacer, que normalmente vamos a cumplir con este requisito sí o sí, más bien un requisito teórico para que funcione, si no, no nos va a funcionar, ¿vale? Pero casi siempre vamos a poder hacer eso con cualquier trade-off entre dos atributos. También no podemos preguntar directamente sobre la utilidad que pretendemos calcular. Y esto es importante. La utilidad es un concepto que se puede parecer a, pues no sé, pues por ejemplo, la felicidad que le reporta a un paciente X tratamiento. Imaginaos que nosotros le preguntamos por la felicidad a ese paciente, le damos una escala, bueno, le decimos felicidad 1, 2, 3, 4, y, bueno, luego el paciente al final escogerá una felicidad en concreto y luego tendremos un coeficiente por ese... Es un lío, no se puede, ¿vale? Esto no lo hagáis, ¿vale? Es imposible hacerlo. Después, no debemos considerar atributos que determinen el sentido de la decisión. Esto es importante también. Si vamos a hacer un experimento de elección discreta en el que solo uno de los atributos determinen el sentido de la decisión para todos los pacientes, entonces no hay experimento de elección discreta que valga. No tiene sentido hacerlo. De hecho, cuando intentemos calcular el modelo nos va a decir los resultados se predicen perfectamente según X variable. Entonces no tiene sentido. Después, no podemos usar atributos que consideren las mismas características, que no haya solapamiento y que no haya solapamiento también se refiere a que no sean similares aunque no sean exactamente lo mismo. un ejemplo tonto es si en un experimento de elección discreta sobre vehículos nosotros preguntamos por, no sé, potencia en caballos y cilindradas, quizás haya ahí algún tipo de relación. Seguramente la haya. Yo no lo sé, no soy experto, pero tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿vale? Y también esto se relaciona con la última, que no sean interdependientes. Que, por ejemplo, si en un experimento de elección discreta sobre diabetes ofrecemos al paciente dos modalidades, una que sea un tratamiento que sea bioral y otro a través de un pinchazo y las dosis dependen de si es bioral o es un pinchazo no podemos poner dosis y la forma en la que se en la que se toma como dos atributos independientes, ¿vale? Lo deberemos poner juntos. Pero ya os digo, esto, estas normas, bueno, aquí las tenéis, luego tenéis también la literatura y que os voy a dar y os la leéis bien, ¿vale? Cuando vayáis a hacer una selección de atributos y niveles. Algunas normas para definir los atributos y niveles. Más bien, algunos consejos, ¿no? Pues, uno de los consejos es crear una larga lista de atributos y niveles que hemos encontrado en la información que hemos visto en la literatura publicada, por ejemplo. Después podemos reorganizar esta lista cumpliendo los requisitos que ponemos aquí, ¿no? Pues reorganizamos esta lista, por ejemplo, descartando unos elementos que veamos duplicados, fusionamos otros que sean interdependientes, etcétera, etcétera. Y, por último, siempre es bueno validar externamente la selección. Una vez que tengamos esta selección de atributos y niveles, esta tablita que os he enseñado antes, siempre es bueno ir fuera y, bueno, preguntar a algún experto, a algún compañero y preguntarle, oye, ¿falta algo? ¿sobra algo? ¿Vale? Y estas son las tres citas que os dejo. Esto es muy interesante, ¿vale? Este documento que veis aquí es un documento de la Organización Mundial de la Salud en colaboración con otras entidades que es de cómo realizar experimentos de elección discreta para ver qué factores hacen que los enfermeros y enfermeras se queden en el mundo rural, sobre todo en países, en vías de desarrollo. Entonces, bueno, en este documento lo que se hace es que se repasa el proceso al completo. Sí que es verdad que no se usa el mismo método que vamos a ver ahora, pero para definir atributos y niveles sí es lo mismo, ¿vale? Y sí es interesante. Después, utilizando experimentos de elección discreta para evaluar la salud y la atención sanitaria, ¿no? Pues este libro también es muy interesante. Y por último, aquí os dejo el Task Force Report de eSport, ¿vale? Que, de hecho, es una lista para un checklist, ¿vale? para ver si hemos cumplido todos los requisitos que hay que cumplir al realizar un experimento de elección discreta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no os haya quedado claro? Aquí, recordad que hemos estado hablando de cómo definir esa tablita de atributos y niveles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguna pregunta? Vale, pues si no, si... Bien, ahora, vamos a hablar finalmente ya de lo que nos preguntamos aquí en la sección C, ¿no? Una vez que tenemos los atributos y niveles, ya hemos decidido qué atributos y niveles vamos a tener en nuestro experimento. Bien, ¿cómo creamos el experimento? ¿Cómo creamos las preguntas? ¿Cómo creamos los choices? Bueno, vamos a responder a eso. Recordad que lo que nos preguntamos antes, la pregunta clave, esa pregunta clave que hemos dicho es cómo combinamos los atributos y niveles en unos cuantos choices que maximicen la información extraída. ¿Vale? O sea, no es realmente cómo los combinamos y ya está, sino cómo los combinamos para que aumentar la eficiencia de nuestro experimento. ¿Qué significa aumentar la eficiencia? Significa que con el mismo número de respuestas tengamos más información o con menos respuestas tengamos más información. ¿Vale? Al final, estamos haciendo que nuestro diseño requiera menos muestras, ¿no? Que es muy importante. Bien, imaginaos lo siguiente, ¿vale? Imaginaos que yo quiero crear un experimento de elección discreta y ya os lo adelanto, en los experimentos de elección discreta yo decido, vosotros decidís cuál es el número de choices que va a tener. No me lo dice, ahora vamos a ver que vamos a usar un algoritmo para responder a la pregunta de antes, pero el algoritmo no me dice cuántos choices es lo óptimo. Entonces, bueno, entra la pregunta de cuántos choices tenemos que añadir. En la literatura casi siempre, casi siempre, bueno, hay experimentos de elección discreta con a partir de 12 choices. 16 siempre suele ser un número con el que no te equivoca y ahora vamos a ver ejemplos que se han hecho con 16 choices y otro que se ha hecho con 24, ¿vale? Pero al final lo que estamos decidiendo es cuántas preguntas va a tener mi encuesta. Eso es lo que estamos decidiendo simplemente. Bien, una vez que yo ya he tomado esa decisión, imaginaos que son 16, ¿vale? Yo voy a emplear un algoritmo para realizar un diseño de eficientes, que es este concepto de la deficiencia. Es, bueno, una forma de reducir la varianza de los estimadores. Esto es un poco abstracto, al final vais a ver que vamos a ejecutar un código en R y nos va a dar el diseño al completo, pero os quiero explicar en qué se basa esta teoría, ¿no? Pero de una forma muy sencilla. Bien, yo este algoritmo le digo, a este código en R le digo que quiero ese choices, por eso os decía que tenemos que elegir nosotros cuántos choices tendremos. Yo siempre uso 16, con J alternativas cada uno, pues en este caso tendremos dos alternativas con K atributos y L niveles, esto ya lo hemos decidido, con o sin alternativa nula, pues decidimos, ¿vale? y afinado para estos betas previos. Vale, ¿esto de los betas previos qué es? Bien, los betas previos si no tenemos y si estamos diseñando nuestro experimento de elección discreta por primera vez no tenemos, los pondremos iguales a cero en el primer caso, ¿vale? Y lo que nos dará este algoritmo es un diseño eficiente. Bien, los betas previos, aquí vamos a ver cuál es la estrategia que debemos seguir. Los betas previos son, que es lo mismo que prior, son los coeficientes que nos van a resultar del análisis de nuestro experimento de elección discreta. Y ahora diréis, ¿vale? Pero si todavía no hemos diseñado nuestro experimento de elección discreta, ¿cómo vamos a tener ya los resultados del modelo de análisis? Es verdad, no se puede, pero por eso tenemos que diseñar un piloto, ¿vale? Un experimento piloto de 40, 50 encuestados, los que podamos. No gastemos toda la muestra en esto, pero hay que diseñar, siempre es positivo diseñar un piloto, tener coeficientes previos, que introducir en nuestro algoritmo y lo que va a hacer ese algoritmo con esos coeficientes ya previos buenos, lo que nos va a hacer es que nos va a ajustar muchísimo nuestro diseño a esos coeficientes. Por lo tanto, la eficiencia de nuestra encuesta va a aumentar mucho. O sea, ¿este paso es rentable? En realidad sí. Es rentable porque con este paso intermedio que estamos dando, estamos haciendo que después para obtener datos fiables no necesitemos muchos encuestados. bien, y nosotros vamos a usar este método, ¿vale? Siempre este método de diseños de eficientes utilizando este algoritmo. Hay otros otras investigaciones que utilizan otros métodos para diseñar los atributos y los perdón, los choices, ¿vale? Para elegir qué atributos y qué niveles van dentro de cada choice. Pero nosotros vamos a emplear este. Y hay otras investigaciones también que utilizan este método pero crean una encuesta con los PRIOS, con los coeficientes previos igual a cero, los introducen y después ya esa es su muestra final y se la dan a sus pacientes, se la dan a sus encuestados finales. ¿Qué problema tiene esto? Pues que para que sea igual de fiable vamos a necesitar una muestra mucho más grande y que además la encuesta, bueno, sí, al final es eso, que la encuesta es menos eficiente. Así que bueno, este paso es rentable. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a hacer la práctica en R, ¿no? Vamos a usar el código de R que os he pasado y vamos a emplearlo. El archivo que vamos a usar es este que se llama diseño.r. Bueno, quería preguntar hasta aquí alguna pregunta. Yo sé que esto es muy abstracto y son muchos conceptos en tres horas y evidentemente cuando pase este curso si queréis diseñar una encuesta os tendréis que poner a repasarlo todo y a leerlo bien. Yo me llevé mucho tiempo para aprender todo esto también, pero si tenéis alguna duda que queréis preguntar... Hola. Sí, vuelvo a ser yo. Perdón. Sí, sí, dime, por supuesto. Es que me queda un poco... Bueno, como te he dicho antes, muchas dudas, pero me queda un poco... No me acaba de quedar muy claro por qué el número de choice sets es una decisión a priori. ¿No depende el número de choice sets de los atributos y los niveles? Sí, 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 totalmente cierto. Es correcto. Depende del número de los atributos y niveles, es cierto que si tenemos muy pocos atributos y niveles, quizás nos valga con ocho choice sets y si tenemos diez atributos y niveles, perdón, si tenemos tres atributos ya con el número de niveles que sea, quizás poco, quizás nos valga con ocho choice sets, pero si tenemos diez atributos con muchos niveles, tendremos que poner por lo menos veinte choice sets. Por eso, claro, por eso es importante siempre emplear un diseño piloto también para ver cómo responden nuestros encuestados, para ver si los resultados que tenemos son significativos, si no lo son, algo estamos haciendo mal, por eso lo decía. Por eso también decía que normalmente si usamos esa regla que hemos dicho antes, ¿no?, de entre tres y siete atributos, luego con un número de niveles que no sean, que no se pasen de seis niveles por atributo, normalmente suelen ser cuatro, dos, tres, con dieciséis choices, seguro que aceptamos. si ya nos pasamos de esos límites, tenemos que con el piloto comprobándolo, pero sí, depende muchísimo de eso y gracias por tu pregunta porque es importante. Y perdona, y seguida de esta, a lo mejor lo mismo que te digo que te he hecho antes y vamos a verlo luego pasa palabra, la combinación en cada choice de los niveles de los atributos para las alternativas, supongo que habrá alguna manera de hacer un diseño factorial bueno, eficiente, óptimo, porque hay combinaciones que se tienen que dar para poder estimar efectos, ¿no?, entiendo. Sí, bueno, depende de lo que quieras hacer. Vaya, en este algoritmo nos va a dar las combinaciones, exactamente cuáles tenemos que poner, ¿vale? y con esas combinaciones ahora vamos a ver precisamente cómo lo hacemos. De hecho, es que realmente, bueno, aunque hayamos visto muchísimos conceptos y tal, lo que tenemos que hacer hasta aquí es definir nuestros atributos y niveles, decidir cuántos choices queremos y irnos al paso siguiente que va a ser usar el código que os he dejado de R para ver qué combinaciones precisamente vamos a tener. Y perdona, perdona, no quiero no quiero no, no, adelante. Pero es que también para no dejarla para más tarde que está, claro, si yo estoy por ejemplo en una situación en la que es que, bueno, estoy en ello, digamos, y yo me estoy enfrentando por primera vez a este tipo de análisis, de diseños, entonces, yo quiero preguntar a unos médicos si la opción buena en un perfil de pacientes dado es tratar o no tratar la respuesta que le estoy pidiendo es que decida tratar o no tratar ese tratar o no tratar o sea, el choice set tiene solo una alternativa que no sería tal que es el perfil del paciente y él responde tratar o no tratar o las alternativas aquí es el perfil del paciente tratado y el mismo perfil del paciente tratado y que escoja los dos, uno de los dos. me pregunto esto porque también en lo que comentabas y que supongo que tendrá que ver con cómo se diseña luego también la base de datos para análisis es, no estamos incluyendo en ese caso, si yo incluyo como un atributo está tratado o no tratado, no estamos incluyendo la utilidad que queremos medir como atributo, no sería una de las cosas que no tiene que suceder. En este caso yo lo que haría es precisamente lo que has dicho, las alternativas serían los perfiles de pacientes y que el encuestado escoja a cuál tratar, el encuestado que sería el médico en este caso y ya dependiendo de tus atributos y niveles que no sé cuáles serán pero en principio no le estás preguntando por nada parecido a la utilidad, ¿no? Si tú, por ejemplo, alternativa A tienes un paciente y alternativa B tienes otro, en esos dos casos si el médico elige entre la A o la B yo creo que esa es la ¿no? ¿no era esa tu idea? Nosotros lo que nos estábamos planteando bueno, yo les quería plantear porque esto viene de un diseño que no era correcto para el análisis después era poner un perfil cada choice set es un perfil si no hay alternativas en sí y que ellos digan si trato o no trato entonces digamos que no encaro en cada choice set un perfil distinto de paciente porque es que a lo mejor los quiere tratar a los dos porque las características de los pacientes requiere tratar a los dos pero en ese caso no puedes hacer que escojas dos cosas solo puedes escoger una solo puedes hacer una elección por choice set pero por lo tanto el choice set podría ser simplemente un perfil y clicar si trato o no clicar y o clicar no trato no podría ser puede ser puede ser puede ser y viendo este código de hecho mira te voy a enseñar antes creo que lo hemos visto creo que hay un ejemplo aquí que puse por casualidad que puede ser parecido al tuyo lo que he dicho antes del tema de Alemania de la granja aquí le dicen precisamente le preguntan al granjero ¿quieres la alternativa verde o no quieres hacer nada? entonces esto podría ser el no tratar sería esa alternativa nula sí sí yo diría que sí que sería la alternativa nula tendría que tendría que estudiarlo pero pero yo creo que sí lo podrías lo podrías hacer así si no también te digo que en el caso de de que lo hicieras como perfil A perfil B y que solo pudieses escoger uno de los dos de cierta forma estaría luego lo vas a ver en los resultados los resultados que te darían sería estarías priorizando por características de los de los pacientes yo creo que también te sería útil creo ok entiendo ok merci merci nada sigue no quiero interrumpir perdón si no después si quieres lo planteo ok merci vale pues iba por aquí ¿no? bien vale pues ahora si podéis todos coger este archivo yo creo que todos tenéis instalado R y RStudio esto es un script de R es un archivo que contiene código de R se llama diseño.r espero que todos tengáis los recursos ¿vale? entonces lo vamos a abrir bien bueno aquí esto tiene que se verá como un desastre de colores aquí seguramente entonces voy a voy a cambiarlo para que lo para que lo veáis mejor vamos a poner no sé cómo a ver quizás no, no era aquí perdón estoy probando a ver creo que esto fuente tamaño 14 puede verse bien ¿no? se ve yo creo que se tiene que ver todo ¿no? bien pues aquí lo que vamos a hacer va a ser diseñar un experimento de elección discreta bueno más que diseñar vamos a decidir qué combinaciones ¿no? qué atributos y niveles estamos mezclando bien entonces yo voy a hacer este ejemplo en concreto ¿vale? yo ya he decidido que voy a usar cuatro atributos unos efectividad con tres niveles otros efectos aversos con tres niveles otros dosis con dos niveles y otros costes con tres niveles también ¿vale? usaremos 16 choices y usaremos dos alternativas por choices más una alternativa nula y las vetas previas van a ser cero porque no tengo información previa por lo tanto lo que estoy diseñando es un piloto ¿vale? bien vamos al código os voy a empezar a explicar ¿vale? lo que nosotros vamos a usar aquí si si voy rápido me vais parando ¿vale? pero aquí lo tenéis todo explicado y en realidad lo podéis seguir por vosotros pero si lo podemos seguir a la vez mejor vamos a utilizar un paquete que se llama idfix ¿vale? este paquete que está aquí se llama idfix tenéis el enlace aquí a la referencia del paquete por si queréis investigar más por vuestra cuenta para instalarlo simplemente pues pinchamos sobre este cuatro bueno teníamos que quitar teníamos una almohadilla ¿no? de comentado lo descomentamos y lo instalamos simplemente con control intro ¿vale? y se nos instala solo si no también le podemos dar a run y se instalará yo ya lo tengo instalado pero lo estoy haciendo otra vez para que veáis ¿no? y ¿vale? yo ya lo tengo lo tengo instalado una vez instalado lo que hacemos es activamos la librería ¿no? le decimos al programa que la vamos a usar y esto se hace con library idfix lo hacemos igualmente bien y ya lo tenemos todo listo para empezar con el diseño ¿no? tened en cuenta lo siguiente ¿vale? aquí en la línea 45 la línea 45 y 46 que en realidad es la misma línea si queréis la podemos poner bueno la voy a dejar así la línea 45 es la línea de hecho que me hace el trabajo importante ¿no? esta línea me va a dar el diseño eficiente lo que ocurre es que yo antes tengo que crear pues ciertos parámetros para después metérselos a esa línea bien empezamos definiendo un vector ¿vale? que contiene el número de atributos y niveles fijaos que yo he dicho antes que tenía bueno aquí me equivoco un poco con el orden ¿vale? pero imaginaos que tenemos tres imaginaos que tenemos cuatro atributos que son uno dos tres y cuatro con tres dos tres y tres niveles ¿vale? pues yo solamente tengo que crear un vector así el nombre que le demos da igual no importa yo lo voy a llamar niveles pero luego veréis que no importa que luego se lo cambiamos al comando de aquella línea que lo mencioné antes ¿vale? pues control intro y se genera ¿vale? aquí igualmente si al fondo escribimos niveles pues nos aparece el vector ¿vale? después ahora vamos a especificarle a R qué codificación queremos en el en nuestro diseño ¿no? bueno más lío la codificación puede ser o dummy o efectos nosotros vamos a usar la codificación dummy que es la más sencilla simplemente para especificarle que queremos una codificación dummy vamos a crear otro vector que se llame como queramos y que tenga en la posición en la que teníamos los niveles perdón los atributos ¿vale? fijaos tiene DES de dummy entre comillas ¿vale? fijaos que las comillas sean también rectas no pueden ser las comillas esas torcidas que vienen en Word ¿vale? pues creamos el vector codif ¿vale? bueno como si lo llamamos de otra forma no importa hasta aquí bien creo que todo el mundo le ha tenido que salir a esto ¿no? es lo más es lo más y ahora vamos a algo un poco más peleagudo esto en PRIOS lo que yo estoy diciendo en el algoritmo es precisamente esos coeficientes previos que he dicho antes que podríamos tener o no tener fijaos que antes os he mencionado que yo en este caso iba a usar coeficientes previos igual a cero porque no tengo información previa de ningún tipo ¿vale? bien pero ¿cuántos? ¿cuántos tengo que usar? bien tengo que usar tantos coeficientes previos en este caso todos iguales a cero como coeficientes vaya a tener en el modelo final ¿cómo sé yo cuántos coeficientes voy a tener el modelo final? cuando os enteréis del todo de cómo va esto es muy fácil pero de momento podéis seguir con esta reglita ¿vale? con esta fórmula general mira vamos a vamos a ver el siguiente ejemplo ¿vale? supongamos que el diseño que nuestro diseño es de 3x2x3x3 ¿vale? el diseño que tenemos con una alternativa nula bien por cada atributo un nivel se omite un nivel se omite o se restringe a cero uno de los niveles de cada atributo se convierte en el nivel base por lo tanto vamos a sumar estos números todos vamos a sumarlos quitándole uno a cada ¿vale? que tenemos 2, 1, 2, 2 ¿vale? y luego le tenemos que sumar uno porque hay un coeficiente por alternativa nula porque en este caso sí que tenemos una alternativa nula entonces tenemos que tener 8 coeficientes la fórmula general es L número de niveles menos K número de atributos ¿vale? y luego más 1 si tenemos la alternativa nula si no tenemos alternativa nula no no es este número de niveles ¿vale? es 1 menos entonces ¿cuánto debo tener yo en este caso? 8 entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son 8 ¿no? bien ya está está todo bien un vector lleno de 0 con 8, 0 bien y a partir de aquí de la línea 27 a la línea 42 esto podéis hacer directamente así y ejecutarlo y ni preocuparos pero os voy a explicar de qué es ¿vale? en la línea 27 está ahí con esta ahí lo que estamos creando es una matriz tenéis aquí todas las explicaciones también ¿vale? comentadas estáis creando una matriz diagonal perdón una matriz identidad con diagonal del tamaño esta identidad ¿vale? con el tamaño del vector de los prios o sea 8 por 8 ¿vale? con la el centro la diagonal llena de unos vamos a verlo ¿vale? vamos a ver si es verdad pongo aquí la i fijaos como así que hemos creado esta matriz ¿vale? bien ¿para qué nos sirve esta matriz? pues bueno como estos diseños se basan al final en una serie de simulaciones basadas en distribución normal bueno pues con esto esto nos va a ayudar a crear una simulación de distribución normal con este comando que se llama sim de aquí perdón no sim es el nombre donde guardo la simulación con este comando lo que estoy creando precisamente es una distribución normal con media cero para cada parámetro ¿vale? si tuviéramos algunos parámetros algunos coeficientes aquí de verdad sería más útil pero bueno y con esto de set sheet lo que estamos estableciendo es una semilla aleatoria esto es esto solo sirve porque bueno esto este programa de simulación en este programa de simulación interviene la aleatoriedad ¿no? entonces si lo hacemos sin semilla sin esta semilla que hay aquí a vosotros va a salir un diseño diferente al mío entonces con esto tanto a vosotros como a mí me va a salir el mismo diseño y vais a ver que se ha hecho bien pero si bueno si lo hacéis sin esto igualmente está bien ¿vale? bien finalmente bueno esto es un paso intermedio que te pide este este módulo que bueno no hace falta que reparemos mucho en esto pero si tenemos que incluir opción nula hay que separar pues esta esta lista en dos ¿no? lo hacemos ya os digo esto lo ejecutáis directamente y punto y bueno esto con este último vector el vector que se llama constante lo que estamos diciéndoles es en qué posición queremos que esté la alternativa nula ¿no? pues si hay tres alternativas queremos que la nula ocupe el tercer lugar ¿vale? bien ya os digo aprended hacer esto 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 y esto lo ejecutáis directamente ¿vale? sin preocuparos mucho si vuestro diseño es con alternativa nula si vuestro diseño es sin alternativa nula vais a ver un paso similar perdón un procedimiento similar en diseño sin nula ¿vale? también os he compartido esos materiales es más o menos igual de hecho es más sencillo veis los pasos aquí y no os tenéis que preocupar por el código ¿vale? y bien ya aquí con esto con esta función cea lo que estamos haciendo ya es crear nuestro diseño eficiente basado en estos prios que le hemos dado en estos coeficientes previos ¿vale? lo que estamos haciendo es crear nuestro diseño piloto ¿qué opciones le estamos diciendo? pues la opción LVLS lo que quiere es que le introduzcamos el vector con los niveles ¿vale? el vector con los atributos y los niveles este vector por eso aquí pone niveles porque yo lo he llamado de esta forma la opción coding quiere el vector con la codificación la opción n.alt quiere saber cuántas alternativas hay yo lo que tengo son dos alternativas más una nula es un total de tres alternativas ¿vale? el número de sets bueno n.sets es el número de sets yo he dicho que voy a usar 16 número de choices con alt.ct lo que nos pide es en qué posición va a estar la alternativa constante fijaos que es esto con par draws lo que nos está pidiendo es la simulación que hemos hecho en definitiva esto ¿vale? con no choice nos está preguntando si queremos alternativa nula o no le digo que sí y con best nos está preguntando si queremos el mejor diseño el diseño más eficiente pues evidentemente sí y no y ya está control intro y esperamos un poco a que el diseño se cree y ahora se está creando un diseño eficiente ¿alguna pregunta hasta aquí? yo sé que esto es que es un lío pero pero tenéis el código para estudiarlo detenidamente después aunque no nos dé tiempo aquí a profundizar ¿vale? bueno finalmente vaya si os vais aquí veis como el diseño lo he almacenado en este disk ¿no? se llama disk si vais aquí a este lado del RStudio vais a ver cómo se ha guardado aquí pero bueno aquí aparece una forma en concreto yo lo que hago es con este trozo de código que queda aquí si lo ejecuto fijaos que curioso que lo que nos hace es sacarnos a la carpeta donde teníamos el script nos aparece un excel un xls que contiene el diseño ¿no? bueno esto le damos que sí y no pasa nada bien fijaos ya tenemos el diseño este es nuestro diseño ¿vale? aunque ahora no sepáis interpretarlo que vamos a ver cómo se interpreta ahora este diseño para crear nuestros choices aquí lo tenemos este es un diseño eficiente ¿vale? para esos príos es nuestro diseño piloto bien ¿os ha salido a todo el mundo esto? más o menos ¿alguien ha tenido algún problema que podemos resolver ahora? si no continuamos ¿vale? por este por este momento bien vale bien pues lo que tenemos ahora es esto ¿no? vale ¿alguien ha puesto a alguien un chat? ¿dónde se guarda el excel? pues el excel se guarda en la misma carpeta donde teníamos el script ejecutado de donde hemos ejecutado el script de R en principio se ha debido de guardar ahí yo los tengo todos en esta carpeta de hecho lo puedo repetir voy a borrar voy a borrar un momento este fijaos que ahí ya no está el mi excel ahí ¿vale? y voy a ejecutar de nuevo este código ahora debe de aparecer de nuevo allí creo sí aquí está ¿se había guardado ahí? ah vale sí puede ser cierto lo que dice sí vale vale vamos a ver vale bien puede ser que se haya guardado en un directorio diferente a la carpeta donde está el script si no estáis trabajando en ella podéis conseguir en qué directorio está escribiendo get wd y dos paréntesis es verdad muchas gracias por la recomendación es que en la otra en la otra línea de código que no lo he añadido esta y ha sido una mala decisión en la otra línea de código en la línea 5 lo que sí tenemos es una línea que nos que hace que utilice la carpeta donde está el script como directorio de trabajo por lo tanto todos los procesos que se hagan van a ser ahí pero en este caso es cierto que no lo he que no lo he hecho vale todo el mundo ha podido encontrar su diseño donde está si no que siempre se puede probar a escribir en el buscador de Windows diseño xls y a lo mejor aparece vale pues sigo bien pues pues ya tenemos el diseño ya tenemos nuestro diseño eficiente ahora tenemos que ver cómo interpretarlo cómo se interpreta ese diseño cómo convertirlo en choices y eso es lo que vamos a hacer justo ahora vale todos deberemos tener algo parecido a lo siguiente algo parecido a esto cómo se interpreta esta salida este bueno este conjunto de ceros y unos que tengo aquí que no sé lo que significan bien fijaos que cada fila lo que lo que representa es una alternativa ¿no? fijaos que esta es la alternativa 1 del choices 1 esto es la alternativa 2 del choices 2 luego tenemos la alternativa nula o sea que va en orden si os fijáis ¿vale? primer choices segundo choices tercer choices a ver si puedo poner laser ¿vale? cuarto choices como veis aquí pues alternativa 2 del cuarto choices y aquí en esta fila lo que me está diciendo son aunque no lo parezcan los niveles que aparecen dentro ¿no? la combinación la combinación de niveles bien este primer este primer esta primera columna que tenemos aquí es que se llama alt3.cte lo que nos dice es tiene uno marcado en el lugar donde está la alternativa nula ¿vale? pues siempre está el uno marcado en la tercera alternativa de cada choices fijaos y luego el resto de alternativas son niveles de los atributos ¿qué es var 1.2? pues var 1.2 es el nivel 2 del atributo 1 var 1.3 es el nivel 3 del atributo 1 var 2.2 es el nivel 2 del atributo 1 var 3.2 es el nivel 2 del atributo 3 y os preguntaréis aquí bien pero ¿vale? aquí está el atributo 1 está representado por esta columna el atributo 1 también está en esta columna pero no falta una columna porque el atributo 1 tenía tres niveles y es que por cada atributo que se representa aquí hay uno el primero que está omitido ¿vale? es el nivel base ahora lo lo veremos bien pero solo tendremos representado por columna todos los todos los niveles de los atributos menos su nivel base menos el primero yo lo que he hecho para que esto sea más fácil de interpretar ha sido he cambiado esto que hay aquí por una columna que se llama cs que te indica el choice en el que estamos y una columna que se llame alt que te indica la alternativa que estamos entonces esto es esta línea lo que hace referencia a la alternativa 1 del choice 1 ¿se está entendiendo esto? o lo mejor yo sé que es un poco raro pero se está entendiendo qué es lo que significan estos números es alguien que no alguna cosa que no ahora vamos a ver más pero más o menos se intuye lo que es bueno supongo que sí o no ahora vamos a hacer un ejercicio a ver si nos ha quedado claro bien entonces como os he dicho antes por cada atributo tenemos un nivel omitido y nos aparece en el resto de niveles por eso aquí no vemos var 1 1 aquí vemos directamente var 1 2 por eso aquí no vemos var 2 1 vemos var 2 2 aquí lo mismo ¿vale? veis que el 1 nunca está y nunca está porque está omitido entonces bien vamos a lo importante vamos al torrón qué es lo que significa esto cómo se interpreta esto cómo convierto esto en choices vale pues vamos a hacerlo vamos a convertirlo ¿vale? fijaos en que el primer atributo tiene tres niveles ¿vale? el primer nivel es 50% el segundo 75% y el tercero 90% entonces la variable 1 2 var 1 2 lo que hace referencia es al nivel 2 75% del atributo 1 mientras que var 1 3 hace referencia al nivel 3 del atributo 1 ¿dónde está el 1? o sea o en esta fila que lo que está haciendo es definir los valores de la primera alternativa del primer choices vemos que toma un 1 en var 1 3 pues entonces será que tenemos un nivel de efectividad en ese caso del 90% ¿vale? aplicamos esto vamos a la siguiente variable fijaos que curioso esta toma el valor la var 2 1 lo que hace referencia es a dos dosis del atributo 2 nivel 2 dos dosis pero toma valor 0 ¿qué significa esto? pues que el nivel que tenemos que poner en la primera alternativa del primer choices es precisamente el otro el que está omitido os he dicho que había un omitido ¿no? pues cuando el que no está omitido toma el valor 0 o cuando todos los que no están omitidos tomen valor 0 lo que tenemos que poner precisamente es el que está omitido ¿vale? porque ese será el 1 el 1 que estamos omitiendo bien con el siguiente caso pasa un poco lo mismo ¿no? fijaos en este caso con la probabilidad de efectos adversos severos ¿no? pues tenemos aquí primer nivel es 0,1% segundo nivel es 0,5% el tercer nivel es 1% tenemos var 3 2 que hace referencia a 0,5% y var 3 3 que hace referencia a 1% ¿qué es lo que tenemos que poner? si los dos toman valor 0 fijaos que son los dos 0 el que será 1 será el que está omitido var 3 1 precisamente que como no está no podemos ver que se ha tomado valor 1 pero lo ha tomado ¿vale? entonces aquí ponemos 0,1% ponemos precisamente ese y con respecto al precio ¿no? ¿cuánto paga? ¿cuánto se ha pagado? pues más de lo mismo ¿no? fijaos que el que hace referencia a 250 euros y el que hace referencia a 500 euros están omitidos por lo tanto lo que tendremos son 50 euros ¿vale? con la variable nula ¿qué es lo que hago? la variable nula es que es muy sencilla no hace falta codificar nada directamente pongo aquí no vacunarse y punto y bueno con la otra variable pues he hecho el mismo procedimiento si queréis lo repasamos fijaos que aquí en bar 1,2 y bar 1,3 son 2,0 entonces que tenemos el omitido 50% en bar 2,2 recordad que solo tiene dos niveles ¿qué tenemos? tenemos un 1 ah pues entonces tenemos este nivel tenemos dos dosis en bar 3,2 y en bar 3,3 ¿qué tenemos? pues tenemos un 1 en bar 3,3 entonces que es 1% el tercero ¿vale? y finalmente en bar 4,2 y bar 4,3 tenemos un 1 en el último que son 500 euros pues tenemos 500 y ya hemos creado el primer choicet el choicet que hace referencia a esto así pues cuando tengamos nuestra respuesta lo tenemos que codificar todo en en todos nuestros choicets voy a leer el chat la alternativa es pero en todos los atributos sí en este caso en este caso pasa esto ¿no? ¿y por qué pasa esto? pues esto pasa precisamente porque no le hemos metido información previa a nuestro a nuestro diseño a nuestro algoritmo ¿no? entonces cualquier paciente digamos que lógicamente escogería la opción A ¿no? la alternativa A pero como nosotros no le estamos dando información a nuestro algoritmo sobre los coeficientes sobre la utilidad el algoritmo no está siendo capaz de emparejarme a las alternativas según según utilidad por eso incluir información previa incluir coeficientes previos es muy importante por eso precisamente entonces ¿qué es lo que haríamos con este diseño? pues lo que haríamos con este diseño es crearíamos una encuesta crearíamos una encuesta con este diseño se lo daríamos a poquitos pacientes se lo daríamos quizás a 30 o 40 pacientes analizaríamos los resultados como vamos a aprender a analizarlos ahora y volvería otra vez a hacer el proceso esos coeficientes los metería ahora sí en este coeficiente de ceros lo enseño un segundito uy perdón le he dado donde no era yo tendría que aquí en este coeficiente perdón en este vector sustituirlo precisamente por los coeficientes y ya ese diseño que me daría sí que sí no tendría alternativas dominantes no tendría alternativas como esta sino que todas las alternativas entre sí serían más parecidas en utilidad por eso por eso es muy importante hacerlo de esa forma no sé no sé si si se ha entendido esto pero luego si sobra un poco de tiempo sí que podemos ir a por los resultados que hay en un en un en una investigación que que hay publicada y podríamos introducir esos coeficientes dentro del modelo y ver cómo se hace pero vaya simplemente ya os digo es sustituir los coeficientes por esto y ya está y adaptar evidentemente el resto de parámetros a como sean los de los de la encuesta vale y yo había planteado dejadme ver un momento vale de aquí hasta las hasta las 6 más o menos porque a las 6 me gustaría ya empezar después del descanso con la parte del análisis quizás vale me gustaría bueno hacer lo siguiente yo había planteado esto no sé si os animáis a hacerlo o no yo dentro de la dentro de los archivos que he dado he puesto un archivo que está en formato en powerpoint que es pues precisamente una plantilla una plantilla un poco chunga de un choice set que vosotros la podéis hacer más bonita había dado cuatro plantillas y yo había planteado el siguiente ejercicio que es precisamente de ese diseño que habéis obtenido os planteaba convertir en choice set de verdad el choice set 11 el 12 el 13 y el 14 pero como son muchos y quizás nos vamos a llevar demasiado en eso queréis no eso es la chuleta queréis hacer queréis probar hacer el 11 y el 12 o lo hacemos entre todos lo podemos hacer aquí entre todos vale no sé si nadie se anima a responderme simplemente para que venga perfecto pues si si queréis hacerlo es simplemente porque hasta que no te enfrentas a hacerlo a convertir una cosa a otra no te entran las dudas y entonces cuando te entran las dudas ya no estamos en el curso entonces para para ver si lo podemos hacer aquí entre todos solo solo el 11 y el 12 vale lo que tenéis que hacer es iros a vuestro diseño a vuestra perdón esto no es a vuestro archivo diseño.xls que se os ha generado y venir aquí y ya os doy yo la pista es decir vale ¿dónde pone set 11? pues aquí aquí pone set 11 alt 1 set 11 alt 2 y aquí set 12 pues estos son los que tengo que transformar truquito aquí ¿vale? para que sea más sencillo truco 1 al final si podéis ir haciéndolo vosotros y si no lo hacéis entonces escuchadme mientras tanto truco número 1 es yo lo que siempre hago aquí es cambiar el nombre de las columnas ¿no? porque sí que hacen referencia unos niveles y es un lío que esté puesto de esa forma entonces yo me pongo aquí mi chuleta al lado de los atributos y los niveles que teníamos y digo vale ¿esto qué era? pues esto era efectividad 75 pues pongo F75 por ejemplo esto era efectividad 90 uy perdón aquí me he equivocado ¿esto qué es? pues estos son dos bueno voy a empezar por lo he puesto con letras que luego si empiezo por números en R se equivoca alguna vez después var32 y var33 ¿qué eran? pues era 0.5 quizás y la otra era no era 0 era 1 ¿no? por ejemplo vosotros dadle el título que queráis y aquí que son 200 bueno de igual voy a poner 250 euros y 500 euros ahora sí que se ve más claro qué niveles son ¿no? ahora entiendo que se ve mucho más claro y el otro truquito que bueno que esto ya es de Excel pero os lo digo si os vais a seguro que os va a ayudar si os vais perdón que no veo yo con el si os vais aquí a vista y le dais a inmovilizar inmovilizar paneles fijaos que cuando bajamos se me queda fija la barra de arriba vaya entonces sí que aquí puedo decir vale set 11 alt 1 pues set 11 en alt 1 tiene un 75% de efectividad ¿vale? y de esa forma no 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 simplificamos la vida haciendo eso voy a dejar un momentito ¿vale? y ahora lo hacemos entre todos si hay alguien el primero que termine que lo que lo escriba en el chat por favor sé que al principio puede ser un poco un poco lioso hacer esto tenemos algo algún resultado vamos a ver lo voy haciendo yo con vosotros ¿vale? le voy a poner esto aquí a la derecha y el excel a la izquierda ¿vale? diseño bien nadie me ha dicho nada todavía ¿no? bien vamos a ir resolviéndolo entonces en el choice at 11 ¿no? ¿qué es lo que tenemos en el choice at 11? pues antes os he dado una pista ¿no? en efectividad en efectividad tenemos 75% fijaos ¿no? 75% porque aquí tenemos uno pues tenemos lo voy a marcar aquí porque si no en número de dosis pues dos dosis no son ¿qué será? una en probabilidad de efectos adversos pues no está 0.5 y no está 1% ¿qué será? pues será 0.1% si me equivoco me lo decís fíjense que yo ¿vale? alguien me ha puesto unos resultados vamos a ver a 0.1% y 500 euros vamos a comprobar que sea verdad bien muy bien 500 euros estupendo perfecto eso está bien ¿y la ve? ¿alguien la sabe? vamos a ir haciéndola ¿no? a ver si alguien se adelanta y no tengo que pensarlo esto es 50% ¿vale? aquí tenemos después ¿cuántas dosis son? sí que son dos dosis ¿vale? vale 50% dos dosis efecto 1% vamos a comprobarlo yo también tengo que pararme a pensarlo mucho 0.5% a ver efecto ¿qué me ha puesto? me ha puesto 1% y es ay perdón estoy yo confundiendo para que veáis que es lioso esto 1% sí y 250 perfecto estupendo vale muy bien yo me equivoco mil veces con esto y lo tengo que repasar un montón de veces ¿vale? bien pues lo tenemos bien pues ahora que tenemos uno ¿vale? hacer lo siguiente porfa vale con uno solo me vale escribirlo ¿vale? lo tenéis en el chat tenéis la chuleta muchas gracias por por la respuesta lo que lo que yo hago aquí después es archivo guardar como lo guardo en curso aquí aquí mismo y si lo guardo como png ¿vale? que está por aquí sí que me lo guarda el lío es que me va a hacer una nueva carpeta a ver disculpadme esto no lo tenéis que hacer vosotros ¿eh? yo ya me había adelantado esto bien y lo guardo ¿vale? vamos a ver no ahí no me lo guardes ¿qué diapositivas desean exportar? y si habéis rellenado todas estas diapositivas ¿no? si habéis puesto el 11 el 12 el 13 el 14 imaginaos que es con todas lo bueno de esto es que ahora coges aquí y fijaos que tienes una imagen por cada choicet y esto nos va a ser muy útil para el siguiente paso ¿vale? bueno yo lo he hecho en powerpoint pero lo podéis hacer lo que queráis pero vale esta es la cosa me alegro que que se haya entendido lo de cómo convertir el código a los choicet bien pues voy a seguir ¿vale? un poquillo más hasta la hasta las 6 ¿vale? que vamos a hacer un descanso ya queda poco bien vale pues fijaos que tenía yo aquí la chuleta exactamente si es esto bien y ahora ¿cómo se implementa un experimento de elección discreta? importante yo ya tengo mi diseño diseñado valga la redundancia pero ahora quiero implementarlo ¿cómo lo hago? bien pues los experimentos de elección discreta se implementan en general a través de dos formatos online o en papel en cualquiera de los dos formatos la encuesta debe contener tres partes fundamentales una introducción en la que explicáis al encuestado pues qué es lo que va a hacer si da su consentimiento le rogáis que por favor responda de verdad le decís bueno ciertas cosas como las que hemos dicho antes de que hay que evaluar cada choicet independientemente del resto de choicet etcétera etcétera ¿vale? y ahora veremos algunos ejemplos después incluimos el experimento de elección discreta en sí el propio experimento de elección discreta los propios choicets se los ponemos y finalmente la información del encuestado y bueno hay experimentos en los que la información del encuestado está al principio preguntada por ejemplo nosotros bueno lo pusimos al final por la recomendación de un compañero de la facultad que bueno nos comentó que la información de carácter personal es mejor preguntarle una vez han terminado la encuesta porque así los encuestados pueden entender el motivo por el cual le estamos pidiendo esa información si se la preguntamos al principio y le preguntamos información que puede ser un poco sensible como no sé la renta la edad etcétera pues quizás se desanimen a responder muy pronto bien esto es un ejemplo esto lo he sacado yo de la literatura aquí tenéis el artículo y os leo un poco lo que decía la introducción la introducción decía la introducción de la propia encuesta decía esta sección del estudio porque se ve que la encuesta era más amplia nos ayudará a entender los factores que condicionan tus decisiones cuando escoge entre diferentes puestos de trabajo hay muchos factores que podrían ser importantes para ti pero nosotros solo vamos a considerar ocho de ellos estos son los siguientes fijaos que ya se está diciendo ya estamos insinuándole al encuestado que solo tiene que evaluar cada alternativa según las características que se le dan etcétera etcétera ¿vale? por cierto este experimento de elección discreta es bueno las preferencias de enfermeros y enfermeras por trabajos rurales bueno por trabajos rurales y urbanos me refiero al lugar de trabajo bueno y luego después de ponerle esta tablita que ya os digo que es la típica tablita que aparecen en todos los experimentos de elección discreta así que le dicen pueden leer una definición más detallada de los niveles en el apéndice y le ponen un apéndice por si acaso se pierden un poco lo que significa esto ¿no? después ¿cómo completar esta sección? bien y le dice esto es un pequeño tutorial ¿no? le explican cómo se hace dice diferentes combinaciones de factores se han agrupado debajo para formar alternativas de trabajos diferentes en las siguientes páginas se te presentarán 12 pares de descripciones de puestos de trabajo hipotéticos todo lo que compararemos de los trabajos será igual excepto las características mencionadas ojo cada puesto tiene su ventaja y desventaja necesitas considerarla todas para decir que puesto es más atractivo para ti ¿vale? esto es un ejemplo de una introducción que podéis usar como guía para cuando diseñéis una después el experimento de elección discreta ¿no? en sí las preguntas los choices si tenemos si estamos usando más de 12 choices imaginaos que estamos usando un tamaño estándar de entre 3 y 7 queremos usar 16 choices lo que conviene aquí no es presentarles 16 choices a todos los encuestados es crear una versión A de la encuesta y una versión B de la encuesta y presentarle la versión A con 8 choices al 50% y la versión B con los otros 8 choices al otro 50% ¿cómo elijo a quién le doy cuál? ¿y cómo elijo qué choices está en cuál? aleatorio totalmente ¿vale? utilizo la aleatoriedad para decidir eso después los choices deben aparecer en orden aleatorio para evitar el sesgo de orden esto es importante también si mi encuesta es larga o perdón si mi encuesta es larga y pues tiene un montón de choices o tiene choices que son muy largos y siempre están puestos en el mismo orden si los encuestados llegan cansados al último choices puede ser que haya un sesgo en respuesta a ese choices sin embargo si los combinamos todos aleatoriamente pues haremos que este sesgo se reparta por todos los choices en papel es más difícil hacer que las preguntas aparezcan en orden aleatorio pero bueno la solución es imprimir muchas versiones de la encuesta es más trabajo para nosotros pero mejora los resultados y después entre los choices puede haber oculto una pregunta trampa con una de las alternativas objetivamente mejor una opción dominante que permita comprobar si el encuestado ha respondido lógicamente después de hacer el piloto y después una vez tenemos los coeficientes previos que nosotros introducimos en nuestro diseño y generamos un nuevo diseño tendremos alternativas que se parezcan mucho entre sí en utilidad lo que significa que los pacientes o los encuestados dudarán mucho al escoger entre una u otra esto es bueno porque la información que nos dé será de más calidad pero podemos además elegir incluir entre los choices un choices adicional con una alternativa dominante si los encuestados no responden a esta alternativa no responden a este choices correctamente entre comillas no responde la opción dominante nos está diciendo que ese encuestado en concreto quizás no se está tomando muy en serio la encuesta pero esto es opcional esto si lo queréis hacer pues aumenta la fiabilidad de los resultados y por último en la sección de preguntas demográficas pues vamos a realizar preguntas demográficas para explicar la respuesta de los encuestados y podéis preguntar todo lo que necesitéis pero como en los experimentos de elección discreta siempre y esto no sé si lo he comentado siempre hay un atributo bueno podemos elegir no usarlo pero en la mayoría de ocasiones casi siempre hay un atributo de precio de coste lo que sí es digamos bueno preguntar es la renta porque podemos hacer una relación entre las respuestas y la renta del encuestado ¿vale? y aquí yo os había puesto dos ejemplos en los recursos tenéis la encuesta de ejemplo versión A ¿vale? y la encuesta de ejemplo versión B ¿qué son cada una? si lo habéis visto si lo habéis mirado por encima quizá habréis dicho pero si son las dos exactamente iguales pero es que la versión A contiene ocho choices de los 16 que hemos generado y la versión B contiene los otros ocho de hecho si si alguien se quiere poner a comprobarlo esto lo he creado con la hoja de Excel precisamente ¿vale? con esa hoja de Excel que acabamos de generar antes entonces esto es pues eso ¿vale? aquí tenéis un ejemplo que podéis usar pues como guía también y la otra forma de hacerlo es a través de internet de forma digital vale yo aquí había programado una práctica de implementación de los choices creados en Google Form creo que es importante también pero van a ser las seis entonces no sé no sé qué hacer si queréis lo hacemos muy rápido ¿vale? y vemos cómo cómo se hace ¿vale? cómo lo hago yo esto que voy a aplicar es para crear el experimento de elección discreta en Google Forms ¿por qué Google Forms? pues a ver no es la mejor herramienta que hay si alguien tiene acceso a Qualtrics adelante si alguien tiene acceso a otras cosas pues adelante pero es gratis ¿vale? entonces vamos a usar esa y además pues es libre y ya está y nos viene perfecto entonces vale bien yo os pido que lo hagáis todos conmigo por favor que si podéis lo hagáis porque después esto lo vamos a usar para otra cosa para otra práctica muy pequeñita aquí después del descanso y os pido que hagáis lo siguiente ¿vale? os tenéis que ir a Google Drive o abrir Forms como queráis supongo que casi todo el mundo lo habrá hablado lo habrá perdón no sé ni lo que digo lo habrá usado es una herramienta muy popular y bien yo aquí en una carpeta la que he creado aquí botón derecho formulario de Google y tengo un nuevo formulario a ver si puedo quitar esta banda que se ve aquí arriba vale sí perfecto bien y bueno pues formulario sin título pues que pongo por ejemplo encuesta sobre referencias de los pacientes sobre vacunas para la COVID ¿no? bien pues aquí le pongo este título la descripción la que yo quiera importante creo tres secciones ¿vale? sección 1 que está aquí sección 2 y sección 3 la podéis crear aquí con esto de añadir sección no me voy a parar mucho en esto pero tiene opciones bastante curiosas ¿vale? puedo añadir aquí yo lo que añado es texto ¿vale? texto y pongo introducción ¿no? a ver pongo introducción y aquí la introducción pues explico que quiero incluir una imagen de la tabla pues la añado como imagen etcétera etcétera y aquí tenemos la sección de la introducción después en la segunda sección lo que tenemos son pues el DC ¿no? yo no le pongo este nombre le pongo otro para que lo vea el encuestado ¿no? pero bueno aquí como ejemplo me sirve ¿qué es lo que añado aquí? pues añado una pregunta una pregunta de de varias opciones ¿vale? y lo que hago es si os fijáis antes hemos creado una imagen por cada choice ahora las voy a las voy a emplear ¿vale? aquí en no aquí no era perdón en diapositiva 1 a mí se me había guardado y aquí puedo yo acceder o las puedo arrastrar las imágenes ¿no? fijaos mira voy a arrastrar la imagen 1 bien pues aquí la tenemos ¿no? y aquí las opciones que pongo pues pongo alternativa alternativa 1 alternativa 2 y la última opción no vacunarse ¿vale? y ya estaría puedo añadir otra y esto no recomiendo no poner nada aquí aquí puedo añadir precisamente otra ¿vale? otra pregunta la segunda que en este caso está vacía porque no había puesto nada pero bueno lo mismo ¿vale? aquí pongo alternativa alternativa B y no vacunarse y la última sección ya está el título le pongo el que quiere yo aquí voy a preguntar por ejemplo pues edad ¿no? y muchas veces Google pues reconoce esto y nos lo cambia última cosa que menciono bien bueno esto es restringir los usuarios esto es cosa mía esto lo quito pero aquí en presentación puedo mostrar orden de preguntas aleatorios lo hacéis ¿vale? para mostrar las preguntas en aleatorio y ya está no muestro el enlace para enviar otra respuesta y aquí lo tenemos si lo vemos pues aquí tenemos esto si lo doy a siguiente aquí me aparecen los choices y si lo doy a siguiente pues aquí tengo la pregunta y ya estaría una cosita en concreto las ponemos como obligatorias ¿vale? todas las preguntas aquí está la opción y ya está si lo tenéis si lo podéis tener hecho vamos a hacer un descanso de pues no sé podemos hacer un descanso de 10 minutos quizás David Miguel Ángel ¿qué os parece? 10 minutos quizás de descanso vale 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 pues pues estupendo pues y ahora si si todo el mundo puede tener esta encuesta aquí porque luego lo vamos a usar para una cosa la puede tener hecha en un momento si no tampoco os preocuparos descansad un poco y y ahora y ahora seguimos ¿vale? pues nada nos vemos ahora a y 10 hay 12 minutos ¿vale? si os parece vale gracias gracias bueno pues estoy yo por aquí no sé si estáis todos listos voy a responder al chat leo la pregunta por si alguien no está no está pendiente dice una vez tienes diseñado el DCE atributos, niveles, choices ¿hay alguna forma de calcular cuántos deberías administrar la encuesta para obtener resultados confiables? el tamaño de la muestra hay varios artículos que tratan el tema pero no hay unos resultados claros no hay un método claro para decidir el tamaño de la muestra algunos de los algunos autores de la rama digamos más clásica los que publicaban no este método de de hacer diseños eficientes sino con otros tienen artículos en los que mencionan que para un DCE de un tamaño mediano de tamaño mediano me refiero al número de atributos y niveles y creo que ellos decían precisamente 5 o 6 atributos con varios niveles con una muestra de alrededor de 100 150 200 personas vale y sin embargo hace no mucho en el 2019 creo hay unos autores alemanes que publicaron en creo que era Journal of Choice Modeling un artículo en el que utilizan un código de R para calcular cuál es la muestra que necesitan y le salen números más grandes que los que proponen estos primeros autores estas referencias os las puedo compartir si contactáis conmigo después del curso a través de email vale y os lo pongo mucho más claro pero hombre evidentemente cuanto más grande sea la encuesta mejor si obtenemos resultados significativos tenemos una muestra mediana pues normalmente los resultados suelen valer pero un número en concreto no sé decir depende muchísimo de eso pero os puedo pasar la referencia y evaluar en cada caso vale así que por favor aquí el interés es esto que contacte conmigo después del curso y le estructuro la referencia vale de nada bien pues si queréis os parece bien que empiece ya no sé si estamos si estamos todos perdón que tengo la voz ya un poco si estamos todos por aquí vale ah vale que no estoy compartiendo la pantalla perdón casi hago aquí lo típico bien voy a compartir bien ahora sí ¿no? vale pues vamos a hablar ya de bueno una vez que tenemos ya nuestra encuesta creada como habéis visto tanto en papel como de forma online lo que tenemos que pasar es a procesar y analizar los datos ¿no? bien vale pues vamos a ver cómo se hace ya os he mostrado antes una imagen parecida a esta esta es la codificación que yo quiero al final y ahora vamos a ver os voy a hacer yo una demostración en directo de cómo debe ser de cómo de cómo hacer el proceso para convertir una a los datos largos del Google Forms a los perdón los datos en formato ancho de Google Forms a los datos en formato largo que necesito pero fijaos ¿no? ¿qué es lo que tenemos aquí? pues yo esto es básicamente todo lo que necesito para realizar mi análisis ¿no? vamos a ver poco a poco lo que es tenemos el PID que es el identificador del encuestado ¿no? yo lo llamo como quiera pero bueno yo lo he puesto aquí PID por persona idea bueno normalmente se suele llamar así en la literatura después tenemos CS identificador del choice set ¿no? pues ya viendo solo esto y esto podemos ver cuántos choices había por encuestado ¿cuántos había? ¿alguien me sabe decir? es muy fácil ¿no? simplemente bueno pues contamos aquí aquí empieza el siguiente encuestado donde acaban los choices pues tenemos dos ¿no? dos choices por encuestado esto es muy útil porque si alguna vez alguien os presta una base de datos de experimentos de lección discreta o encontráis una por internet que luego puedo mencionar un sitio donde podéis encontrar bases de datos de esta pues luego simplemente con ver la base de datos vosotros ya sabéis qué tipo de experimentos existen qué tipo de experimentos tienen han realizado los autores después con QIDE QIDE es un identificador único de cada choices fijaros que aquí tenemos perdón aquí tenemos el número el choices aquí el 1 aquí el 2 pero aquí para la persona 2 tenemos el 1 y después el 2 aquí lo que tenemos es estamos numerando los choices como si fueran todos diferentes ¿no? y esto por tanto será un número que siempre irá incrementando nuestra base de datos y luego os lo voy a mostrar como es así ¿vale? pero esto lo necesitamos también después necesitamos la variable alt que es el identificador de la alternativa pues alternativa 1, 2, 1, 2 como veis este experimento de elección discreta solo tiene dos alternativas si tuviera 3 pues habría 1, 2, 3 y esto sería tendría 3 filas de longitud la variable choice que se suele llamar choice es la dummy de elección o sea toma valor 1 en la alternativa que escoja el encuestado fijaos ¿vale? que en este caso he escogido la primera en la alternativa 1 en el segundo choice ha escogido la alternativa 2 fijaos ¿vale? aquí el segundo encuestado en el primer choice ha escogido la alternativa 2 y el segundo encuestado en el segundo choice ha escogido la alternativa 1 ¿vale? y aquí lo que tenemos es los niveles ¿no? los niveles de los atributos que si os fijáis están codificados de la misma forma que estaban codificados lo la salida que nos ha dado R ¿no? por eso también es útil mantener ese Excel porque esa salida que nos da R está precisamente preparada porque R es un programa estadístico para luego el análisis que hay que hacer y fijaos que es de la misma forma ahora lo vamos a hacer bien ¿vale? y aquí edad como veis se repite a lo largo de todas las filas que responda ese encuestado ¿vale? bien bueno esto ya lo sabéis porque lo hemos dicho antes ¿no? dummy del nivel 2 del atributo 1 aquí dummy del nivel 3 del atributo 1 etc ¿vale? y le da bien el formato largo bueno bueno perdón sí esto se conoce como un formato largo ¿vale? el otro el que nos va a dar Google Forms por defecto cuando le pidamos un Excel de la respuesta de los encuestados en formato ancho y eso no nos sirve bien y última cosita que mencionar aquí es que si si queremos calcular la disposición a pagar que ahora explicaremos lo que es y que es útil pagarla cuando tenemos un atributo precio que es la mayoría de ocasiones en los experimentos de lección discreta por no decir en todas lo que precio o coste o valor monetario lo que sea ese atributo a diferencia del resto está codificado de forma lineal ¿qué significa esto? pues que no tenemos una dummy por cada nivel de precio sino que está puesto aquí totalmente como como se pregunta ¿no? pues aquí 10 euros 10 aquí 30 euros 30 y esto nos va a ser muy útil después a la hora de calcular la disposición a pagar que vais a ver lo que es ahora y vais a ver qué aplicaciones tan útiles tiene esto y bien lo que yo hago aquí pues es pasar de formato ancho a formato largo ¿no? fijaos lo poquito que ocupa formato ancho y lo mucho que ocupa formato largo bien bueno yo proponía esta actividad que era responder una vez a la encuesta creada y codificar la base de datos y como es quizás mucho no es que sea mucho sino que es quizás un poco tedioso lo voy a hacer yo para que veáis cómo lo hago ¿vale? y y así pueda convertir mis respuestas aquí aunque no tenga ningún sentido porque lo voy a responder totalmente aleatorio las voy a convertir al formato que quiero ¿vale? al formato que necesito y así veis bueno vosotros generalizáis el proceso para que no tengáis más respuestas bien voy a darle aquí a enviar puedo copiar la url bien voy a responder yo la encuesta ¿vale? bien siguiente alternativa 2 alternativa 3 siguiente y 0 enviar bien vamos a ver fijaos que aquí ya nos aparece respuesta 1 y si yo le doy aquí puedo crear una hoja de cálculo yo siempre la hago de esta forma ¿vale? la creo bien y en algún momento me aparece así ¿vale? fijaos fijaos la hoja de cálculo como me aparece ¿vale? voy a hacer una cosa yo me la voy a descargar ¿vale? la voy a descargar lo podría hacer aquí también pero bueno lo voy a hacer en Excel y voy a ponerla en mi carpeta del curso y la voy a abrir en Excel ¿vale? fijaos ¿qué tenemos aquí? pues tenemos una marca temporal de cuando he realizado la encuesta tenemos mi respuesta al al choice 1 en ese caso bueno era el 11 ¿no? el choice 11 aquí tenemos mi respuesta al choice 12 van en orden aunque yo no les haya puesto título ¿vale? tenéis eso en mente por mucho que le hayáis puesto orden aleatoria luego en la respuesta os salen como orden y la edad pero yo no quiero mi base de datos así yo la quiero así la quiero con ID bueno ID del encuestado ¿vale? voy a ponerlo ID encuestado ¿qué necesito después? necesito el choice set que lo voy a llamar CS y el identificador único del choice set ese de que hemos hablado que siempre he seguido aumentando que en este caso bueno no se va a ver porque solo hay una respuesta pero yo lo voy a poner ¿vale? ¿cómo lo llamo? identificador único del choice set uic y uc ¿vale? da igual como lo llamemos luego tenemos que saber reconocer las variables en R y ya está pero da igual como las llamemos ¿qué más necesitaba? pues miro la chuleta necesito alt ¿no? la alternativa necesito también la elección ¿no? necesito después finalmente las variables del digamos los niveles del experimento y la edad ¿vale? voy mirad fijaos lo que voy a hacer ahora con mi archivo diseño lo voy a abrir este mismo texto de nombre de los coeficientes que tengo aquí o el que me venían yo lo puedo usar y lo voy a pegar aquí ¿vale? yo lo pego aquí a ver y finalmente voy a poner bueno voy a poner precio porque aquí sí que está el precio pero está codificado como categórico yo lo quiero como lineal y aquí voy a poner la edad ¿no? eso la edad que se me olvida bien vale pues ya lo tenemos todo creo ¿no? vale vamos a hacer una cosa ¿qué respuestas estaban qué choices estaban respondiendo mis encuestados? pues el 11 fijaos y el 12 pues el 11 yo puedo hacer aquí pegarlo tal cual fijaos el trabajo que me ahorro y el 12 lo mismo ¿no? precisamente debajo aquí en alternativa que era tres alternativas ¿no? pues uno dos y tres y aquí bueno ahora mismo es una tontería pero si tengo una base de datos más larga lo copio y lo pego aquí y lo tengo ¿vale? esto era el identificador único de choices ¿no? esto va a dar lo mismo porque va a ser siempre en este caso va a ser igual al otro pero vais a ver la diferencia después ¿vale? el ID del encuestado es un solo todo igual a uno y la elección ¿qué he elegido? pues creo que había elegido la B y la C ¿no? vamos a mirarlo a ver si B y C bueno dos y C dos y tres pues eran cero uno cero 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 uno con respecto al precio simplemente traslado esto aquí y punto ¿no? esto que era quinientos aquí que teníamos doscientos cincuenta este que es cero este es cero para la nula ¿vale? aquí ¿qué hay? aquí no hay ninguno presente y no es nula pues entonces lo que tenemos son cincuenta aquí ¿qué es lo que tenemos? doscientos cincuenta aquí finalmente lo que tenemos son cincuenta ah no, perdón cero bien y veis el proceso que he hecho ya he transformado el formato largo en formato el formato ancho perdón en formato largo se hace así ¿vale? la edad que he puesto lo que haya puesto es lo mismo para todo ¿vale? ya está esto se puede hacer así o puede llevarte una tarde diseñando un código en R que te lo hago automáticamente y llevarte una tarde o o desesperarte intentando hacerlo entonces bueno yo lo que pasa es que yo tenía un código que hacía eso en Stata pero para R no lo tengo bien entonces bueno lo podéis hacer así y si avanzáis mucho más en R o sabéis mucho de R lo podéis también codificar automáticamente pero ya habéis visto cómo se pasa del formato ancho al formato largo y una vez que tenéis ese formato ancho tal como está ahí ya está ya está perfecto ya podemos pasar a analizar los resultados ¿vale? para analizar los resultados primero tenemos que saber qué modelos podemos emplear para su análisis y yo voy a hacer una descripción muy sencilla sobre sobre los modelos que podemos emplear ¿vale? y después vamos a pasar directamente a analizar los resultados ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿algún comentario que queráis hacer sobre esto? si alguien bueno si alguien usa Stata no me importa pasarle su código el código de que transforma el formato ancho al largo después en Stata ¿vale? si me lo pide por correo bien pues vamos a empezar con qué modelos podemos emplear para análisis vamos a usar nosotros bueno vamos a ver cómo se hacen tres ¿vale? hay otros sobre todo ya en modelos Probit y eso pero nosotros nos vamos a centrar en el Logit en la regresión logística y vamos a usar tres la regresión logística condicional la regresión logística de parámetros aleatorios y la regresión logística de clases latentes vamos a empezar con la primera ¿vale? la regresión logística condicional esta es el modelo de análisis clásico la base de hecho es la base con la que se genera el diseño eficiente es que tenemos que saber manejar mejor que el resto ¿vale? bien pues esto parte ya lo hemos visto antes de la teoría de la utilidad aleatoria de McFadden que asumíamos que si el componente de error bueno este epsilon está especificado de la forma en la que no debería pero bueno si el componente de error sigue una distribución de probabilidad de Cumber la función de probabilidad es una función de probabilidad de elección Logit y el modelo Logit condicional calcula las preferencias medias de la población no se tienen en cuenta las diferencias entre individuos o sea que esos coeficientes que me va a dar esos coeficientes que me da en el resultado son medias de la población ¿vale? yo no sé si una parte de la población ha votado que mucho y otra que poco entonces saldría que medio ¿no? no lo sé eso hay que tenerlo en cuenta que son los resultados que tenemos son preferencias medias ¿vale? después tenemos la regresión logística de parámetros aleatorios que es una extensión de esto pero una extensión un pequeño giro giro de tuerca para aumentar la la eficiencia del modelo y para precisamente resolver el problema que teníamos aquí ¿no? si antes aquí hemos dicho que no se tienen en cuenta las preferencias las diferencias entre individuos la heterogeneidad de la muestra aquí sí ¿y cómo se hace esto? pues fijaos que interesante bueno el modelo logic condicional el modelo logic mixto o el de parámetros aleatorios son los mismos vais a ver la misma nomenclatura vais a ver usar esta nomenclatura diferentemente en la literatura este modelo extiende el modelo logic condicional realizando una simulación cien o más veces de betas siguiendo las respuestas que ha dado ese encuestado ¿no? con media y desviación típica iguales a las respuestas que ha dado ese encuestado y lo que hace después es comparar entre encuestados esas simulaciones si ve que las diferencias son significativas luego nos lo va a reportar diciéndonos que la desviación estándar es significativa ¿no? de esa forma nosotros sabemos que para tal nivel ha habido un nivel alto de por ejemplo discordancia entre las elecciones de la gente o lo contrario podemos saber que todo el mundo está de acuerdo en que x cosa es buena o es mala ahora vamos a ver qué aplicaciones directas tiene esto ¿vale? y después bueno eso se mide la desviación entre beta para saber si las diferencias son significativas y por último la regresión logística de clases latentes la regresión logística de clases latentes identifica m grupos entre los encuestados ese m se lo tenemos que dar nosotros ¿vale? y calcula una regresión logística de clases latentes por cada por cada grupo ¿vale? básicamente realiza eso luego vamos a ver cómo nosotros podemos conocer este m bien y ahora vamos a pasar ya a cómo interpretar estos modelos en R ¿vale? y vamos bien de tiempo vamos tenemos una hora para para el análisis seguir la interpretación ¿vale? así que si queréis hacer preguntas o algo en el momento o me podéis interrumpir después mientras la siguiente parte ¿vale? pues sigo entonces mirad lo bueno yo siempre doy los siguientes pasos ¿vale? el primer paso es estimación del modelo segundo es calculamos las medidas de ajuste después interpretamos el modelo después calculamos la disposición a pagar y por último vemos cómo varían las probabilidades de elección según qué alternativas estemos viendo ¿no? qué nivel estemos viendo por qué alternativas bien para ello lo que tenemos aquí lo que he preparado ha sido el análisis ¿vale? análisis.r podéis todos acceder a ese archivo análisis.r vamos a abrir el archivo todos y vamos a ir haciéndolo a la vez ¿vale? sí por ejemplo lo que lo que menciona David en el chat sería sí podemos hacer lo podemos tomar como reto crear una sintaxis en R que convierta los datos de la encuesta anchos en formato ancho a formato largo y de esa forma estamos automatizando el proceso y no solo nos sirve para un experimento en concreto es que fijaos que si lo hacemos así pues nos sirve por ejemplo para cuando hagamos el piloto nos ayuda a hacerlo y después nos lo transforma automáticamente nos ayuda a analizar los resultados del piloto pero es que después lo vamos a tener que hacer otra vez y luego también nos convierte en los datos del ya definitivo entonces sería muy útil para eso y una vez que sabemos cómo hacerlo también pues ya lo podemos usar para otros experimentos de elección discreta que tengamos no es muy difícil pero hay que echarle una tardecilla haciéndolo eso sería muy útil vale pues una vez que tenemos todos abiertos este archivo R análisis.r bien pues lo que vamos a hacer es empezar con los códigos mira este código que está en la línea 5 este código lo encontré yo por internet no es mío este es setwd o sea quiero decir el resto sí este lo que está en la línea 5 lo encontré por internet y me resultó muy útil y sirve para cambiar el directorio de trabajo de la carpeta que te establece por defecto R o bueno para si lo hemos cambiado nosotros pues se habrá cambiado pero si podemos cambiar la carpeta por defecto que nos establece R a la carpeta en la que estamos trabajando en este momento que en este caso sería la carpeta donde está guardado este script el análisis.r esto es útil y sobre todo me es útil a mí que os estoy pasando estos códigos porque así no tenemos que trabajar con directorios absolutos que sería el C barra mi usuario y todo el resto sino que podemos trabajar con directorios relativos que sería pues si este archivo está en esta carpeta pues con nombrar el archivo ya me lo encuentro vale pues bien ejecutamos esta línea si queréis si sois capaces de hacerlo de otra forma y no queréis cambiar vuestro directorio de trabajo pero os recomiendo que la hagáis la línea 5 la ejecutamos y ahora vamos a importar la base de datos vale la base de datos fijaos que la tengáis en la misma carpeta la base de datos se llama esta consumers pref and vtp vale si la abrís bueno es un archivo pero R lo lee igualmente bien perdón que la tengo aquí bueno ahora lo vemos en R vale vale la tenéis que tener en la misma carpeta una vez que lo tengáis en la misma carpeta vamos a activar la librería haven que ya tiene que venir instalada en R entonces vosotros solo tenéis que escribir library haven y después con este código vamos a importar los datos en ahora lo vais a ver hacemos ves que aquí nos aparece en en el entorno de R un data frame se llama como digamos un pequeño almacén de dos dimensiones de datos que al que podemos acceder vale y se llama datos porque lo hemos puesto para que se llame datos vamos a abrirlo vale y vamos a explorarlo si le dais al botón aquí nos aparece una vista de de este de esta base de datos fijaos que tenemos el identificador de las personas fijaos perdonadme tenemos también el identificador de el choicet fijaos que tiene un número que empieza por 9 porque este responde al choicet 9 pero fijaos en este caso era precisamente como he explicado antes teníamos 16 choicets y los hemos dividido en dos en dos en dos encuestas ¿no? y este cuide que era el identificador único de choicet fijaos que siempre va avanzando ¿vale? que identifica los choicets solo los agrupa fijaos como solo los está agrupando de forma única y si continuáis hasta el final sigue así ¿vale? sigue avanzando de dos en dos y sigue avanzando de dos en dos porque este experimento de lección discreta solo tenía dos alternativas la 1 o la 2 ¿vale? aquí lo ve alternativa 1 o 2 ¿choice? pues bueno la variable elección en este caso el primer encuestado en el choicet número 9 ha escogido la alternativa 2 esto de verif era una verificación de si de si el encuestado había respondido a la pregunta trampa bien o no si era 1 era que sí si no era 0 este era un caso concreto de este experimento que no tiene no se tiene por pulsar en el resto pero bueno ahí está y ahora vamos a ver también cómo se hace estos ya son pro age estos son todos variables demográficas ¿vale? esto es la duración lo que tarda en responder a la encuesta esto era el interés en la materia en concreto que se le estaba preguntando en nutrición saludable y fijaos que aquí ya tenemos los atributos ¿vale? pero tenemos un problema porque los atributos no están codificados como dummies de hecho lo pone aquí ¿no? están codificados como si fueran una sola columna fijaos atributo 1 personalización 0 es igual a nivel 1 1 es igual a nivel 2 2 es igual a nivel 3 3 es igual a nivel 4 ¿vale? lo mismo con este que solo tiene dos niveles tradicional o digital y atributo 3 que son rutinas de deporte personalizadas o no que no están incluidas o están incluidas ¿vale? y por último el precio fijaos que el precio sí que está codificado como nos interesa pero el resto no ¿vale? entonces con el resto tenemos que hacer algo ahora vemos que hacemos y el resto son variables demográficas también ¿vale? bien pues vale que he cerrado esto vamos a seguir ¿no? con la línea 12 lo que hacemos es eliminar las observaciones que no cumplan con el test de verificación de hecho lo que estamos creando es un subset que mantenga solo los datos que cumplan la verificación ¿vale? eso es lo que estamos haciendo bien pues yo lo ejecuto y ya se habrán eliminado y ahora lo que hago es pues calcular el modelo logic condicional vamos a calcularlo ¿vale? para calcularlo necesitáis un paquete que se llama survival ¿vale? si no lo tenéis instalado quitáis las almohadillas que hay delante de la línea 15 y pues control intro yo lo voy a instalar de nuevo también ¿vale? ¿por qué no? y dejáis que se instale esperamos un poquito y se instalará solo muchas veces estos paquetes también instalan otras funcionalidades a veces puede tardar un poco más o menos pero bueno este contiene este paquete en concreto contiene el análisis contiene el modelo logic condicional y me va a permitir hacerlo bien yo creo que está todo ya instalado ¿no? sí bien bien pues ahora lo que hacemos es voy a comentar esto de nuevo lo que hacemos es activarlo después de instalar un paquete siempre hay que activarlo library survival hago de nuevo bien y ya lo tenemos activado y ahora en esta línea 17 lo que estamos haciendo es estimar el modelo ¿vale? prestar atención aquí un momento yo lo que estoy haciendo es guardar los resultados del modelo en clresultados ¿vale? y aquí con la función clogit estoy especificando dentro de estos paréntesis la forma que va a tener la digamos el modelo ¿no? los coeficientes fijaros que primero he puesto la variable choice lo que estamos intentando de hecho predecir es la variable de elección por lo tanto choice va aquí después ponemos este simbolito que si no sabéis cómo se pone es alt gr la derecha y cuatro y le dais espacio y sale ¿vale? y aquí después ya ponemos los niveles y de hecho deberíamos poner los niveles pero fijaos lo que tenemos aquí tenemos pone factor y entre paréntesis nos pone el el atributo que de hecho hemos dicho que no está codificado como dummy y es que haciendo esto el programa me lo va a codificar como dummy automáticamente ¿vale? si los tuviéramos codificados como dummy aquí que en realidad es como debe ser si los ponemos tal cual y funcionan también y ahora os voy a demostrar que eso es así y nos va a dar el mismo resultado exactamente para que no os preocupéis pero bueno si no los tenéis esto puede ser un atajo ¿vale? pues fijaos factor entre paréntesis pairs form root y el precio tal cual porque el precio sí que lo necesitamos aquí le sumamos strata y con esto strata entre paréntesis y lo que tenemos que poner es cuide que cuide es el identificador único de choices por eso os estaba incidiendo tanto en esto ¿vale? este que siempre va avanzando pues ese es ese es el que le tenemos que poner ahí ¿vale? y después le ponemos una coma en data le ponemos los datos que son estos se llaman datos y el method es exacto ¿no? hay diferentes métodos de cálculo vamos a ver el que viene por defecto que es exacto bien pues pues vamos le damos a control intro y ¿vale? ya está ya se ha calculado ¿y dónde están los resultados? ¿vale? pues para ver los resultados bien podéis ver venir aquí en clresultados y darle y os va a salir esto y esto es un lío o podéis escribir summary y clresultados y ahí los tenemos ¿vale? bien pues ahí tenemos estos resultados voy a ampliar esto un poco ¿vale? fijaos aquí tenemos los coeficientes ya del modelo de hecho no sé si os suenan pero son los coeficientes que os he puesto primero de ejemplo cuando estaba en la introducción bueno aquí el exponencial de los coeficientes por si nos hace faltar algo pero bueno nos vamos a centrar sobre todo en esto antes de pasar a la presentación y hacer la interpretación que las tengo aquí en la presentación lo que quiero es calcular las medidas de ajuste os lo enseño aquí cómo lo he hecho ¿vale? bueno no sé ahora me paro en esto ¿vale? y lo digo que lo debería de haber dicho antes las medidas de ajuste bueno vamos a poner normalmente se reporta logaritmo de verosimilitud y el pseudo R cuadrado de McFadden ¿qué es el pseudo R cuadrado de McFadden? pues es esto simplemente uno menos el logaritmo de verosimilitud del modelo completo de CECIR de este modelo de hecho es no sé si lo pone por aquí no sé si lo pone no lo pone bueno ahora lo enseño donde está partido del logaritmo de verosimilitud del modelo nulo ¿no? del modelo que solo tiene el 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 origen ¿vale? bien pues yo he puesto esta formulita aquí simplemente para que se calcule automáticamente y se nos guarde como pseudo R cuadrado aquí lo tenéis 0.1794 y ahora os haré un comentario sobre eso pero antes antes de pasar a la interpretación disculpad que no os he descrito de qué experimento de lección discreta era esta base de datos ¿vale? es una base de datos de uno de los ejemplos que os he puesto antes de nutrición personalizada se le hacía a las personas escoger entre diferentes sistemas de de dietas personalizadas ¿no? a ver cuál preferían y teníamos cuatro atributos con cuatro dos dos y cuatro niveles dos alternativas por choices sin alternativa nula y dieciséis choices en total después vamos a analizar uno con alternativa nula dieciséis choices en total ¿vale? pues ahí lo tenéis tenemos nivel de personalización forma de provisión como programa de ejercicio físico sí o no y el precio ¿vale? facilito bien pues vamos a interpretar el modelo fijaos que he añadido lo voy a poner esto en grande he añadido aquí las las medidas de ajuste ¿vale? y lo he puesto esto bonito también fijaos lo que siempre os mencionaba pese a que en este fijaos en que en los atributos por ejemplo tenemos uno dos cero y tres que también lo veremos por aquí que son cuatro niveles en total automáticamente r sabe lo que tiene que hacer y me ha omitido una de las clases pese a que ha convertido esto a dummy me ha omitido el primer nivel y es que para este análisis necesitamos siempre omitir el primer nivel ahora ahora vamos a ver también como lo hago lo explícito yo aquí de otra forma pero fijaos que los experimentos de elección discreta el nivel uno de ese atributo en realidad el nivel que nosotros queramos pero el nivel uno está omitido y que esté omitido significa que está restringido a cero entonces los que eficientes se interpretan como la utilidad que obtiene el encuestado eso ya lo hemos dicho y hemos dicho por qué era así esa utilidad tiene que ser entendida relativamente al nivel omitido de cada atributo es decir con respecto al nivel uno de personalización fijaos aquí que el nivel uno de personalización es cero lo podía haber puesto pero no lo he puesto pero es cero ¿vale? el nivel de personalización dos otorga al usuario 0,3 puntos de utilidad ¿vale? 0,3100 y esta utilidad es significativamente diferente de cero por lo tanto es una utilidad significativa ¿no? me reporta se podría decir que el nivel dos es distinto al uno el encuestado prefiere más el dos que el uno ¿vale? eso es lo que lo que podríamos decir de ahí ¿vale? ¿qué otra conclusión podríamos sacar? pues fijaos que aquí no tener rutina personalizada ha sido codificado como cero mientras que tener rutina personalizada bueno está puesto aquí con su coeficiente ¿no? fijaos que tener rutina personalizada es incluso más importante que el nivel de personalización dos ¿vale? que tener rutina de deporte personalizada personalizada perdón es más importante que el nivel dos pero menos importante sin embargo que el nivel tres de personalización respecto al uno ¿vale? este es el tipo de análisis que estamos haciendo no sé si me si me seguí ¿alguna pregunta con respecto a esto? sí perdona si quisiéramos saber o sea ¿el intercepto recogería de alguna manera algún nivel de utilidad ya del nivel uno o de los niveles de referencia ¿cuál es el nivel de utilidad la utilidad del nivel uno de personalización por ejemplo? o sea dice esta porque vale buena pregunta sí, sí y después y una cosa más técnica en cuanto al análisis al cómo se llama a cómo ejecutamos el conditional logic este sí de si se trata ¿por qué es la 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 cuide en este caso el identificador de la pregunta y el individuo no juega ningún papel claro precisamente te voy a responder primero esa segunda precisamente es por la naturaleza del conditional del logic condicional es lo que hemos mencionado antes el logic condicional es un modelo que no contempla las diferencias entre individuos y no las puede solo tiene en cuenta datos emparejados o emparejados por choices el individuo no le importa nada por eso estamos solamente definiendo que hay un montón de preguntas sin importar cuál es el individuo ahora vamos a hacer el modelo mixed logic el el logic mixto en el que sí que van se va a usar ese PID para algo pero ese es el precisamente el motivo por el cual usamos ese ese identificador único y con respecto a lo primero que has comentado es una buena pregunta y es que claro puedes puedes pensar aquí decir bueno es que el nivel uno de personalización era era un nivel ¿no? era una funcionalidad ¿qué utilidad le reporta el individuo eso? bueno aquí lo único que pasa es que nosotros estamos entendiendo la utilidad como algo relativo ¿no? de hecho es el único tipo de análisis que podemos hacer relativo a que en este caso en este experimento de la edición discreta aquí en el nivel uno habíamos definido nivel sin personalización ¿no? que no hubiera personalización de ningún tipo que fuesen solo unas recomendaciones nutricionales pero sin que estuviera omitido por lo tanto con este nivel dos que sí que de diferencia con el uno tiene que sí que entra en juego la personalización lo que estamos viendo es cuál es la utilidad que le reporta al individuo precisamente esa personalización no el que den recomendaciones nutricionales que era solo lo del nivel uno genéricas sino que entre en juego la personalización por eso el nivel uno siempre hay que diseñarlo de forma en que el nivel base la diferencia entre el nivel base y el nivel que nos salga el coeficiente nos sirva para obtener alguna conclusión y lo tenemos que tener eso en mente a la hora de diseñarlo no sé si me explico lo que yo entiendo que luego bueno por lo poco que he visto yo antes de este tipo luego sí que se podrá calcular el impacto que tiene el nivel uno también en este caso o el físico de formato o sin rutinas en las rutinas sobre la elección sí 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 lo vamos a hacer ahora sí y y lo que no acabo de entender tampoco y es porque claro si aquí al final es una revisión logística condicional pero logística sobre el logaritmo de estas de la logic digamos porque o sea claro si la respuesta es un logaritmo de de una watts ¿cómo? perdón si la respuesta al final son los coeficientes son efectos sobre desmiénteme si me equivoco sobre el logaritmo de 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 lo que sería una ots en estadística bueno en epidemiología así ¿cómo por qué el logaritmo de la ots es en este caso entendido como la utilidad diferencial calculando la o sea todos los exponentes los coeficientes y y no hay que deshacer la ots digamos o sea no hay que mantener la probabilidad directamente y no el logaritmo de esa probabilidad entre uno menos la probabilidad es precisamente claro claro es una pregunta que es normal hacerse cuando estás haciendo esto porque claro dices como como que esto es la utilidad directamente esto al principio parece magia cuando lo es pero viene precisamente de esto que hemos comentado antes a ver si lo encuentro fíjate que cuando se hacía esa demostración aquí está cuando se hacía esa demostración de 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 por qué pasábamos de aquí a aquí veíamos que había encontrado precisamente McFadden había deshecho esto y había encontrado que esto era la fórmula de probabilidades logic y fíjate la casualidad de que esto que tenemos aquí es precisamente eso la utilidad es el motivo es como ese desarrollo matemático que te ha llevado a eso y al final pues bueno te das cuenta de que se puede aplicar para esto pero no no que se haya diseñado precisamente para este tipo de interpretaciones sino que da la casualidad que que sirve y si y si calculamos la el exponencial el coeficiente tendremos los los odds o el odds ratio sí aquí creo que sí sí en términos de es de comparar la probabilidad ¿no? el odds ratio es una comparación aproximada de la probabilidad de una persona escoga o escoga o escoga o escoga o escoga a nivel 2 comparado con nivel 1 sí hay que calcular la exponencial hay que calcular la exponencial eso que entiendo ¿no? sí, sí, sí ahora lo vamos a hacer en también lo vamos a calcular lo tenemos aquí para hacer el cambio de este último paso ahora a ver si lo puedo encontrar aquí este último paso la variación de las probabilidades de elección sí que vamos a usar esa exponencial para ello entonces voy a calcular primero la disposición a pagar y después calculamos eso utilizamos el esa ese cálculo la disposición a pagar ¿qué es la disposición a pagar? bueno la definición de disposición a pagar es la máxima cantidad de dinero de unidades monetarias que una persona pagaría por cierto producto o servicio esa es su definición y esto es muy curioso porque fijaos que aquí lo pongo en grande fijaos que aquí vale ¿cuál es la disposición a pagar de un encuestado de esta encuesta por las rutinas personalizadas? y yo os digo que es se calcula haciendo este coeficiente ¿vale? que es menos beta de las rutinas personalizadas este 0.8306 partido del beta del precio y es 14 ¿vale? y pero esto no sé parece parece demasiado bueno para ser cierto ¿no? parece demasiado sencillo que sea así ¿por qué es así? bueno pues así porque hay que tener en cuenta que beta precio es la utilidad que se pierde por cada euro gastado mientras que beta el de rutinas personalizadas este es la utilidad que se gana por tener esa funcionalidad el cociente entre ambas lo que está simplemente diciendo es cuántos euros compensan la utilidad que se gana para que el encuestado se quede con la misma utilidad o sea el máximo precio que se pagaría desde un punto de vista de teoría quizás económica y ese es el motivo por el cual pues bueno ahí tenemos la disposición a pagar y es tan fácil como estimarla así ¿cómo lo hago yo en R? pues en R lo hago de la siguiente forma fijaos que aquí tengo bueno yo aparte de calcular la disposición a pagar haciendo el cociente S también he hecho como un test para ver si es significativamente distinto de cero el precio que se calcula que bueno no es necesario hacerlo pero lo he puesto aquí por si alguien quería usarlo y si alguien le interesa como de aquí a aquí bueno se llega a tener los resultados que le he hecho un vistazo pero fijaos que están puto que están precisamente hechos esos cocientes que he comentado ¿vale? el cociente 1 el cociente 1 partido del 6 que es el de precio por lo tanto tenemos la disposición a pagar que también en la literatura es VTP por willingness to pay por el nivel de personalización 2 ¿vale? y aquí yo puedo después poner abrir esto y ver los resultados que me ha dado ¿no? pues 5 euros por el segundo nivel de personalización con respecto a 1 y esto es el p-valor ¿vale? es muy pequeño por lo tanto significativo por ejemplo una disposición a pagar que no es significativa os la encuentro ¿vale? esta esto que es factor form puesto en formato el 1 si el 0 era físico el 1 digital los encuestados solo están dispuestos a pagar 80 céntimos por tener el formato digital en lugar del formato físico y fijaos en el p-valor que es 0.2531 o sea que no no es significativamente diferente 0 por lo tanto no está claro que los encuestados quieran pagar nada por tener el formato digital en lugar del físico y por último la variación de las probabilidades de elección bien yo puedo hacerme esta pregunta por ejemplo ¿cómo cambiar la probabilidad lo pongo en un grande ¿cómo cambiar la probabilidad de que se elija una alternativa si un atributo pasa del nivel 1 al nivel 2? ¿vale? pues por ejemplo vamos a ver cómo cambia la probabilidad de elegir una alternativa si tu precio cambia de 20 a 10 euros ¿cómo hago esto? pues si yo sé la fórmula de la probabilidad de que se elija una alternativa cuando vale 10 con el resto todo constante y también tengo la probabilidad de que se elija la alternativa cuando vale 20 si yo calculo la diferencia precisamente con la función de probabilidad en logic el resultado es precisamente como varía ese porcentaje este lo tengo yo explicado aquí de esta forma ¿vale? pues aquí la probabilidad de que se escoja cuando vale 10 es esto ¿vale? la probabilidad de que se escoja cuando vale 20 la línea 60 es esto finalmente la probabilidad de diferencia entre las dos ¿cuánto es? la miro aquí es 0.275 pues varía un 27% ¿vale? en este caso pues si cambia de 20 a 10 hacia arriba y si cambia de 20 hacia abajo después ¿cuánto cambia la probabilidad de elegir una alternativa si pasa de tener rutinas deportivas vamos a no tenerla ¿vale? pues aquí lo mismo ¿no? calculamos la probabilidad de tener rutinas deportivas la probabilidad de no tenerla le hacemos la recta y el cálculo o sea fijaos que hay veces que la solución a la exponencial es la exponencial de la beta de no tener rutinas que es 0 es 1 ¿vale? pues ahí tenemos más simple el cálculo podéis ver en R también que es la línea de las 63 a las 66 tenéis ese cálculo hecho ¿vale? y era a ver si lo encuentro porque era esto creo ¿no? 0.393 sí aquí está ¿vale? eso es el modelo logic condicional luego el modelo de parámetro aleatorio ¿vale? el el modelo logic mixto si hemos dicho que el modelo logic condicional no tenía en cuenta las diferencias entre preferencias de los consumidores el modelo logic mixto sí que va a tener en cuenta esas preferencias a la hora de reportarme un p-valor de la desviación estándar que me va a decir si los encuestados hay mucho consenso al querer esa alternativa ese nivel o no ¿vale? ahora lo vemos esto aplicado bien vamos a estimar el modelo y para estimar este modelo necesitamos lo siguiente necesitamos primero fijaos que aquí teníamos los atributos codificados de una forma que yo dije que no era la forma en la que lo deberíamos haber hecho en realidad sino que queríamos una codificación como dummies bien pues yo en este caso sí que este modelo sí que no es capaz de usar esto de factor ¿vale? por lo tanto yo sí que voy a crear las dummies ¿vale? con este código las creáis y si le echáis un vistazo a la base de datos de nuevo aquí al fondo fijaos que tenéis las dummies creadas ya ¿vale? 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 de hecho solo nos va a hacer falta la 2, la 3, la 4 la 2 y la 2 porque ya sabemos que el 1 esto nunca se especifica en el modelo antes os he comentado que os iba a demostrar que los resultados iban a ser iguales le pusiéramos lo de factor o no ¿no? vamos a hacerlo ahora ¿vale? lo voy a sustituir yo lo he puesto aquí en el código bajo voy a ampliar esto un poco voy a sustituir esto por vale era pers a ver déjame mirar un momentito era pers 2, 3 y 4 ¿vale? 2 y ahora tenía que poner más pers 3 más pers 4 tenía que añadirle también el nivel 2 del formato de provisión creo recordar form 2 el 1 está omitido no lo pongo y por último el nivel número 2 de las rutinas deportivas ¿no? vamos a ejecutarlo ¿vale? se está estimando no sé si ah, vale ya sé lo que ha pasado perdón se me ha olvidado de incluir por supuesto precio y bueno espero un poco a que se estime y debemos tener los mismos resultados ¿y el estrata? ah, sí perdón gracias que lo he borrado antes pues menos mal que lo has mencionado vale sí, claro estrata gracias era cuide creo por eso no estaba por eso no estaba funcionando sí era cuide ¿no? sí vale bien ahora ahora debería funcionar vamos a cruzar los dedos vale ya está sí gracias y pongo Summary y CL Resultados ¿vale? que aunque sea el mismo nombre que antes yo ya he variado ese bien y tenemos como os dije el mismo resultado ¿vale? recordad 031 020 030 130 es el mismo ¿vale? resultado de antes bien vamos a seguir con nuestro modelo Logic Condicional perdón Logic Mixto vale estamos en que queremos calcular el modelo que sí que tiene en cuenta la heterogeneidad ¿no? aquí os voy a pedir en concreto que utilicéis esta versión del paquete Mlogit esta versión que viene aquí ¿vale? si ponéis Install Packages y ponéis directamente Mlogit os vais a traer una versión reciente que tiene conflictos con el cálculo del modelo de clases latentes así que os pido que uséis este ¿vale? vale pues le dais y y ya está ahí esperáis a que se a que se instale tardar un poquillo y ya está instalado y ahora lo que vamos a hacer es vamos a activar la librería como siempre activamos la librería ya está activada y con la función Mlogit Data vamos a guardar en datos LX un formateo para los datos ¿vale? el modelo Logit Mixto sí que necesita que nosotros a priori formateemos la base de datos de una forma en concreto para que luego lo pueda entender no es como el Zlogit que hemos usado antes que lo hace automáticamente dentro de la función aquí hay que hacerlo fuera ¿vale? fijaos yo con Mlogit Data le digo dónde están los datos le digo el formato que tiene que es largo le digo cómo se llama la variable alternativa que da la casualidad que también se llama Alt le digo cómo se llama el identificador único de Choices que se llama QD y aquí sí que le decimos dónde está la variable que indica al identificador del encuestado ¿vale? ahí sí que la tiene en cuenta porque luego la va a usar y finalmente vamos a estimar el modelo en la línea vale ejecutamos esto y vamos a estimar el modelo en la línea 86 en la línea 86 con la función Mlogit fijaos que tengo una especificación similar a la que hemos hecho antes ¿no? Choice el simbolito raro y pers2 3 4 form2 root2 y price ahora aquí tenemos que añadir este símbolo ¿vale? que me separa una parte de la otra de la especificación ¿vale? este símbolo es con alge r1 y ponéis un 0 ¿vale? porque si ponéis un 1 os van a salir os van a salir vamos a ver el nombre intercept van a salir constantes y nosotros vamos a hacer el análisis sin constantes ¿vale? aquí en data le decís datos recordad que aquí hay una coma le decimos los datos como se llaman en este caso ya no le ponemos datos que sería esto sino que le ponemos lo que acabamos de crearnos esos datos formateados y atención porque aquí en rpar fijaos que curioso que yo antes os mencionaba que el modelo login mixto utilizaba pues una simulación basada en una distribución normal fijaos que aquí lo que me pide es un vector los vectores siempre son c y un perdón que se ha ido los vectores siempre son c y un paréntesis aquí lo que me pide es un vector en el que cada variable del modelo cada nivel de los atributos esté igualado a la distribución con la que queremos que se distribuya en este caso la n hace referencia a una distribución normal aunque también hay otra ¿vale? podéis ver podéis ver las instrucciones del modelo creo que con dos interrogaciones y Mlogic o con help y entre paréntesis Mlogic ¿vale? aquí os aparecen unas instrucciones para que busquéis si algún no lo sé qué aplicaciones tiene pero por si queréis usar otra distribución pero ya os digo el modelo login mixto está basado en la normal ¿vale? y con R10 le decimos con R100 decimos cuántas simulaciones necesitamos no vamos a hacer las simulaciones de tipo Halton y con panel decimos si los datos son de panel ¿vale? pues ya está lo ejecutamos ¿vale? si tenemos unos datos muchos datos y nuestro modelo tiene muchos parámetros esto puede tardar mucho tiempo en estimarse ¿vale? sobre todo si usamos un ordenador con un procesador que sea un poco antiguo pero pero bueno cerráis el resto de tareas y lo dejáis ejecutando cuando vayáis a hacer eso y puede tardar esta no va a tardar mucho creo debería estar terminando ya ¿vale? pero bueno esperamos un poquito cuando nos salga este simbolito ya significa que se ha calculado vale y ya lo tenemos ya está estimado y con summary resultados LX sí que vamos a ver los resultados del modelo y ya de paso de la misma forma que antes yo calculo el pseudo R cuadrado vale pues fijaos aquí tenemos los resultados iguales que son los resultados que son iguales al modelo lógico-condicional son similares están si os fijáis relativamente un poco diferentes los coeficientes pero estos de aquí son resultados que se interpretan de la misma forma que el lógico-condicional y abajo tenemos ya esta desviación estándar esto que nos dice si hay heterogeneidad significativa o no vamos a ver aquí en estimación y lo y lo interpretamos voy a voy a acercar un poco porque nos queda ya mucho tiempo pero bueno nos da tiempo perfectamente a esto pues bueno esta primera parte que veis aquí es exactamente igual que el condicional que el lógico-condicional se interpreta de la misma forma tiene la misma interpretación con cuál de los dos nos quedamos con el que tenga mayor pseudo de recuadrado eso significa que se ajusta mejor no sé si lo he mencionado antes creo que no lo he mencionado pero McFaden en uno de sus libros en uno de sus artículos dice que un ajuste de entre 0,20 y 0,40 significa un muy buen ajuste en este caso estamos entre 0,20 y 0,40 así que muy bien bien esta parte tiene la misma interpretación que antes por lo tanto no lo voy a repetir fijaos que hasta se repite esta variable al no ser significativa en formato digital esta segunda parte sí que tiene un poco más de interés que nos dice la desviación estándar media de los parámetros de digamos de la desviación estándar que hay entre preferencias de los individuos y fijaos que hay un p-valor también bien pues este p-valor precisamente lo que me dice es que si es menor a 0,05 o bueno depende de donde queramos poner nosotros el límite pero si es muy pequeño nos indica que la heterogeneidad es significativa ¿qué significa eso? significa pues que hay muchas discrepancias de los encuestados al elegir eso que unos sí lo han elegido mucho y otros nada eso es precisamente lo que nos indica yo os quería bueno luego os voy a mostrar un ejemplo con respecto a esto qué tipo de interpretaciones tiene también así nos da tiempo pero si no en la presentación que os he dado seguís hacia abajo y hay otro ejemplo ¿vale? y bueno la disposición a pagar y la variación de probabilidad de selección se realiza de la misma forma que el modelo logic condicional con esta parte ¿vale? con esta parte de arriba la misma forma cociente entre coeficientes y bueno variación de probabilidad de selección calculando los exponenciales de los coeficientes también y por último el modelo de clases latentes ¿vale? el modelo de clases latentes que era lo lo último que quería ver ya el modelo de clases latentes lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar este paquete que se llama gmnl que tenemos en la línea 93 ¿vale? lo lo instaláis y lo activamos y vamos a codificar vamos a formatear los datos de la misma forma que hemos hecho antes para el logic mixto de hecho de la mismísima forma porque exactamente está en la misma línea que aquí lo que pasa es que bueno lo he puesto otra vez bien y ahora el modelo de clases latentes lo que nos va a hacer va a ser va a calcular un logic condicional para tantas clases como le digamos agrupando los individuos según su respuesta en esas clases o sea que nos va a agrupar a los individuos según sus preferencias y nos va a decir qué grupos de población o de pacientes o de lo que sea existen y después además podemos controlar por sus características poblacionales ¿no? que también es muy interesante lo que pasa es que el modelo logic condicional no me dice este algoritmo digamos que en ningún momento me indica cuántas clases tengo que usar sino que las clases son una cosa que especifico yo entonces ¿cuántas clases uso? pues no lo sé de primeras no lo sé yo aquí lo que he hecho ha sido crear un loop ¿vale? esto en status sí que hay una cosa que lo automatiza pero aquí no lo encontré y tuve que crear este loop que hiciese esto que lo que hace que lo que hace es bueno es un bucle un bucle wild que lo que hace es calcular el modelo de clases latentes con que va primero calcula el de dos clases después el de tres clases el de cuatro clases el de cinco clases y después no devuelve una tablita en la que te da el número de clases latentes que tiene el modelo el logaritmo de verosimilitud que lo veis aquí el a y c y el b y c ¿vale? los criterios de información de baesiano y y y bueno simplemente aquí lo que hacemos es pues esto ¿vale? si el modelo es muy grande lo que hacemos es reducir esto porque bueno más de cinco clases quizá no tenga sentido ¿no? porque entonces vamos a empezar a tener sobreajuste pero yo para que no tarde tantísimo lo voy a poner con cinco clases ¿vale? vamos a ver cómo la estima tenéis que ejecutar sobre el código que está después de estas dos almohadillas ¿vale? y hasta este lado bien pues ¿qué es lo que ha pasado? que he hecho mal a ver he hecho mal algo he hecho mal y me dice error en que me ah vale, vale, vale sí, no había ejecutado esta línea bien no había ejecutado esa línea bien ejecuto el bucle de nuevo vale y lo dejamos ahí bien y nos ha estimado los modelos en vez de cinco seis porque siempre no es menor igual es menor vale estimarlo con seis de nuevo y fijaos aquí tengo mi tablita ¿no? con las clases latentes dos, tres, cuatro y cinco y su logaritmo de verosimilitud A y C y B y C ¿con cuál me quedo? pues bueno hay veces que la respuesta no es clara y otras veces la respuesta es muy clara en principio tengo que escoger aquel que tenga los tres valores más bajos si no pues bueno en este caso por ejemplo el logaritmo de verosimilitud casi siempre baja por lo tanto me fijo más en A y C y B y C ¿no? fijaos que aquí A y C y B y C son más bajos para el de cuatro clases ¿no? creo que sí sí y yo me voy a quedar con el de cuatro clases latentes ¿vale? y una vez que ya sé que quiero cuatro clases latentes vuelvo a calcular el modelo de clases latentes ¿cómo lo hago? pues con la fórmula GMNL hago una especificación similar a la que hago siempre aquí tengo que añadir más pasos intermedios todo esto igual a cero si alguien quiere ver lo que es que por aquí pongo el enlace de la documentación a este paquete porque lo puede mirar pero vaya el que vamos a usar es esto aquí ponemos uno más algunas variables poblacionales que nos interesen incluir en el análisis y ver cómo esas variables poblacionales te hacen más propenso a participar en una clase o en otra ¿vale? esto debería seguir aquí detrás ¿vale? pero yo lo pongo aquí debajo para que sea un poco más claro data pues son los datos que hemos formateado antes modelo lc hace referencia a latent classes que hay con este GMNL también se pueden calcular otros modelos pero bueno yo lo uso para esto solo con q decimos el número de clases decimos que panel y método bueno a este método ¿vale? pues lo que hago aquí simplemente ejecutar esta línea ya se ha estimado y el sumario el resumen de los resultados me da lo siguiente ¿vale? fijaos en cuántos coeficientes tenemos y es que tenemos un coeficiente de cada nivel por cada clase ¿vale? entonces si son cuatro clases el número de coeficientes se han tenido que multiplicar por cuatro y además tenemos estos otros coeficientes ¿vale? que son la utilidad de la que parte cada clase que puede tener diferentes interpretaciones según el artículo que estemos haciendo y aquí tenemos las variables poblacionales por las que podemos controlar ¿no? pues educación en la clase 2 ¿vale? con esto lo que he hecho ha sido lo siguiente y este modelo siempre lo presento así ¿vale? pongo aquí los coeficientes pongo cuatro columnas pues aquí los coeficientes de cada clase ¿vale? y aquí estas dos estrellitas que hacen referencia al p valor ¿no? bien medidas de ajuste también tenéis en el en el código de R cómo cómo hacerla la interpretación de esto es igual que la que hemos hecho para el lógico condicional ¿qué es lo que tenemos aquí? en esta probabilidad en esta constante pues tenemos la utilidad de la que parte cada clase ¿vale? fijaos por ejemplo en que esta clase parte de mucha utilidad y esta clase parte de más utilidad todavía fijaos qué coeficientes tan grandes tienen aquí en comparación con con esto con esta clase segunda ¿vale? que fijaos que tiene parece que tiene coeficientes muy grandes pero es que no son significativos ¿sabes? ¿vale? entonces lo que hacemos es ignorar estos coeficientes completamente porque no 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 hacen no no sirven si calculamos este modelo de clases latentes en STATA los resultados son diferentes porque el modelo el método de estimación que utiliza es diferente entonces bueno pero los resultados sin embargo pese a que los coeficientes son diferentes deben de ser equivalentes y se deben poder extraer las mismas conclusiones ¿vale? y por supuesto las clases no van a aparecer en el mismo orden a lo mejor lo que es aquí la clase 2 allí te aparece siendo la clase 1 etcétera y bueno aquí podemos buscar algunos patrones con respecto a esto esto es lo que os estaba mencionando antes que por ejemplo pues estas aquellas clases que parten de menor utilidad puede ser un síntoma de que están menos interesadas hacia el 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 producto en concreto que se le está ofreciendo la medicación o lo que sea que en este caso sería el sistema de nutrición personalizada y por último aquí las covariables ¿no? que controlan la probabilidad de pertenecer a un grupo según las características demográficas pues fijaos siempre tenemos una clase de referencia que en este caso es la clase 1 R siempre lo hace así y aquí aquellos números que son positivos o negativos y son significativamente positivos o negativos pues nos indican por ejemplo pues que podemos ver aquí ¿no? lo tengo por aquí apuntado por ejemplo las personas con menos enfermedades crónicas tienen más probabilidades de pertenecer a la clase 2 fijaos y esto coincide con que la clase 2 está compuesta por personas que tienen poco interés hacia nutrición personalizada además esta clase también está compuesta por personas más deportistas fijaos y esto puede pues darnos podemos con esto crear una hipótesis de por qué sus respuestas han sido y bueno ya está aquí pues tenéis algunos ejemplos más creo de 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 esto de ah sí se me olvida perdón ¿qué porcentaje de población hay en cada clase? vale ejecutáis el siguiente código y ahí lo tenéis ¿vale? 17% en la primera clase 4% en la segunda 35% en la tercera 42% en la cuarta ¿vale? y y ya está lo que lo que sigue en las presentaciones es el cálculo de la disposición a pagar aquí bueno que es exactamente lo mismo la variación de las probabilidades de elección que es exactamente lo mismo y aquí tenéis ya en las presentaciones otro ejemplo que son y 24 y no nos da tiempo pero este ejemplo es interesante porque se incluye una variable nula una alternativa nula que la interpretación es ya os digo que es igual pero se incluye un coeficiente por la alternativa nula y ya está ¿vale? aquí veis que es un experimento muy grande que tiene otros resultados podéis ver vosotros mismos los resultados del experimento o siguiendo la presentación o oyendo aquí a análisis 2R y aquí tenéis pues como se hace todo todo lo que pone en la presentación y ya está por mi parte eso es todo lo que tenía lo que tenía preparado si tenéis alguna pregunta o lo que queráis algún comentario yo sé que esto hay que pararse a a verlo y analizar bien el código a estudiarlo pero pero bueno espero que os haya sido útil de alguna forma este curso y no sé para cualquier pregunta o para lo que queráis pues ahora mismo o si no en otro momento por correo me tenéis me tenéis disponible si no hay más preguntas creo que ya estamos estamos acercándola ahora pues simplemente yo quiero intervenir y dar las gracias a vosotros por asistir y vuestros preguntas y participación y espero que ti tengáis alguna pregunta o duda pues estamos aquí para ayudar y sobre todo a Daniel por un gran esforzo muy muy claro muy didactico con justo al tiempo y con un gran contenido que podemos evitar muchas gracias descansando y no sé si se puede hacer una plaza por zoom no hace falta no hace falta no hace falta no sé si podéis abrir las abrir las los micrófonos y hacemos una pequeña no 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 yo voy a intentar ver si gracias gracias pues no sé si me queda alguna cosa más o de o de o de o de no yo exacto yo unirme a las felicitaciones a Daniel yo creo que nos han dejado sobre todo al final la última parte que ha sido como más rápida con con muchas inquietudes estudiando sobre el tema y tengo una pequeña duda solamente para terminar veo que cuando quiero incorporar características de los individuos tipo edad ingreso de los que tú comentas parece que el modelo que tú propones es el de clase latente en los otros dos modelos no es posible también es posible haciéndolo con interacciones multiplicando los coeficientes por las por las interacciones o sea multiplicando el coeficiente por ejemplo por la variable que indica por ejemplo el género si quiero saber eso o la renta también es también es posible placer sí 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 se puede totalmente vale 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 pues nada felicitarte muchas gracias y a todos los asistentes agradecerles que estén aquí y les esperamos mañana también a la misma hora a las cuatro mañana con la segunda parte del taller tenemos una encuesta de digamos a los a los alumnos una encuesta de satisfacción sí en cualquier caso la secretaría pasaría la encuesta que va a pasar la encuesta a todos ok y vamos a pasar el link en algún en una semana o dos Oriol va a pasar el link no el grabación también creo que les envidia certificados perfecto vale pues un abrazo fuerte a todos y nos vemos mañana mañana pronto nos vemos mañana muchas gracias adiós un abrazo vale pues son las cuatro y vamos a ser muy estrictos con el horario porque tenemos un programa muy intenso esta tarde y para que no de tiempo de hacer de hacer todo en tiempo y forma pues nada en primer lugar dar la bienvenida a todos a este segundo día del séptimo taller de investigación en evaluación económica ayer tuvimos la primera sesión el primer día que fue una sesión formativa lo que hemos denominado formación Econae donde Daniel Pérez Troncoso pues nos mostró las ideas principales y algunas aplicaciones prácticas de los experimentos de elección discreta en evaluación económica y la verdad que fue un curso muy bien organizado estuvo muy bien y hoy tenemos el segundo día donde vamos a dedicarlo a la presentación de trabajos de investigación en curso en evaluación económica presentación y comentario antes de comenzar con las presentaciones solamente quería comentar que este séptimo taller lo organiza el grupo de interés Econae en colaboración con el capítulo español de eSport este es el tercer taller consecutivo donde contamos con la colaboración del capítulo español de eSport en este caso agradecer a Álvaro Hidalgo y Carlos Martín que han formado parte de la mesa del comité organizador de este taller y aprovecho también para darle el paso a Álvaro si nos quiere comentar algo pues nada muchísimas gracias Miguel Ángel y a David por contar con el capítulo español del eSport en la organización del taller como siempre es un placer colaborar con AES y bueno simplemente para los que estéis interesados en las actividades que hacemos desde el capítulo español del eSport lo podéis consultar en nuestra web vamos a lanzar ahora lo que llamamos los miércoles del capítulo español del eSport con cuatro cursos de formación y en breve tendremos ya también la jornada del pos-eSport que es la jornada que hacemos todos los años en donde planteamos lo que se ha presentado en el último congreso europeo de eSport en el año pasado pues sin más agradecer a AES a Miguel Ángel y a David que hayan contado con Carlos y conmigo para la organización del taller muchas gracias nada gracias a ti para nosotros es muy importante que el grupo de interés de Econaes sirva como punto de encuentro de todos los profesionales que trabajamos en diferentes ámbitos de elaboración económica y la colaboración con otras instituciones para nosotros es fundamental y estamos absolutamente abiertos a que se pongan en contacto con nosotros a través de la web de Econaes dentro de la página web de AES y para proponernos actividades e intentar ampliar un poco las actividades del grupo y sin más pues ya paso les comento brevemente cuál va a ser el guión de las presentaciones de hoy tenemos seis presentaciones tenemos vamos a ser muy estrictos con el tiempo tenemos 30 minutos para cada una de las presentaciones que se organizarán de la siguiente forma cada uno de los autores tendrá entre 10 12 minutos para hacer sus presentaciones cuando lleguen 10 minutos yo me tendrán que disculpar pero los interrumpiré y les comentaré que llevan 10 minutos para que sepan que les queda tiempo para conclusiones y a continuación los comentaristas pues dedicarán entre 8 y 10 minutos a hacer sus comentarios y valoración del trabajo y propuestas de mejora para dejar un margen de 10 minutos finales de debate abierto a todos los participantes y sin más tenemos un descanso que hay programado a las 5 y 45 de 10 minutos entre los primeros tres trabajos y los siguientes tres trabajos y por mí esto es todo y nada comenzamos con lo importante que es la presentación de los trabajos y en este caso el primer trabajo que se va a presentar lo va a presentar Juan Carlos Rejón Parrilla del área de evaluación de la Fundación Pública de la Fundación Pública de la Universidad de Progreso y Salud y el trabajo lleva por título How Innovation Can Be Defined in the Living and Work in Health Technology Assessment ¿Hay algún micro por ahí? Paso a cerrar Vale, pues cuando quieras Juan Carlos Perfecto muchas gracias Miguel Ángel ¿Veis la pantalla ¿verdad? Sí, perfecto Perfecto Pues nada como dice Miguel Ángel soy Juan Carlos Rejón soy investigador senior en AESA y os voy a presentar un trabajo que trata sobre innovación y cómo puede ser evaluada premial y definida sobre todo en el contexto de evaluación de la Universidad de la Universidad Antes de empezar a meterme en materia más que un agradecimiento pues corresponde un reconocimiento a los dos coautores de este trabajo uno de ellos es David Epstein que lo está viviendo en pantalla y otro es Jaime Spinn no creo que necesiten mucha presentación así que ahí lo dejo y también merece la pena mencionar que la financiación de este trabajo viene de un proyecto que se llama coste efectividad de productos médicos de terapias avanzadas y ha sido financiada por el Ministerio de Innovación y Ciencias la estructura de la presentación va a ser muy sencilla voy a seguir la estructura del paper y después como ha dicho Miguel Ángel dejaré 10 minutos para feedback de Jorge Mestre que comenta este paper y 10 minutos de debate como introducción me gustaría mencionar que bueno que estamos hablando de un contexto tremendamente competitivo como media se invierte en alrededor de 1,5 millones de dólares americanos para desarrollar una molécula que alcance el mercado con lo cual hay una presión enorme para que la evaluación de todo tipo de tecnologías sanitarias sea lo más transparente posible basada en los métodos lo más robustos posibles y bueno por eso creemos que era justificado hacer un trabajo para intentar aclarar un poco cómo se define cómo se evalúa y cómo se premia la innovación en el ámbito de la evaluación de la tecnología sanitaria en el contexto de lo que ya se ha publicado creemos que lo que podemos aportar es que bueno hemos visto que hay papers que hablan de la innovación en sanidad desde un punto de vista organizativo también desde un punto de vista pues enfocado puramente en las medicinas o en dispositivos médicos sin embargo no hemos visto que hubiese un paper que lo abordase desde un punto de vista un poco más holístico sin especificar digamos ninguno de esos tres tipos de tecnologías sanitarias en concreto sino cualquiera de ellas además de los diagnósticos y también teniendo en cuenta cómo se puede incorporar el concepto en la práctica de la evaluación de la tecnología sanitaria lo que hemos hecho ha sido básicamente una revisión de la literatura sistemática utilizando una técnica de snowballing que es muy sencilla se seleccionan en base a una serie de criterios un grupo reducido de artículos y luego se hace el backwater y el forward snowballing que básicamente es revisar la lista de referencias de los artículos y también revisar los artículos que luego citan a esos artículos que llamamos seminar papers no hemos impuesto limitaciones temporales y nos hemos limitado a artículos en inglés o español y los criterios de inclusión y exclusión bueno básicamente hemos incluido artículos que tratan del concepto de innovación en cualquier fase de la evaluación de tecnologías sanitarias ya sea para informar de financiación o reembolso para fijación de precio o de adopción de tecnologías y también como decía antes nos enfocamos en medicamentos dispositivos médicos o apartados de diagnóstico hemos excluido artículos que utilizan el término innovación para referirse básicamente a beneficio terapéutico o conceptos similares que no aporten nada nuevo sobre los cuatro seminar papers que hemos cogido que se enfoquen en conceptos organizativos de la innovación que no son realmente relevantes para la evaluación de tecnologías sanitarias que sean editoriales o que se enfoquen en conceptos regulatorios en aspectos regulatorios de la innovación como o exclusivamente en eficacia seguridad y calidad finalmente hemos también aplicado una serie de criterios que definen Diabí y OER que para un poco dar las características de un criterio para que sea útil para informar el apoyo a la toma de decisiones el primero de ellos Value Relevance que quiere decir simplemente que el criterio tenga importancia para el decisión que sea comprensible o sea que haya una definición clara y se entienda uniformemente por todos los jugadores implicados que sea medible que no sea redundante que sea independiente estas dos últimas se diferencian básicamente en que bueno eficacia clínica o valor terapéutico pues son independientes si es eficacia clínica o años de vida ganada y también que sean comprensivos o sea quiere decir que se cubran una gama de criterios pues que cubran básicamente todo lo importante para el decisión también explicamos un poco cómo se incorpora la innovación en varios sistemas de evaluación de tecnologías sanitarias y utilizamos a España como ejemplo para explicar un poco cómo creemos nosotros que se puede incorporar el concepto de la innovación en un sistema concreto aquí no me voy a parar a explicar en detalle qué item o qué aspecto de la innovación ha sido incorporado por qué paper pero hemos utilizado estos cinco papers para tomar atributos que pueden atribuirse a la innovación y definir un concepto lo más amplio posible el primero beneficio terapéutico no necesita aplicación breakthrough status como sabéis hay algunas agencias que aplican este concepto para definir tecnologías sanitarias que suponen un salto cualitativo dentro de un de un área terapéutica comparado pues con innovaciones que son más de grado un poquitín step change le llaman a veces la ability of existing intervention que haya intervenciones ya en ese área terapéutica o que haya una necesidad no cubierta que la intervención se asegura que la fortaleza de la evidencia clínica en la curva de aprendizaje que tiene más relevancia para dispositivos médicos pero es relevante para todo tipo de tecnología que básicamente el tiempo ese que tardan los clínicos en aprender a utilizar y aplicar esa tecnología la utilidad y la conveniencia para los pacientes y los cuidadores el modo de administración el coste o el impacto presupuestario para el sistema sanitario y también el impacto en otros costes que no son atribuibles del sistema sanitario y también los beneficios en productividad el nivel de novedad de la tecnología el spillover effects que se puede definir un poco como el impacto que tiene esa tecnología en innovaciones futuras y el real option value que básicamente es que si por ejemplo una tecnología le aporta seis años de vida adicionales a un paciente pues el beneficio potencial del que se puede beneficiar ese paciente si aparece una nueva tecnología que no existía antes y que puede ser aplicable a su indicación Inglaterra es uno de los ejemplos que queremos utilizar de un sistema sanitario que tiene en cuenta el grado de innovación de manera independiente a otros criterios que ya se tienen en cuenta en ese sistema de HTA para que una tecnología en Inglaterra se considere innovadora tiene que cumplir estas tres condiciones que presente características innovadoras o que sea de una naturaleza innovadora que tenga beneficios para el paciente sustanciales y que suma un cambio importante en esa área de terapéutica y que esos beneficios sean demostrables y que no estén ya contabilizados en el ICER y precisamente es el ICER el mecanismo que utiliza la innovación si se considera que una tecnología es innovadora permiten ICER mayores a los habituales para recomendar esa tecnología Italia hay un algoritmo que define el grado de innovación de un medicamento que se basa en estas tres características nivel necesidad terapéutica en esa área terapéutica el valor terapéutico adicional del nuevo medicamento en el área terapéutica en la que se aplica y la calidad de evidencia que apoya el dosis de valor digamos de esa nueva terapia que la miden utilizando GRAY que se utiliza mucho en guías tradicionalmente pero ahora yo lo utilizo en la evaluación de tecnología sanitaria tiene un componente deliberativo que es un comité que decide que en base a estos tres criterios el grado de innovación que tiene la tecnología y si juzgan que la tecnología es altamente innovadora le aplican un fondo que llaman fondo para medicamentos innovadores que facilita en un sistema altamente fragmentado como el italiano el acceso a las regiones y a los hospitales en Francia hay una serie de características que no voy a entrar a describir en detalle pero son fundamentalmente de clínicas y de salud pública tanto para medicamentos como para dispositivos médicos y recientemente el año pasado han implementado un nuevo plan de acción para evaluar nuevos medicamentos que básicamente se apoya en la ruta de acceso acelerado el uso más extensivo de conditional reimbursement schemes y el mayor uso de datos en la práctica y en España básicamente tenemos estos seis criterios en los que se apoyan las decisiones de financiación de los medicamentos entre los cuales destaco el grado de innovación del medicamento como un criterio independiente a otros como valor terapéutico necesidades específicas de colectivo gravedad etcétera entonces en este contexto en España se premia fundamentalmente a través del precio y como nosotros aplicamos decía al principio que queríamos utilizar España como ejemplo pues el concepto de innovación amplio que hemos definido al principio y luego lo hemos puesto en frente de los criterios que se tienen en cuenta además de innovación y hemos intentado aplicar esos criterios que decíamos antes no queremos que el concepto de innovación duplique a otros de los que ya se están teniendo en cuenta y hemos hecho como un filtrado por decirlo de alguna manera y nos ha quedado un concepto de innovación que comprende step change que quiere decir que es otra manera de decir el breakthrough status convenience que ya lo hemos visto antes puede ser de pacientes o en cuidadores la fortaleza de la base de evidencia que apoya el dócil de valor de esta nueva tecnología y el impacto en imágenes futuras que hemos definido antes como spillover effects también métodos de medición hemos visto que el multicriterio de decision analysis ha sido incorporado ha sido utilizado ampliamente al menos en la literatura técnica si bien es verdad que a lo mejor algo menos por agencias de HTA y que ha incorporado en muchos casos el grado de innovación como un criterio independiente de otros más típicos como el beneficio clínico en el otro lado digamos de la balanza se ve como un método complejo a veces demasiado complejo para algunas agencias especialmente a lo mejor las más pequeñas que tienen menos recursos y en el lado positivo pues la que es un método muy robusto y muy explícito luego el checklist hemos visto que también se ha utilizado es una opción más pragmática se ha utilizado anteriormente lo recomendó Inata para evaluación de tecnologías sanitarias en general y bueno tiene el beneficio de ser un método como decimos más pragmático pero es verdad que no da un método para medir el grado de innovación extremadamente robusto ni bueno ese es el sacrificio que se hace y aunque no lo hemos nombrado explícitamente es verdad que en el NICE por ejemplo la manera de definir la innovación o de cuantificarla no de cuantificarla precisamente pero es un proceso más cualitativo basa en la discusión en la opinión de expertos y esa opción siempre está disponible para la agencia y espero haberme ajustado los diez minutos y le quería dejar algunas pistas a Jorge de cosas que me interesaría que pues escuchar su visión sobre el artículo y particularmente me parecería de una persona que tiene tanta experiencia en influir en los sistemas de toma de decisiones en policy que no queremos que sea un artículo académicamente interesante que no sé si lo será pero la ambición siempre es tener algo de influencia en el nivel policy y me gustaría pues escuchar también su opinión sobre eso y cualquier otra idea tanto del artículo en sí como cosas que os pudieran parecer tanto a Jorge como a las otras personas que estén escuchando la presentación interesantes ideas de futura investigación porque no queremos quedarnos aquí y bueno muchas gracias y eso son las cuentas muchas gracias Juan Carlos si llegaste a los diez minutos estabas en conclusiones y no te quise interrumpir pero sí perfecto vale pues el comentarista en este caso de este trabajo será Juan Carlos digo perdón Jorge Mestre o sea cuando quiera conectarse voy me veis y me escucháis sí vale voy a compartir tengo yo que dejar de compartir primero vale ahí va a ver un momento a ver compartir bueno pues antes de nada un placer gracias a a al grupo por 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 invitarme a comentar un artículo de tres andaluces ya casi se puede considerar andaluz como ya dije y vamos la verdad es que he disfrutado de leerlo y voy a disfrutarlo también de comentarlo y seguramente iré disfrutando a lo largo del tiempo de ver futuras futuras versiones del paper para que para que sea para que sea al final publicado aunque queréis ir más allá pero como siempre vamos por por partes y antes de nada empezando un mensaje muy importante para los organizadores que si alguien quiere si algún comentarista quiere que diga que sí mándale un paper que la primera referencia sea la suya el ego se le va a la nube y entonces no piensa en el trabajo que le recompe que va a tener pero bueno ya me conocéis así quería empezar con un poco de este humor pero ahora me voy a poner serio no en plan revisor 2 porque tampoco soy así pero 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 bueno y antes de eso también quiero decir un poco de contexto porque creo que es importante todo esto porque los que estamos ya llevamos años trabajando en el tema al final sí que estoy totalmente de acuerdo en el objetivo y en el racional del paper que es que hay mucho artículo mucho publicado sobre innovación que no hace más que añadir criterios y más criterios que son importantes incluido servidor que ha tenido alguna referencia pero no hay el paso de so what esto como lo utilizamos a la hora de evaluar y definir la innovación de un de un de un medicamento entonces hay como el paper explica que no y no voy a entrar al detalle hay muchos muchos artículos que se hablan de la innovación que comentan obviamente que esa parte de sus cuatro artículos cinco artículos importantes también decir que a lo mejor hace 10-15 años se hablaba de innovación y ahora se habla más del valor del medicamento innovación valor que al final que vosotros intentáis también distinguir esa diferencia semántica que es importante entre el valor el beneficio clínico versus más allá de ese valor clínico que es poco lo que creéis y por qué todo esto es importante de que si es innovador o no es innovador porque al final va a determinar muchas cosas sobre el medicamento una va a ser el precio este informe que seguro que todos conocéis de Álvaro y Neboa y demás de los de Weber que nos dice que es que es muy importante como clasificación no es no es una cuestión baladí decir si un medicamento es innovador o innovador porque al final te va a determinar el precio porque en función de esa clasificación de innovación que ahora hablaremos un poco más que es parte obviamente del objetivo del paper pero eso te determina el precio y después sabemos que los precios en los países son diferentes para los mismos medicamentos muchas razones que no vamos a entrar al detalle pero una de ellas es cómo se clasifica la innovación de estos productos y además no solo determina el precio es que además determina el acceso y hay muchísimos artículos de que no voy a entrar al detalle que bueno que en función de ese grado de innovación o de valor o como queramos llamarlo te va a determinar si ese medicamento al final en sistemas públicos si te lo reembolsa el sistema sanitario ya sea por el sistema sanitario que tengas pero te lo va a reembolsar en función o de ese valor o de ese grado de innovación y en teoría lo que esperamos es que a mayor innovación haya el precio sea más alto y que a mayor innovación haya más acceso a esos medicamentos innovadores etc eso es un poco lo que querríamos lo que pasa es que si después ves mucho la literatura al final no queda claro si hay una relación entre innovación y precio si hay una relación entre innovación y acceso a ese medicamento por lo tanto este artículo viene muy a tiempo porque bueno intenta poner un poco de orden en todo esto y efectivamente decir bueno cómo podemos usar este concepto que se ha definido de manera no muy concreta para nuestro caso por tanto el racional del paper está estupendo ahora vamos al paper cinco comentarios aparte de muchos más detalles y más de semántica y demás que eso ya sí que eso lo puedo pasar obviamente sobre los cuatro más un papers los papers estos seminales que habláis que es un poco la clave para todos los otros papers la selección de países los cuatro países una cosa que a mí me falta y que creo que puede ser mi útil esa combinación de tabla uno y tabla dos reconciliar la teoría con la práctica qué país hace qué también es verdad que estoy un poco como en otros trabajos que estoy haciendo que Jaime Spins sabe de alguno de ellos pues estamos también pensando en estos temas y un poco después criterios de vuestros criterios un poco pensar más allá de lo que habéis pensado y pensar si otros 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 necesitamos ver la visión de otros agentes a la hora de terminar qué es innovación entonces primero no me queda claro al final si esta revisión de la literatura es para hallar para identificar los papers de snowballing pero no me queda claro cómo de hecho habéis identificado esos cuatro esos cuatro más uno no queda explicado en el paper y creo que son críticos porque a la hora porque os habéis dejado algo pues no lo sé si habéis dejado algún paper porque esos cuatro no tengo claro cómo se han escogido entonces cuatro más uno sé que habéis de medicamentos devices pero no habéis de vacunas y creo que en vacunas como luego comentaré hay un elemento de innovación que me parece muy importante que no está incluido en vuestra en vuestra característica tipología y después preguntaros si la literatura gris aquí puede ser muy importante y quería saber un poco también cuando expliquéis la identificación de papers cuál es la selección de peer review grey etcétera sobre selección de países solo comentar que me hace no voy a entrar al detalle ni mucho menos pero uno de los criterios es que hay sistemas bien establecidos de evaluación de tecnologías sanitarias no voy a meterme si en España hay un sistema bien establecido de evaluación de tecnologías sanitarias o no para determinar precio y reembolso porque si no no salimos de esta aparte de eso yo creo que hay otros países que sobre todo para el tema que estáis viendo que es innovación no más allá de criterios equidad justicia rareza no este criterio de innovación yo creo que hay algunos países que sí que vale la pena mirarlos Alemania Japón pero por el hecho solo de innovación no más allá de sus sistemas sino porque es un caso muy concreto aunque decir de Estados Unidos que no entra bueno el ICE en Estados Unidos yo creo que a lo mejor también empieza a ver ver a ver si tiene algunos criterios de innovación porque al final bueno entonces tercer comentario de la tabla 1 a la tabla 2 la tabla 1 para recordar es la teoría lo que nos dicen los 5 papers de los criterios que utiliza que no utiliza la tabla 2 es estos 4 países como utilizan esos criterios o más pero me gustaría ver una tabla 3 que me diga todo el listado todo todo bajo estos a mí estos criterios estos headings que tenéis me gustan mucho estos que después hay otros criterios que tenéis en la tabla pero un poco ver en país si hay un overlap un solapamiento entre qué países usa qué criterios y ver un poco comparar países y más si podemos añadir algún país más entonces eso sí que me gustaría creo que sería interesante que un poco es lo que hacéis con España y decís pues en España nos faltan estos tics yo creo que un poco como interpreto esos 4 puntos que tenéis nos faltan tics ahí por lo tanto yo creo que se podría hacer un poquito más con esas dos tablas también para más allá de escribir queremos muchos o pocos tics al final cuando leemos un paper y vemos tablas con tics siempre pensamos al menos yo es bueno o es malo tener muchos tics o pocos tics qué implica esto cuarto comentario sobre los criterios que tenéis en vuestras tablas lo mismo obviamente ya sé que va más allá pero también pensando para las preguntas de Federvich un poco si los criterios de alguna manera hay hay que tener tienen que tener diferentes pesos también siempre pensando en innovación no más allá de estos criterios de precio y reembolso y yo una de las cosas también quiero decir es que me gusta como empezáis que los sistemas de evaluación en el fondo los más básicos o casi todos evalúan porque es lo que sabemos hacer evalúan lo que mejor se va a hacer evalúan el impacto en el paciente efecto terapéutico impacto económico en el pagador pero los sistemas de evaluación y aquí seguro que me vais a acribillar todos no son tan buenos para evaluar los efectos que van más allá de ese paciente que toma el tratamiento en vuestro paper habláis de spillover Miguel Ángel que me quedan dos minutos ¿no? en el paper habrá de externalidades de I más D que también que son pero yo aquí me refiero a externalidades del tratamiento que van más allá del paciente que toma el tratamiento es decir los antibióticos y resistencia antimicrobiana ese elemento de innovación pregunto es decir las vacunas ¿no? que el impacto de todo más ahora de la vacuna va más allá del impacto en el propio paciente que toma la vacuna ¿no? por lo tanto como y para mí eso sí que creo que es un elemento de innovación ¿no? que se podría que los sistemas tampoco están creo que no aún no están en el caso del piloto del Reino Unido sabemos que por primera vez para dos antibióticos van a tener ¿no? o algunos criterios que no se han utilizado nunca como piloto para entonces bueno vamos ahí a lo mejor se puede aprender algo también lo que también con pregunta es si un tratamiento cura todo esto con la terapia génica todos los tratamientos curativos eso eso también eso es innovación ¿no? que cure pregunta y por último visión de otros agentes bueno pues pues pacientes clínicos sí que es verdad que hablando de clínicos tienen sus por ejemplo de ESMO ¿no? los oncólogos que tienen sus propias evaluaciones que llaman beneficio clínico que es verdad que eso entraría ya en vuestras beneficio clínico que no va más allá que eso sé que está fuera de scope que lo entiendo perfectamente estoy de acuerdo pero no sé si hay algunas algunas dimensiones que pueden ser importantes para evaluar y la visión de los pacientes que creen ellos de innovación aquí también cómo mirar la literatura no sé si de alguna manera revisar la literatura gris que decía de asociación de pacientes europeos o globales que si han definido alguna innovación porque al final yo creo que lo que me gustaría mucho de este paper es que haga que mire cómo ha definido varia gente varias organizaciones en varios contextos innovación que es lo que estáis haciendo que habéis empezado con algunas pero si podéis ir más allá y dar un overview más completo de estas diferentes visiones de innovación y después intentarlo poner todo junto y aparte del caso español que es interesante obviamente y si se puede ya que es más complicado lo que decir vosotros empezar ya a cuantificar estas cosas que sé que es complicado pero bueno intentar y creo que con eso ya ya está y nada confirmar y reconfirmar que he disfrutado de leerlo no solo con las referencias y y espero que bueno esto ahora podemos comentarlo ir más allá de influenciar policy pues al final yo creo que estas cosas influencias policy si das una solución buena al policy maker de cómo medir y cuantificar esto todas estas cosas que estamos hablando si al final no si es muy difícil todo el tema de spillover que yo también sé que llevamos tiempo hablando sobre el tema no solo de antibióticos sino de I más D al final es muy complicado cuantificar y lo sé que los pagadores entiendo también no quieren pagar dos veces por algo que a lo mejor después van a volver a pagar en el futuro pero después si no pagas ahora al final tampoco uno puede dar los incentivos apropiados para que haya algo en el futuro para pagar entonces ahí está el equilibrio pero bueno yo creo que con esto lo he dicho enhorabuena por el paper gracias Jorge por tu comentario tenemos cinco minutos para el turno de preguntas no sé si Juan Carlos quiere hacer algún comentario sobre la intervención de Jorge si alguien quiere participar tiene alguna pregunta si quieren a través del chat pueden solicitarme el turno y yo no daría paso que creo que daría tiempo para alguna pregunta bueno si yo puedo yo puedo a lo mejor responder alguna de las cosas que ha comentado Jorge a las que se me han quedado en la cabeza una que porque me ha llamado la atención la pregunta la verdad es que no no lo tuve en cuenta cuando estaba escribiendo el paper pero en realidad digamos no lo tuve en cuenta para aclararlo explícitamente en el paper pero tener muchos tics o muchas cruces no es ni bueno ni malo depende o sea habrá gente que esté escuchando la presentación y diga por qué tenemos que tener en cuenta el grado de innovación si ya estoy teniendo en cuenta el grado de beneficio clínico habrá gente que no sea favorable a incorporar el grado de innovación como un criterio para informar las decisiones de financiación o de fijación de precio y habrá gente que le parezca que sí que es conveniente y que merece la pena entonces depende de cuál sea tu posición en ese espectro será mejor o peor tener muchos tics al final los tics son diferentes para refrescar un poco la memoria de un contexto muy amplio de innovación que nosotros hemos tenido en cuenta antes de hacer el ejercicio de customizarlo a un sistema concreto es verdad que ese contexto de innovación es tan amplio que bueno quizás se podría entender que es mejor tener muchos tics porque quiere decir que tu sistema de HTA está teniendo en cuenta más factores pero bueno es muy subjetivo y en cuanto a la perspectiva de los clínicos y de los pacientes hay dos cuestiones hay papers que en algún momento yo ya no me acuerdo si los tenemos incluidos o no pero recuerdo que en algún momento lo indiqué como en alguna versión del paper como futura investigación que podría ser interesante en Inglaterra hay un paper que es una survey muy amplia a toda la población bueno una muestra de la población británica en la que les preguntan cuáles son los social value judgments o los criterios que ellos consideran relevantes para la evaluación de tecnologías sanitarias en su país y bueno quizás replicar ese ejercicio para otros países podría ser interesante porque podría aclarar cosas como independientemente del valor terapéutico de una terapia crees que el grado de innovación habría que tenerlo en cuenta sí o no por ejemplo y por otro lado también la conveniencia por ejemplo de la terapia se tiene en cuenta como uno de los factores no es ya sé que no es lo que tú estabas diciendo no es cuál es la perspectiva de los pacientes sobre lo que debería de cómo debería definirse el grado de innovación pero digamos que su perspectiva se incorpora en el concepto digamos y la de los clínicos bueno obviamente dependiendo de la cantidad de evidencia se incorpora en el grado de beneficio terapéutico pero también en el learning curve o sea la conveniencia no solamente es la de los pacientes o la de los cuidadores sino también para los clínicos a lo mejor hay una terapia que es igual de beneficiosa pero a lo mejor es súper sencilla de aplicar y para el clínico del tipo que es mejor y entonces eso se incorpora en el concepto más amplio y que a lo mejor no he respondido a muchas de las cosas que has comentado pero quería algo para que alguien pregunte lo que sea Nevo quería hacer un comentario Nevo hola que tal Juan Carlos nada solo por comentar me parece la verdad que es uno de los puntos más importantes a ver cuando hablamos de innovación a qué nos referimos porque es que hay miles de definiciones y no hay para nada un consenso y de hecho nosotros cuando hacíamos este trabajo que hicimos también muchas veces las líneas son difícilmente visibles entre innovación y valor porque al final qué quieres algo que sea innovador porque lo consiguen de una forma diferente o quieres que eso que se consigue con el medicamento con el dispositivo da igual cómo lo hayan conseguido mejore la salud o mejore la calidad de vida o consiga ahorros al sistema y también caben muchos factores que influyen por eso la de la tablita no tiene nada que ver una innovación en un área donde hay muchas alternativas que donde no hay absolutamente nada o sea que claro es difícil distinguir entre innovación y valor pero me parece que está muy bien intentar poner un poco más de luz cuando hablamos de innovación y de hecho en el real decreto lo ponen ese último bullet y nadie entiende muy bien a qué se refiere cómo que no está clarísimo el grado de innovación hombre está clarísimo lo que significa y nada ya lo has mencionado tú Jorge que en el ámbito oncológico sí que se han hecho como más acercamientos para intentar poner valores valores numéricos o alfanuméricos a los distintos ítems que componen los medicamentos oncológicos para asumir el grado de innovación que se deriva de eso en otras áreas pues ha dicho menos pero sí y luego no sé por comentar os acordáis que hace un par de años se hizo un amago en España por construir un innovómetro estaba a punto de ponerlo en las diapositivas pero al final he dicho que no eso era interesante como concepto era multicriterio o sea es decir aquí hay 15 criterios que nos importan y ellos incluso se atrevían a poner distintas escalas y a poner tres puntos si conseguían pues tantos grados de no sé de beneficio clínico si había alternativas o no pero al final la verdad es que quedó en nada y no sé igual también podían hacer una mención a ese intento sí ese es buen recordatorio y yo recuerdo que este el innovómetro lo vi y lo revisé pero me pasó que no cumplía uno de los criterios de inclusión que era que no aportaba nada por encima de los papers que ya se estaban incluyendo como seminal como los seminal papers entonces pues decidimos no hacer una excepción aunque es verdad que se podría hacer una excepción cuando estás hablando del caso de España existe esto pero pero bueno sí buen punto muchas gracias pues nada agradecerle absolutamente al autor a Juan Carlos y a Jorge a Nebo también por participar es un tema como ustedes comentan es tan amplio y tan apasionante que no daría para estar muchísimo tiempo hablando pero tenemos que pasar a la siguiente presentación o sea que muchas gracias y pasamos a la segunda presentación que en este caso el autor será Daniel Pérez Troncoso de la Universidad de Granada y el trabajo que va a presentar ya por título coste efectividad de la colocación de stents venosos profundos en pacientes con síndrome post-trombótico o modelo de Markov cuando quieras Daniel sí pues nada voy a compartir pantalla pantalla perdón pues nada muchas gracias al grupo por la organización de esta sesión y muchísimas gracias también por supuesto a mi comentarista del que espero que nos pueda echar una mano con este artículo escucharemos sus recomendaciones y bueno si vengo a presentar pues esto un modelo de Markov para pacientes con perdón voy a cerrar esto aquí para pacientes con síndrome post-traumótico y bueno vamos vamos a ver si el tratamiento de implantación de stents es efectivo o no bueno esto es como está repartido la presentación voy a ir un poco rápido porque tengo varias diapositivas entonces bueno aquí presento digamos los antecedentes más importantes para tener síndrome post-traumótico primero se empieza por insuficiencia venosa después trombosis venosa profunda y un 50% de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda acaban con síndrome post-traumótico que está asociado con un dolor de por vida edemas y cambios en la piel básicamente sobre todo en las piernas en los miembros inferiores bueno y sí que nosotros observamos que una revisión sistemática reciente de 16 estudios donde ninguno de ellos era un ensayo clínico aleatorio concluyó que la calidad de la evidencia que existe respecto a esta intervención a la colocación de stents para tratar el síndrome post-traumótico es muy débil pese a ello muchos clínicos están empezando a hacer este tratamiento entonces bueno nosotros queríamos a través de este modelo de Marcaux ver si podíamos aportar un poco a la evidencia y lo que hacemos es comparar este tratamiento endovascular la colocación de los stents junto con la mejor terapia médica contra la mejor terapia médica solo que está basada simplemente en mallas de compresión en bandas en media también de compresión y luego en curación de heridas que puedan surgir a pacientes que tengan úlceras en las piernas bien entonces bueno aquí en los métodos voy a ir hablando de los digamos parámetros que utiliza el modelo y de donde los hemos sacado bueno la población modelizada a nosotros no tienen una base de datos de 38 pacientes a los que se les realiza esta intervención estos pacientes tenían una edad media de 46 con 73 años una proporción de mujeres del 52 con 63% y bueno todos los pacientes se sometieron a una angioplastia y a la inserción de estos stents en las venas profundas de las piernas además un paciente de los 38 se le realizó una flebectomía después ¿cómo cómo estructuramos nosotros el modelo? bueno nosotros de acuerdo con los con los clínicos estructuramos el modelo haciendo que tuviera cuatro estados de salud digamos cuatro estados de síndrome postraumótico que era sin síndrome con síndrome leve con síndrome moderado y síndrome severo y estos estados se categorizan según la puntuación que autorreporte el paciente en la escala villalta que es una escala en la que dice el dolor que tiene la movilidad que tiene etcétera aquí veis los estados y los estados son sólo de transición digamos hacia adelante el paciente si es un paciente que está en estado severo puede quedarse en severo o puede continuar hacia moderado y mejorar de moderado puede quedarse en moderado y avanzar a leve y de leve puede quedarse en leve y avanzar a dejar de tener el síndrome postraumótico y los ratios de transición están digamos etiquetados con estas vetas ¿de dónde sacamos nosotros los ratios de transición? pues bueno los ratios de transición los hemos sacado de este estudio de Black en el 2008 en el que bueno se les hace a los pacientes exactamente esta intervención y se ve cómo avanzan durante 24 meses ¿cómo convertimos las probabilidades de transición en ratios de transición? bueno aquí y de hecho hay varias posibilidades de probabilidad de transición por ejemplo de la base hasta los 24 meses bueno nosotros configuramos varias probabilidades y luego usando el método descrito en Welton y Hades de solución de ecuaciones de Colmogoro hacia adelante y también a través del método de resolución matricial en este artículo las dos citas están aquí conseguimos pues bueno obtener estas betas y nos quedamos con aquellas que se ajustaban mejor de las posibilidades que nos daban los datos anteriores y aquí tenemos los ratios de transición estos son los ratios de transición de por supuesto el grupo de pacientes a los que se les pone el stent pero no tenemos los ratios de transición del grupo de pacientes a los que no se les pone el stent los que son tratados con la terapia con la mejor terapia médica claro y aquí viene el problema porque no hay ningún artículo que compare a estos dos grupos pacientes con síndrome post-tromótico para esta intervención en concreto la única pista que teníamos era este artículo de Rossi en el 2018 también en el que se le hace la misma intervención en un ensayo clínico aleatorio se le hace esta intervención misma pero a pacientes que no tienen síndrome post-tromótico sino insuficiencia venosa estamos hablando de un estado anterior de la enfermedad o digamos uno de los antecedentes de la enfermedad y los resultados que están aquí no son aplicables a nuestro caso y claro esto es un problema porque nosotros no sabíamos cuál es la diferencia que hay de este grupo a este entonces bueno parte de este estudio bueno este estudio en general se basa en intentar de alguna forma aportar pruebas de que la incertidumbre que existe no es suficiente para saber si el tratamiento es adecuado o no sino que queríamos justificar de alguna forma un ensayo clínico aleatorio sobre esto y bueno lo que hicimos es incorporar esta incertidumbre en el grupo de pacientes de control en el que no tienen los extents haciendo que esta diferencia sea pues simplemente le aplicamos un factor de reducción ¿no? a estos betas a estos ratios de transición haciendo que mejoraran cinco veces más lento de media pero siguiendo una distribución gamma con alfa 5 y beta 5 también ¿vale? por lo tanto la distribución es muy amplia de esta forma incorporamos la incertidumbre vale voy a seguir un poco bueno y al final nos dio esto que son para la parte determinista del modelo la parte probabilista pues cambia en cada simulación estas probabilidades aquí tienen las probabilidades de transición de cero meses a seis meses porque en el modelo nuestro ciclo son de seis meses con un total de cinco años es lo que estamos evaluando después los costes pues los costes los sacamos los costes de la intervención son estos que venían en la ficha de datos que nos dieron los clínicos y los costes de estar en cada estado de salud ese síndrome postraumótico pues severo moderado pues calculamos un coste anual o cada seis meses de estar en ese estado de salud después la utilidad que tiene cada paciente de estar en cada estado de salud también la calculamos usando una metaregresión de tres diferentes estudios estos son los estudios que veis y al final nos quedamos con esta metaregresión este estudio que hay aquí debajo si veis tiene una pendiente similar lo que pasa es que es para pacientes oncológicos entonces nosotros intuimos que estos pacientes tenían menor utilidad media y hicimos que digamos la pendiente subiera un poco a esta utilidad de todas formas lo que nos interesa es la pendiente y aquí tenemos la fórmula de la utilidad por cada punto de la escala billalta que tiene el paciente y bueno el análisis coste de efectividad pues tenemos lo típico bueno calculamos el coste de efectividad incremental a cinco años aquí digo qué parámetros están asignados a qué función de probabilidad para análisis probabilístico y tenemos ahora vamos a ver los resultados tanto deterministas como probabilistas los resultados del modelo determinista como podemos observar la incertidumbre es bastante grande en algunos casos pues los costes de la intervención depende de cómo sean pues abarca un coste de efectividad incremental bastante amplio bueno tuvimos que de media si el 50% de los pacientes tratados estaban en estado severo y el 50% de los pacientes estaban en estado moderado tenían un total de 30.000 libras por cual y si el 100% de los pacientes tratados estaban en estado severo veíamos que esta cifra pues mejora el tratamiento es mucho más coste efectivo y por lo tanto esto podría ser una conclusión pese a la incertidumbre que existe después pues ya rápidamente para no pasarme el tiempo los resultados del modelo probabilista pues bueno como podéis observar pues esto también varía mucho dependiendo del número de pacientes que estén tratados en cada estado y bueno aquí pues por ejemplo en el primer caso en el caso de que el 100% de los pacientes estén tratados en estado severo que sería casi la única recomendación que podemos hacer con estos resultados tenemos que el 70% de los escenarios están por debajo de este umbral por el umbral de 30.000 libras por cual y bueno finalmente las pocas conclusiones a las que podemos llegar es que la inserción de stents es efectiva en la mejora del estado de síndrome postraumótico de los pacientes aunque no está claro el punto hasta qué punto el coste de efectividad incremental se encuentra dentro de la disposición a pagar del sistema nacional de salud después bueno pese a que hemos manejado la incertidumbre de todos los parámetros existen parámetros que son completamente desconocidos y este es el caso del parámetro de la diferencia del ratio de mejora entre el grupo tratado y el grupo que no que no es tratado grupo de control y bueno los resultados que son extensibles de las conclusiones que obtenemos es que efectivamente cuanto más bajos sean los costes de la intervención de poner los stents más probable es que estemos por debajo del umbral de la disposición a pagar y cuanto mayor sea la proporción de pacientes tratados en estado severo más probable es que la intervención sea coste efectiva y lo que nos lo que no lo que seguimos preguntándonos y agradecemos cualquier tipo de comentario no sé cómo esto se ha afrontado en otros casos pero es precisamente eso con respecto a las diferencias en la velocidad de curación de los dos grupos si no tenemos datos qué es lo que podemos hacer y nada pues muchísimas gracias por escucharme y espero todos los comentarios muchas gracias Daniel a continuación Javier Soto hará sus comentarios sobre este trabajo Javier perfecto sí buenas tardes bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación para participar en este seminario y bueno sinceramente es un placer estar con todos vosotros voy a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo entonces voy a empezar haciendo un comentario del artículo que me toca hacer de comentarista yo creo que es un artículo un análisis coste efectiva muy necesario dado que el STEN es una de las técnicas que se está empezando a utilizar en este síndrome post-trombótico además yo creo que hay muy pocos por no decir ninguno publicado en la literatura por lo tanto es muy pertinente de cara a ayudar a tomar decisiones tanto a los clínicos como a otros decisores del sistema y luego también yo creo que va a ayudar a posicionar la colocación de STEN dentro de la escena terapéutica para tratar el síndrome post-trombótico y en qué tipo de pacientes y si realmente lo debería o no financiar el sistema por lo tanto a mí el artículo personalmente me ha gustado creo que metodología está muy bien realizado pero es verdad que hay algunos puntos donde tengo algunas dudas o hay ciertas incertidumbres sobre todo en algunos datos y en algunas de las fuentes que se han empleado para alimentar el modelo que es donde yo creo que quizás está un poco el kit a la hora de que los resultados realmente puedan ser válidos, fiables y se puedan utilizar para tomar decisiones bueno vamos a empezar yo empiezo la presentación que ha hecho el autor ha dado más información en el artículo que yo tengo la versión que yo tengo lo primero que quería comentar es que la introducción tiene que ser un poco más larga y hay que dar algunos datos de la patología fijaros que la mayoría de los lectores que finalmente lean el artículo cuando se publique probablemente no sepan casi nada del síndrome post-trombótico por lo tanto hay que dar algunos datos incidencia qué clínica tiene cómo afecta la calidad de vida el gasto que supone para el sistema poner un poco referencia a la problemática de la enfermedad ¿vale? luego hay un tema que yo creo que luego se va a utilizar para a la hora de diseñar los estados de salud que es la escala billalta y yo creo que hay otras muchas escalas por lo tanto también estaría bien hacer una pequeña referencia a las escalas que hay y por qué finalmente se recomienda la billalta que hay algunos artículos y algunos autores que dicen que también tiene algunas desventajas ¿vale? y luego también perder no perder emplear un poco de tiempo describiendo un poco el tratamiento estándar que se utiliza porque va a ser el comparador por lo tanto hay que también conocer un poco pues qué tratamientos son y también algunas cifras o algunos datos de los resultados que se obtienen ¿vale? bueno entrando a lo que es puramente el modelo bueno en la introducción también habría que definir claramente el objetivo del estudio ¿vale? y aquí es un buen momento para definir la perspectiva del análisis tema que es clave como lo veremos para decidir qué costes incluimos y cuáles no en el artículo que a mí me han enviado solo se incluyen costes sanitarios pero esta enfermedad sabemos que merma mucho la calidad de vida se da en gente joven en muchos casos y por lo tanto incluir otros costes creo que sería muy necesario y muy recomendable bueno a la hora del modelo de Marcó creo que el diseño que se ha hecho está bien pero yo personalmente aunque no soy experto en la enfermedad ni muchísimo menos creo que se ha simplificado en exceso la evolución posible de los pacientes que tienen la enfermedad aquí creo que hubiera sido bueno contar con la opinión de clínicos expertos en la enfermedad porque nos podrían haber definido muy bien cuál es la evolución real de los pacientes que tienen esta enfermedad si realmente el que en el modelo solo se permite que de la severidad vaya hasta que se cura no que sea reversible esto en la práctica es posible que sea así pero también es posible que no quizá habría que haber incluido algún estado de salud que refiriera que hiciera referencia a complicaciones a segundas trombosis que son más frecuentes en los pacientes que tienen este síndrome e incluso pacientes que acaban muriendo en fin creo que la evolución de la enfermedad debería estar escrita un poco más en detalle ¿vale? luego claro la población que han escogido viene de un hospital no aparece la fuente creo que esto hay que ponerlo exactamente el hospital el año esto para que el lector esté más o menos sepa de qué se está hablando a la hora de calcular las pruebas de transición esto ya lo ha hecho el 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 presentador ha hecho mención a ello se han utilizado los datos de un estudio bueno este es un estudio con cierta problemática primero es un estudio con no demasiados pacientes es un estudio que lleva comparador y además bueno en este estudio aparecen por ejemplo complicaciones del STEN que no aparecen en el modelo con el Google como son los grados la malposición del STEN y que haya que volver a operar en fin es un único estudio que permite calcular la problemática de transición pero probablemente se podrían utilizar otras fuentes más fiables hay en el año 2019 se publicó una revisión sistemática y un metanálisis de colocación de STEN en la revista europea en journal endovascular surgery que probablemente hubiera sido una fuente más fiable dado que incluye si no me falla la memoria siete estudios vale es verdad que la mayoría de ellos sin comparador pero bueno yo creo que aporta más información además en este estudio se hace una extrapolación a los datos de permeabilidad hasta los cinco años que podría yo creo que permitir calcular la transición pues de manera un poco más fina de cómo se ha hecho cogiendo los datos de este estudio que solo duró dos años vale luego también no se define en el artículo o no se justifica perdón porque el horizonte temporal es de cinco años no más largo con esta enfermedad clarísimamente hay pacientes que van a estar mucho más años con ella en fin creo que cinco años puede estar bien pero quizá el horizonte temporal es más largo no sé si las de sensibilidad por ejemplo pues hubieran dado información adicional importante ¿qué más quería comentario del modelo? bueno otro punto importante es de dónde se ha sacado la prioridad transición del grupo comparador ya lo ha comentado el elaborador del artículo es verdad que no hay datos porque no hay ensayos clínicos comparativos cierto en estos casos una cosa que se puede hacer que se hace bastante a menudo es realizar una revisión sistemática meta análisis de todos los estudios publicados solo con la terapia estándar y alimentar el modelo con eso más fiable creo yo que introducir un factor de corrector del grupo de pacientes que se ha puesto el estén es una opinión mía personal o por lo menos se podría testar también para incluir análisis de sensibilidad ¿vale? o también algo que en el mundo de medicamentos hace mucho en el mundo de dispositivos sanitarios o médicos o tecnología sanitaria yo creo que se emplea menos que son las comparaciones indirectas si podía haber intentado también hacer una comparación directa si es que hay evidencias y suficientes artículos para hacer ¿vale? bueno luego el tema de los costes yo tengo poco que decir aquí creo que los costes sanitarios están bien evaluados se los da el hospital por lo tanto no hay nada que decir quizá aquí lo que decía antes sería bueno haber intentado incluir costes no sanitarios costes informales bueno costes y luego costes indirectos porque creo que esta patología se da en muchos casos en población laboralmente activa y además genera muchísimas bajas laborales por la propia patología y la sintomatología que da por lo tanto daría un plus al artículo sin ninguna duda la estimación de las utilidades que es el otro punto que ya ha entrado el autor pues hombre las han calculado efectivamente donde se ha podido los artículos que emplean pues bueno uno de ellos es de pacientes oncológicos que es verdad que no es muy representativo de total de la población y luego hay otros muchos artículos que yo he encontrado publicados que evalúan este tema entonces bueno la forma que ello se ha calculado me parece que es una fórmula coherente que está bien metodológicamente otra manera que ya podría haber sido o complementaria haber hecho una revisión sistemática de estudios donde hayan evaluado la calidad de vida a través del evocuol u otro instrumento para medir utilidades en este tipo de pacientes ¿vale? en fin es algo como una propuesta adicional que podría ayudar ¿vale? en cuanto a los resultados yo creo que bueno me parece totalmente coherentes ¿vale? no tengo nada que añadir quizá el análisis de sensibilidad en el probabilístico se podría haber incluido perdón en el determinístico se podría haber incluido un horso temporal mayor de 5 años ya lo he comentado antes creo que hubiera sido una información que podría ayudar y también las tasas de descuento que en ningún lado aparece ¿en qué tasas de descuento se han utilizado en la evaluación económica? esto es un tema bueno no es que cambie mucho los resultados a 5 años un horso temporal de 5 años pero bueno yo creo que hay que notificar en algún lado del artículo qué tasas se han empleado en el en el análisis de sensibilidad determinístico también se podría haber hecho un barrido de diferentes tasas de descuento aunque insisto que esto hubiera modificado muy probablemente poco los resultados ¿vale? en cuanto a análisis de sensibilidad probabilístico no tengo nada que añadir creo que las los datos que se han incluido son coherentes yo quizá hubiera aportado una curva de aceptabilidad porque ayuda visualmente a ver un poco aunque luego se explica en el texto pero bueno yo creo que ayuda visualmente a ver los resultados y luego la discusión sí que hay algunos temas que yo creo que a mí me parece que son importantes incluir lo primero es hablar de las limitaciones del modelo esto es un tema que en este caso además hay muchas por la falta de evidencia pero hay que comunicarlo hay que decirlo luego quizá algo que también se echa en falta es comparar estos resultados con otros análisis costo-efectividad realizados en el manejo del paciente con síndrome post-trombótico no sé si hay alguno de Sten o no yo lo he mirado y no he encontrado pero es posible que haya alguno pero sí con otras terapias ver un poco comentar un poco los costes los ICER por los que se mueve y luego también importante hacer una validación del modelo una validación interna y aquí yo creo que como decía al principio un panel de expertos podría ayudar mucho y también intentar hacer una validación externa o si no por lo menos proponerla para el futuro de tal manera que bueno se pueda comparar los resultados del modelo con datos reales que pueda existir a lo largo de la evolución que quizá en este momento no lo hay pero sí lo pudiera ver en el futuro ¿vale? y yo no tengo más comentarios a mí personalmente yo creo que el estudio como he dicho al principio creo que es un estudio muy pertinente metodologicamente compacto bueno con algunos problemillas yo creo que muchos derivados de la falta de evidencia en esta enfermedad y con los Sten y por lo tanto bueno pues a veces hay que hacer las cosas con lo que se tiene ¿vale? esto es lo que yo quería comentar de ese artículo muchas gracias Javier muchas gracias y seguro que los comentarios han sido muy útiles para Daniel no sé si Daniel quiere hacer algún comentario a Javier y si alguien que tiene alguna pregunta daré tiempo a una única pregunta me puede pedir turno a través del chat no yo simplemente quería quería darle las gracias por los comentarios muchísimas gracias porque son de verdad muy útiles y nos encamina un poco más a saber hacia donde tenemos que avanzar en este artículo así que nada muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta en el en el resto de participantes la verdad que la revisión de Javier ha sido bastante profunda y quedan pocos comentarios que poder hacer añadir pero no pues si no hay preguntas pasamos a agradecerle a Daniel y Javier por la intervención y pasaríamos al siguiente al tercer trabajo que muchas gracias en este caso el tercer trabajo lo va a presentar Alessio Gallero de la Universidad de Granada que va a presentar el trabajo guía por título Adjusting Costs for Inflation and Economic Avaluation of Health Care me ha comentado que él prefiere hacer la presentación en inglés y en este caso tanto la presentación como el comentario serán en inglés pero Alessio habla perfectamente español lo entiende muy bien o sea que si alguien quiere hacerle después alguna pregunta intervenir no pueden hacerlo en el idioma que las apetecen les consideren más conveniente pues nada Alessio cuando quieras vale muchas gracias y sí como ha dicho Miguel si tenéis dudas o comentarios podéis hacerlo luego en español sin problema so I'm going to present this work Adjusting Costs for Inflation in Economic Evaluations of Health Care this is a joint work with David Spain Joan Rovira y Jaime Espín so Economic Evaluations that you know are undertaken at a given analytical price here however as you may know up-to-date unit costs are not always available in some countries or in the year that you need to some data may be missing so this is the way we think about this problem this problem is missing data okay you would like to know the cost of a certain input in a specific year of a country but you don't have it so what you do about it usually what we do in economics is we use a price index so thanks to this index we take into account potential inflation or deflation and we obtain an estimate of what the price would be or what the cost would be so the question that we really try to answer here in this work is which index should we use what do we do so we assess the appropriateness of four inflation indices frequently used in the health economics literature okay we assess two general indices the consumer price index the CPI you're probably familiar with this and the GDP deflator additionally we also evaluate two price indices that are specific of the health sector and this is the health component of the CPI and the health component of the GDP deflator okay how do we go about it our approach is two fold so we first review the construction of these indices okay how what are they in the definition how they are constructed and finally we use some data and we check empirically the degree of correlation between these indices and their degree of volatility okay we check the correlation because we think it's important that if the indices are correlated then it may be not important which one you're using because they more or less they move in the same direction the volatility also may be important because we tend to like an index with less volatility because it tends to be more reliable okay so let's go to the first part so what are these indices so the consumer price index I know I'm sure everyone knows so is an of goods purchased by a household in a given country in a year okay so goods purchased this index is generally calculated monthly and is a weighted average of different components okay so for example there is the housing component the transportation food and beverages component and the health good okay so it's a weighted average of all these components the weight is given according to the participation of each good or which component in basket of goods okay so the main feature of the CPI is that these weights that are used to calculate this index are fixed to a base here so do not change over time okay you can imagine what is the main shortcoming here is that they don't allow for a substitution effect okay because their weights are fixed this index doesn't take into consideration that people due to a price change might switch to buy one good from another okay so it may overestimate the impact of a price change on household budget next we have the GDP deflator okay so the first difference is that the GDP deflator takes into account only the goods that are produced domestically in an economy okay so that's the first difference it doesn't it doesn't take into account all the goods bought by household but only those that are domestically produced okay similarly also these indexes are weighted average of different components here as you know we have the consumption component investment component the government component and net exports okay what is the main difference with respect to the CPI is that the GDP deflators allow these weights to vary from one period to the next okay so this is good news because it actually takes into account that people switch from one good to another okay so they take into account substitution effect the only little shortcoming that we report here is that this index doesn't take into account the loss of consumers welfare okay because they cannot buy anymore their first choice of goods okay but that's only minor we go next to the health sector specific price indices so we have the health component of the CPI which you can imagine is built exactly the same as the CPI but it only focuses on good and services okay so for example it includes payments for medicines and visit to private clinics however it does not include expenditure on good and services that are provided by the government and are free or subsidized for the household by the point of views okay similar to we said above this health component of the CPI also uses fixed weights finally the health component of the GP again similar with above this index includes only health goods and servitude produced domestically okay the weights in this case are allowed to vary from one period to the next the main shortcoming and I'm going to show you more clearly in a second is that very few countries report this index okay as I'm going to show you now we only find data on the health component of the GDP only for the United Kingdom okay they call the NHS cost inflation index okay so that's the main shortcoming that we can find here okay let's go to the empirical analysis what do we do is a simple analysis so we collected data for the four indices of interest by means of the Eurostat okay for three indices which are the CPI the CPI health component and the GDP deflator we collected data for nine European countries France Germany Italy Poland Portugal Slovenia Spain Sweden and United Kingdom we collected data for these nine countries because these were the countries involved in the project that financed the study okay we found the data starting from 1960 to 2020 okay so quite a long time series as I mentioned for the health component of the GDP we only got data for the UK and this data span from 2009 to 2018 so let's have a look at the data graphically okay so these are very basic time series that report the four indices of interest okay it seems so far know that these indices are very much correlated within each other but of course the main confounder confounder here is the time trend so what we do is a simple regression analysis to take into account the time trend okay so we run a simple random effects model to check the degree of correlation between these indices okay so really this is not a causal model we just want to see the degree of correlation between these indices so we take into account here for a linear time trend in all the regressions but results are virtually the same where we take into account different specifications so in column one you can see the coefficient that tells you the degree of correlation between the CPI and the GDP deflator okay which is quite high noise they are very highly correlated and in the bottom you can see the test of equality of the coefficient to one okay which basically tells the coefficient is not different from one so the correlation is really strong in column two we do the same exercise so we see the relationship between the CPI health component and the GDP deflator okay the correlation is quite high 30 0.3 but not as I asked before of course for completeness we also show the correlation between the GDP deflator and the NHS inflation index it doesn't appear to be significant but bear in mind we have only 10 data okay that's 10 years so it's normal but we report it here for completeness so next we investigate the degree of variability between these indices and in the paper we have actually a formal test that compares the variance but I thought here for the presentation is more intuitive graphical representation of this and so what I want is the same time series of before but we took out the time trend by means of the first difference okay so what I want you to focus is on the green lines you can see in each most of the graphs the green line is always with a higher degree of volatility you know there are a lot of spikes everywhere the green line represents the CPI health component so the main conclusion of this analysis the CPI health component is much more volatile than the CPI and the GDP deflator okay just a final discussion to see what we have done so some methodological reviews or guidelines for economic evaluation are recommending either one index or another has been superior the main message of our paper is that there is not an index that is better all the times okay but each recommendation should be more nuanced and it should be specific for a particular study okay however the empirical analysis reveals that although it is specific to the health sector the CPI health component is highly volatile and this may not be the best tool therefore to be used on the other hand the CPI and the GDP deflator seems to be more appropriate finally given the way it is constructed the GDP health component seems to be the most reasonable index that should be used however as I show you no country is virtually either is making this data available so our message is really for the future for countries to use this data to make it available to researchers okay and this is my presentation just I want to conclude with two final questions for the discussant for the commentarista what do you think how can we improve the study and do you think we are tackling the issue in the in the correct way thank you muchas gracias alessio en este caso la comentarista de trajo será nego aso sire hi hi to everyone hi alessio nice to meet you okay okay well okay now I'm going to to well to tell you some thoughts and some suggestions that I have to your to your study which I like very much in short I think it's well written I will written paper it's quite short only six pages but it goes to the point also the topic you've chosen it's quite a very technical topic but although it's a very interesting topic too since probably all of us everyone who is going to perform an economic evaluation has to face this problem about how to well to control for inflation or deflation of past costs so as you said your objective was to review the construction of these price indices that have been used and also to comment on their appropriateness for capturing price trends and as you said I also think that you are going to fill a relevant gap in the literature since there are different guidelines that recommend to use one or another price index for update this health care cost but without a rationale behind it so I think your paper is well it goes to a good point so as you said there are two different price indices general price indices like the CPI and the GDP deflector and specific price indices for the health sector like the health component of the CPI and sadly just for the United Kingdom the NHS inflation index and looking at the detail on how to how the health CPI subscale is structured is confirmed well as you said it is composed about health goods and services but just consumed by the households so it excludes expenditures provided by the national health system and therefore it has a limited usefulness for updating these costs that are related to inputs used in the public system which are many times the majority of the studies and also it's a highly volatile subscale if you go to the National Institute for Statistics at the INE you can see that this consumer price index about health the CP6 is composed by three sub scales one related to medical products and equipment and here it would be the green line another one related to outpatient services and a third one related to hospital services so maybe and as I will tell you later it could be of interest to perform a detailed analysis not just to this health CPI subscale but also to these three subscales of the health CPI to see if there are differences so as general suggestions to your paper I would say well regarding the abstract maybe to include more detail about the final conclusions and recommendations also as when you explain the methods that are used I think you could explain there in more detail and also in results maybe distinguish between those results just derived from your tables and figures separate that from the interpretation that you made for these results for example the findings were as we expected so this part is better that you move it to the discussion sector and also the discussion sector could be could be extended first with more detailed recommendations I would expect to see stronger recommendations that are derived from your work also you have to tell the limitations of your study and the policy implications that can be derived from it or that could be and also mention of how further research on this topic could be done and also other conclusions paragraph I have some concrete suggestions that well maybe you could mention the difference or for readers that at the first site can know the different know or establish a difference between the adjustment for inflation for adjust past costs with the inflation or deflation of the period difference that from the discount rates that has to be applied to cost but also to benefits to bring future cost to the present so maybe make here a distinction well for table three I would add two more rows and also explain the reasons behind those other spikes of price indices that can be seen in the graphs you also mentioned you already mentioned the highest peak for Spain but you could also explain those other spikes and comment some other ciphers that can be read at the table so mention them in the text here at figure one well that's just make sure that the horizon scale is the same for all countries I think Slovenia has also data from 1960 to 2020 like all other countries but here is 1980 so maybe homogenize that okay then I have two questions one you already answered it why did you collect data for only those nine European countries and also how did you come to this association of 468% of countries do you know that's right maybe we can now discuss it and maybe to discuss already now with you and also with the audience I would like to discuss well which index would be the best option to apply in Spain maybe here it's a good idea to make that distinction instead of saying it has to be applied to the concrete study maybe could we say something about the perspective of the economic evaluation it's better to apply the GDP deflactor if the perspective applied is that of the national health service but if the perspective is that one of the society it would be better to apply the health CPI scale or what I've already said would it be desirable to explore the three subcomponents of the health CPI index and not just all together this one all together would be desirable to have a Spanish NHS inflation index you already answered to that but maybe it could be an implication to be written in your paper in the last part and as some guidelines recommend to make a sensitivity analysis using different discount rates they say use the 0, 3, and 5% discount rate would it be useful or desirable to recommend researchers to perform also a sensitivity analysis using different price indexes to adjust costs Well muchas gracias Neboa turno para Lesio si quiere responder a las preguntas que le ha planteado Neboa y si alguien tiene alguna duda y me quiere comentar en el chat me pide turno solo quería decir muchas gracias primero por hacerlo en inglés y de verdad mucho comentario muy detallado y mucho da trabajar entonces muchas gracias si me gusta mucho de hacer un análisis más específica de la sub components del ELF y si me gusta mucho entonces de verdad muchas gracias de nada creo que está muy bien y que es un tema que es muy técnico pero que al final todos los que alguna vez tenemos que hacer de primera mano una evaluación económica cuando llega el momento y a mi me ha pasado no sé si utilizar el IPC general el IPC de sector salud solo uno de los de sector salud y está bien tener un paper que te diga claramente ventajas y desventajas de cada uno o sea que todo lo que sea facilitar a los investigadores yo creo que está bien igual hasta poniendo una tablita ventajas desventajas todo como muy yo creo que es clave eso que te decía al final la perspectiva que se usa en la evaluación claro de eso depende todo si tú estás usando la perspectiva social pues vale se puede usar el IPC tiene ningún sentido y mucha gente claro eso tampoco lo tiene en cuenta entonces en ese caso sería mejor usar el desfactor del del PIB y ya lo ideal sería que se pusiesen las pilas y hiciesen como en el Reino Unido un desfactor del PIB pero sanitario para que sea más concreto claro muchas gracias se puede compartir la diapositiva luego sería genial si si no sé si tengo tu no sé si hay un comentario yo la verdad que es un tema que es muy interesante como decía Nebo y realmente es un apartado que siempre todos nos hemos encontrado para decidir pero parece como que la decisión debe ser intuitiva y seleccionamos el índice que consideramos y sin entrar en el detalle de ver las diferencias entre uno y otro y me gustaría saber en ese sentido si conoces algún paper que hayan hecho algún tipo de análisis de sensibilidad que proponía Nebo al final con diferentes índices ver si realmente esto puede ser relevante en la decisión final de la donación si conoces alguna literatura al respecto o no o es algo novedoso yo no yo no lo conozco tampoco sí que se hace muchas veces el análisis de sensibilidad que sale en muchas guías y en la guía española también de aplicar tasa de descuento de caso base del 3 pero sensibilidad con 0 y 5 pero de esto nadie dice nada si hay una hay un estudio o uno o dos estudios que hacen sensibilidad con otros índices de otros índices de precios y dicen que sí cambian los resultados pero no dicen por qué uno es si uno es correcto otro es menos correcto entonces nuestro paper es para esto para dar un poco de orden en la teoría gracias pues nada muchísimas gracias a los dos y si les parece haber un comentario de Carlos vale bueno Carlos si quieres participar en el debate que tenemos dos minutillos bueno si no si es que solo quería comentar eso yo tampoco soy un especialista de costes ni mucho menos yo me tengo que enfrentar alguna evaluación a eso a tener que hacer una evaluación y claro al menos en el caso español lo que uno encuentra siempre es la limitación de la búsqueda de costes y al menos en el caso español la falta de un listado de precios oficiales unitario pues hay que navegar por diarios oficiales de comunidades autónomas y te encuentras precios sobre un mismo coste digamos con variabilidades muy enormes del doble el triple de una comunidad a otra o más porque detrás porque detrás incluso hay metodologías que nunca están claras de qué han imputado para el coste de una mamografía puede que esté imputado el coste del personal o el del sala o puede que no y tampoco lo explican quiero decir que esa variabilidad entre costes reportados en este caso por comunidades influye mucho más en el coste que tú acabas asumiendo a día de hoy al hacer una evaluación que qué índice puedes utilizar o no para actualizar por ejemplo un coste del 2015 a día de hoy por ejemplo y nada más por lo demás por supuesto me parece interesantísimo y que es un debate abierto del que yo no puedo aportar mucho más que el problema de siempre de qué coste utilizar cómo actualizar y simplemente me ha interesado mucho el enfoque bueno el comentario de Neboa también de diferenciar entre la inflación y el descuento que hasta donde yo se va más ligado un poco más a la preferencia temporal y de hecho pues aventurar inflaciones futuras tampoco están a la mano de ninguno de los presentes ni del mundo mundial digamos simplemente quería comentar eso ya está me ha parecido muy bueno y muy interesante el análisis también y el paper todo el ejercicio digamos así que felicito también al autor muchas gracias pues nada muchas gracias a los dos por las intervenciones y si les parece hemos llegado a la mitad del taller de hoy y hacemos un pequeño descanso de diez catorce minutos exactamente y a las menos cuartos retomamos con las siguientes tres trabajos bueno gracias a todos nos vemos en un rato un rato un rato Gracias. 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 Y le gusta. Aunque no sé cómo cargar el fondo. Vale. En la propia cámara, donde aparece la cámara, aparece una pestañita a la derecha, una flecha hacia arriba, y hay un menú desplegable que pone seleccionar fondo virtual. Te aparece. Donde pongas de tener vídeo, donde activas o activeás el vídeo. Ah, abajo, es que eso me sale abajo. Exacto, pues ahí hay una pestañita Sí, seleccionar fondo virtual Te aparecerán algunos por defecto y aparece un más que si vas a hacer más puedes ir a la carpeta donde tengas tú la imagen guardada y te la cargas Ya aparece Sí, lo que pasa es que así se te ve como muy Sí, es un portátil Te giraste, ¿no? Ahora ya he cambiado porque tenía un foco aquí, un flex Ahora perfecto, ahora se te ve bien Ahora sí se ve bien Se oye perfecto y se oye bien O sea que nada Pues ya estaría listo Ya quito la pantalla No sé si vas a usar PowerPoint o solo vas a hablar Pues no lo sé porque ¿Cuánto tiempo hay para hacerla el comentario? 8 o 10 minutos 8 o 10 minutos Bueno, sí, utilizaré Tengo un PowerPoint por aquí Vale, ¿sabes cómo compartirlo, no? Aunque sea de guía Sí, esto es Sí, esto sí Vale Está aquí en compartir pantalla Exacto Pues ya está Ahora cuando empecemos a las 5 A las menos cuarto Soy yo el primero No, no, no Hay otra antes Sí, hay una antes Vale, vale Hay una antes Entonces si quieres ya Quitamos el vídeo y el audio Y cuando te dé paso Te lo conectas de nuevo De acuerdo De acuerdo Hasta ahora Hasta luego, eh Chao Bien, hola ¿Qué tal a todos? De nuevo Puntuales Menos cuarto Vamos a comenzar Con el siguiente trabajo En este caso Lo va a presentar Modo Audio De la Universidad De Granada Y a presentar el trabajo Que ya por título A Sistematic Review Of The Economic And Quality Of Life Burden Of Spinal Cord Injury On Health Services Patients And Wider Society O sea, cuando quieras Modo Tienes la palabra Vale Muchísimas gracias Bueno, en primer lugar Voy a compartir pantalla Buenas tardes a todos Y a todas Y en primer lugar Quería dar las gracias Por darnos la oportunidad De presentar este trabajo En este taller El trabajo es titulado Una división sistemática De la carga económica Y de la calidad de vida De las lesiones De la médula espinal En los servicios De la salud Y en los pacientes Y en la sociedad en general Ese trabajo Lo comparto con el profesor David Epstein Y Alesio Los dos están presentes aquí Y los dos También como yo Venimos del Departamento De Economía Amplicada De la Universidad de Granada Bueno, los puntos Que voy a abordar En los próximos minutos Son estos Voy a hablar Del antecedente De este estudio De los objetivos La metodología Que hemos utilizado Y los resultados Preliminales De este estudio Y hacer una breve Discripción De los resultados Que hemos obtenido Y luego Abriremos el debate Y espero También llevarme Un buen equipaje Para mejorar Este estudio Bueno, sin Sin meterme En la parte Clínica Del tema Las lecciones De la medula espinal Cuando hablamos de esto Nos referimos A los daños En la medula espinal Como he puesto En mi primera diapositiva Una foto Esto es Lo que es la medula espinal Entonces Hablamos de De los daños De la medula espinal Cuando esto Que se parece A un tubo Sufre daños Que puede ser En varias regiones Que puede ser En la zona cervical En la zona torácica O lumbar Cuando es Por detrás Y Estas lecciones Pero Estas lecciones Pueden Resultar Unos trastornos Médicos Graves Que puede Conllevar Unas Límites De funcionalidades Físicas O También O También O Pueden afectar Otros factores Psicológicos La Organización Mundial De la Salud Estima Que anualmente A nivel mundial Entre 250.000 Y 500.000 Personas Sufren Estas 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 Tipos De lesiones Y Estas Las condiciones Médicas Que llevan Esas Lesiones Conllevan También Un alto Impacto Socio Económico Que van Desde Las complicaciones Clínicas Que pueden ser Las límites Físicas Que he Hablado Anteriormente Como La paraplegia Permanente U Otras Enfermedades Mentales ¿No? Y esto También Afecta A los Resultados Clínicos A largo Plazo Y por Lo tanto Afecta Por un Lado A la Caída De vida A los Pacientes A los A los Costes Que deriva De Esas De Los Cuidados De salud Respecto A esa Enfermedad También Se estima Que los Sistemas Sanitarios Gastan Más Cantidad De Dinero Abismal Sobre Los Cuidados De ese Tipo De Tratamientos Y También Los Seguros de salud Como Es el Caso De Estados Unidos Y También Estos Tipos De Lesiones Genera Una Pera De Producción Por La Pera De Empleo Que Resulta De Las Personas Que Sufren Esos Tipos De Lesiones Bueno Nuestro Objetivo Con Este Estudio Es Revisar De Una Manera Sistemática A Los Estudios Que Evalúan Las Complicaciones Clínicas Respecto A Las Lesiones De La Medula Espinal Unos Detallados Recursos Utilizados Respecto A los Cuidados Sanitarios De Esa Enfermedad De Los Costes Y De La Calidad De Vida En Los Pacientes Con Lesiones De La Medula Espinal Bueno La Metrología Que Hemos Utilizado Es Hemos Llevado Una Revisión Sistemática Siguiendo Las Pautas Del Pisma Que es Mi Temps Preferido De Informes Para Revisiones Sistemáticas Y Meta Análisis Estos Son Los Puntos Básicamente Que Hemos Respetando El Criterio De Inclusión Simplemente Hemos Incluido Poblaciones Que Sufren Lesiones De La Espinal Hemos Incluido También Artículos Escritos En Español Francés Inglés Italiano Y No Hemos Hecho Ninguna Restricción Respecto A Las Fechas De Publicaciones Los Trímulos De Búsqueda Han Sido Realmente Los Los Terminos Las Palabras Relacionadas A Los Objetivos Que He Escrito Anteriormente Que Es Complicaciones Clínicas Recursos Utilizados Costes Y Caída De Vida Y Relacionado Con La Población De Estudios Estos Como Sus Sinónimos Hemos Utilizado Tres Bases De Datos Que Scopus En Base Y PubMed Hemos Hecho Un Piloto Con Scopus Y Después Hemos Utilizado Los Otros Otros Para Seleccionar Los Estudios Hemos Revisado Los Estudios Por Títulos Por Abstract Y También Por Estudios Completos Que Hemos Hecho Entre Los Tres Autores Y En Caso De Que Ha Habido Algunas Dudas En Respecto A Cual Estudios Incluidos Lo que Hemos Hecho Es Leerlos Los Artículos Los Artículos Los Revisado Los Autores Y El Profesor Estén Ha Estado Ahí Discutiendo Con Nosotros Todos Los Resultados Hemos Recopilado Los Datos De Los Cuatro Variables Interés Que Complicaciones Clínicas Costes Recursos Utilizados Y Caída De Vida Hemos Recogido Los Coeficientes Que Hemos Podido Encontrar Los Estandard Y Los Interval De Confianza Si Han Estado Disponible Para Los Costes Hemos Aplicado Una Inflación Del Año 2020 Utilizando El IPC Específico De Cada País Y Bueno Como En los Costes Todavía No Lo Hemos Puesto Es Un Estudio Que Es En Una Fase Preliminar Y No Hemos Todavía Podido Recoger Todos Los Datos De Todas Las variables Entonces Para Los Costes Está En Fase Preliminar Y Convertiremos Los Los Las Medias De Los Diferentes Estudios Utilizando Los Las Paridades De Poderes Adquistivos Y Para Evoluar El Siervo De Los Estudios Hemos Utilizado Ese Sistema De Verificación Que Es El Cuals Tool Que Consiste En 14 Preguntas En El Que Hemos Respondiendo Poniendo Un Score Poniendo Algunas Puntuaciones Y Lo Hemos Hemos Clasificado Después Todos Estudios Según La Puntuación Que Obtenían Por Caída Alta Moderada O Baja Y Bueno Estos son los Resultados Que hemos Obtenido Hemos 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 Identificado 983 Publicaciones En la fase 1 y fase 2 Con los Terminios De Búsqueda Que Hemos Utilizado En Las Distintas Base Datos Y De Los 933 Hemos Seleccionado Solo Los 38 Estudios Que Nos Han Parecido Más Adecuado Para El Objetivo Que Hemos Definido Y Descartando Un Total De 951 Estudios Y Estas Son Las Características De Los Estudios Que Hemos Seleccionado Hemos Encontrado Más Estudios Publicados Utilizando La población De Estados Unidos Y Seguido De Lejos Por Canadá Con Estudios Y Irán Y Australia Y Todos Otros Estudios Que Hemos Encontrado De Cada País Son Eran Únicamente Estudios Y Ha habido Realmente Estudios Escasos De Dicenas Longitudinales Había más Estudios Transversales Y También Hemos Encontrado Pocos Estudios Que Detallaban Las Complicaciones Clínicas Así como Los Recursos Utilizados Hemos Encontrado Hemos Incluido 12 Estudios Que Hablaban De La calidad De 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 Los De Los Pacientes Con Lesiones De Mediol Espinar Y 16 Estudios De Costes Y Los Estudios De Costes Que Hemos Encontrado Hablaban De Una Perspectiva Societad De La Sociedad O Del Sistema Sanitario Eso Y La población Que Hemos Incluido Era Eso Como Hemos Mencionado Antes Es La Población De Lesión De Lesión Con Lesión Médula Espinal O Traumática Lesión Médula Espinal Y También La Edad Media Que Hemos Encontrado Varía Entre los Estudios Varía Entre 36 Y 46 Años Y Había Un Porcentaje Femenina Muy Bajo Entre Los Estudios Que No Llegaba Llegaba A Como Más 26 Por Ciento Eso También puede Deberse A Que Como Se afirma En la OMS Que Esas Tipos De Lesiones Son Más Frecuentes En los Hombres Que En las Mujeres El Porcentaje De Empleo Dos De De Empleo Era Un 46 Por Ciento Y Y Y Lo El 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 Tiempo Medio De De La Persona Que Tienen Esa Infermedad Estaba Entre Dos No El Tiempo Pasado Desde Que Tenían Esa 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 Tiempo De Lesiones Era Entre Dos Y Quince Años Bueno Los Las Causas Que Hemos Visto Más Frecuente Eran Accidentes De Vehículos Caídas De Violencia Y Las Regiones Que Se Reportaban De Las Lesiones Eran Cervical Torácico Lumbar Voy A ir Rápido Ese Es El Análisis De Que Hemos Tenido Más No Hemos Tenido Ninguna Ningunas Estudios De Calidad Baja Pero Sin embargo Hemos Tenido Muchos Estudios Más De Calidad Moderada Respecto A Las Complicaciones Clínicas Los De Los Cinco Estudios Que Estimaron Estos Tipos De Complicaciones Cinco Cuatro Eran Nogiturinales Y Uno Era De Estudio Transversal Pues Lo que Hemos Hecho Es Dividir Los Resultados Por Diso En El Estudio Entonces Había Un Alto Porcentaje De Pacientes Con Dolor Y Deterior Neurológico La Motar Después De Un Año Estaba Entre Cuatro Y Siete Por Cento Y Este Estudio De Gehar Mostró Que El Porcentaje Había Más Porcentaje De Inmortalidad Entre Los Individuos Con Lesiones Neurológicamente Completas Y Con Complicaciones Respiratorias Respecto A Los Recursos Utilizados Hemos Los Otros Cinco Estudios Que Reportaban Estos Estos Resultados Mostraron Una Duración Media Distancia Hospitalaria Después De Tres Años De Unos Tres Meses Y Medio La Duración Distancia En Cuidados Intensivos Eran 22 Días Y La Estancia Media En Habitación Después De Un Año Era Entre Dos Y Tres Meses Y El Tiempo Medio De Incapacidad Laboral Que Simplemente Lo Reportó Un Estudio Era De Casi Dos Años Los Estudios Reportan La Calidad De Vida Hemos Encontrado Muchos Estudios Que Utilizaban Varios Instrumentos Había Seis Estudios Que Utilizaban El SF36 Y Otros Seis Estudios Que Utilizaban Otros Diferentes Instrumentos Entonces Había Una Variabilidad Dentro Los Instrumentos Que Se Estudian Para Medir La Calidad De Vida Dentro De Estudios Y Como Era De Esperar Los Pacientes Mostraban Una Puntuación Mayor Menor En Aspectos Físicos Y Las Puntuaciones Que Era Mayor En Aspectos Emocionales O Mentales Un Resultado Importante Que Hemos Encontrado También Es Que Hemos Encontrado Una Correlación Positiva Fuerte 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 Tener Un Empleo Después De Tener Una Lesión De La Médula Espinal Y La Caridad De Vida Que Había Un Con Positiva Tanto En Aspecto Mental Como En Aspecto Físico Y Por Por Otro Lado Los Tipos De La Lesión Como La Paraplegia O La Severidad De La Lesión Impactan Negativamente En La Calidad De Vida Y Por Última La Discusión Hemos Encontrado Pocas Estudios Longitudinales Y Muchos Más Estudios Transversales 7 Contra 31 Creemos Que Los Estudios Longitudinales Aportan Más Más Información Que Los Estudios Transversales Quienes Simplemente Aportan Datos De Referencia Sin embargo La carrera De Estudios Que Hemos Encontrado De Los Estudios Longitudinales Eran Menos Deseados Que No Reportaban Datos De Referencia Y También Había Un Porcentaje Alto De Pérdida De De Sujetos En Los Seguimientos Por ejemplo Había Un Estudio Que Tenía Más De Un 70% De Pérdida De Seguimiento Hay Una Carencia De Un Estudios Estándar Para Medir La Caída De Vida Y Hemos Visto También Que Promocionando El Empleo En Los Sujetos Con Con Esa Tipo De Lesiones Podría Generar Un Impacto Positivo En Su calidad De vida Y Por Último Eso Esperamos De Vosotros Unas Recomendaciones O Comentarios Para Mejorar Quizás La Corrección De Datos O Una De Reposar Los Datos Y Ya Está Por Impacto De Esto Gracias Muchísimas Gracias Me doy Perdonan Las Prisas Paso A Luz María Peña Longo Bardo Que Va a Ser De Comentarista De Trabajo Luz Cuando Quiera A ver Comparto La Pantalla Si Lo Veis Ya Si Si Se Bien Perfecto Bueno pues Intentaré Ser Breve Y Concisa En Primer Lugar Dar las Gracias A La Organización Del Taller Por Invitarme A Participar En El Mismo Que Sin Duda Es Muy Interesante Y Sobre Todo Por Darme La Oportunidad De Haber Podido Leer Este Trabajo Que Acabas De Presentar Modou Que Sin Duda Para Mí Uno De Los Puntos Fuertes Que Tiene El Trabajo Es El Tópico El Tema Que Es Muy Interesante Y Creo Que Aporta Un Gran Valor A La Literatura Existente Por Tanto Para Mí Ese Es El Principal Punto Fuerte Que Tiene Este Trabajo Del Trabajo Es El Trabajo Escrito Al Menos La Versión Que Yo He Podido Leer Es Muy Preliminar Porque Tan Solo Está La Parte De Metodología Muy Bien Descrita La cual Me Parece Bastante Adecuada Y Algunos Resultados Preliminares No Todos Es No Hay Nada Sobre La Parte De Introducción Y Discusión Tan Simplemente Un Párrafo Y Esto A A Mí En Cierta Medida Me Ha Limitado En Cierto Aspecto Para Poder Dar O Poder Construir Estas Sugerencias O Comentarios Constructivos Al Trabajo No Obstante Bueno Intentaré Dar Algunas Recomendaciones O Sugerencias De La Parte Que Ya Está Escrita Realizada Del Trabajo Y De La Que No Está Aún O No He Podido Revisar En Su Momento Algunos Consejos O Recomendaciones De Cómo Enfocarlo Entonces Voy a Dividirlo En Comentarios Mayores Y En Comentarios O Otros Comentarios Los Comentarios Mayores Fundamentalmente Son Dos El Primero Es Con Respecto Del Título Muchas Veces Cuando Estamos Haciendo Un Trabajo De Investigación Nos Centramos Mucho En Hacer Una Buena Introducción Describir Bien La Metodología Que Todo Es Muy Importante E Interesante Y Nos Trabajo Por Tanto Los Títulos Tienen Que Ser Muy Claros Y Muy Concisos En Este Caso Creo Que El Título Es Muy Extenso Entonces Yo Os Recomendaría A Los Autores Hacerlo Un Poco Más Breve Más Conciso Y Más Claro Ahí He Aportado Algunas De O Poner También Cuáles Son Los Outcomes A Los Que Vais A Viendo En Esa Revisión Sistemática Que En Vuestro Caso Son Cost Resources Clinical Complication And Quality Of Life Ponerlo Explícitamente En El Título Esto Ya va Un poco A Cuestión De Los Consumidores En Este Caso De Los Autores Pero Sí Que Es Cierto Que Uno De Los Principales Comentarios Es Que Yo Reduciría Un poco La Extensión De Ese Título Y Lo Haría Un Poco Más Concioso Y El Otro Gran Comentario Es Con Respecto A La Estrategia De Búsqueda La Estrategia De Búsqueda Que No Lo Has Comentado Pero Si Lo Tenéis En El Trabajo Escrito Le Veo Algunas Cosas Y Por E Estos 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 Términos Que Simplemente Para Asegurados De Que No Os Estéis Dejando Ningún Estudio Que La Búsqueda No Cacta Algún Estudio De Coste De La Enfermedad O De Análisis Económico Y Luego Otro Comentario Es Con Respecto A Los Usos De Recursos Que Empleáis Según El Objetivo Únicamente Miráis A Los Recursos Sanitarios Sin Embargo La Estrategia De Búsqueda No Creo O Puede Ser Tal Y Como La Tenéis Definida Que No Capte Todos Los Estudios Que Analizan El Health Resources De Este Tipo De Población Entonces Por Ejemplo Si Estáis Mirando Hospitalization Drugs Energy GP Specialists Yo Lo Pondría Como Términos En La Estrategia De Búsqueda Simplemente Para Asegurarnos De Que Al Lanzar Esa Búsqueda Capta Trabajos Que Queremos Considerar Y Luego ¿Por qué No Mirar A No Health Resources Es decir Vosotros Miráis Al Uso De Recursos Sanitarios Pero Teniendo En Cuenta El Tipo De Población La Lesión El Problema De Salud Que Estáis Analizando Aquí A lo Mejor El Uso De Recursos No Sanitarios Enriquecería También Bastante El Paper Es Es decir Este Tipo De Población Hay Por el Tipo De Problema De Salud Requieran Servicios Sociales Requieran Por ejemplo Cuidados Formales Requieran Típico Narsim Homes O Cualquier Tipo De Servicios Es decir Non Health Resources ¿Por qué No Incluís Este Tipo De Outcomes En Vuestra Revisión Sistemática Porque Yo creo Que Enriquecería Bastante Dado El Tipo De Población Que Estéis Analizando No Solamente Centrados En Recursos Sanitarios Y bueno Si así Lo Decidierais En La Estrategia De Búsqueda Incluiría Estos Términos Narsim Homes Social Services Formal Care Para Asegurarnos De Que Al Lanzar La Búsqueda Recoge Los Posibles Papers Artículos Que En Los Criterios De Inclusión Exclusión Creo Recordar Que No Había Nada Con Respecto A Esto Pero Porque No Porque Habéis Excluido Evaluaciones Económicas Dentro De Este Ámbito Y Luego La Última Parte Según La Estrategia De Búsqueda Incluís Terminos Productivity Employment And Earning Pero Con Esto Seguro Que Ya lo Habéis Visto Que Han Salido Estudios Que No Son Días De Baja Probabilidad De Estar Empleado Por Ejemplo Años Potenciales De Vida Laboral Pérdidas Es decir No Enfocados A Coste No Sé Si La Intención Al Incluir Este Tipo De Términos En La Búsqueda Era Captar Lo Que Denominamos Pérdidas De Productividad Laboral O Era Captar El Impacto En El Mercado Laboral También Yo Lo Incluiría Es Teniendo En Cuenta El Tipo De Población Que Estéis Analizando Incluiría También Como Outcomes A Medir El Impacto Laboral Este Tipo De Lesiones De Problemas De Salud Y Si Lo Queríais Enfocar Más Hacia Captar Estos Costes De Pérdidas De Productividad Laboral Incluiría Productivity Loses Labor Loses Indicted Cost También Para Poder Captar Este Incluir El Impacto En El Mercado Laboral Es Importante Que Yo Lo Considero Que Es Importante Dado El Problema De Salud Incluiría También En El Objetivo Estamos Mirando Todos Estos Outcomes Y El Impacto Laboral También De momento En Los Objetivos No Estaría Incluido Este Outcome Analizar Y Otros Comentarios Menores Diría Es Por E Cuando Decís Social Cost Es Importante Que Defináis Que Entendéis Por Social Cost Digo Esto Porque Dependiendo El Paper Dependiendo El Autor Existen Diferentes Tipos De Clasificaciones Denominaciones En Cuanto A Costes Sociales Entonces Yo Creo Que Vosotros Intentabais Decir Que Social Cost Es La Perspectiva Social En La Que Incluimos Todo Tipo De Costes Pero Es Importante Que Eso En El Paper Quede Reflejado Porque Ya Digo Lo que Ahora Tenéis Como Tablados En Material Suplementario Yo Lo Llevaría Al Texto Principal Porque Son Las Características Principales De Los Estudios Que Habéis Incluido En Vuestra Revisión Sistemática Y En La Tabla De Costes Yo Como Economista Era Algo Que Estaba Deseando Ver Los Costes Pues Me Cuento Que No Está Entonces No Sé Si Tenéis Pensado En Cómo Estructurarla Y os Doy Un Par De Consejos De Cómo Sacar Extraer La Información De La Parte De Costes De Sus Estudios Y Bueno Pues Fundamentalmente Autor Perspectiva Empleada Tipos De Costes La Cantidad De Coste La Moneda El Año De Estimación Entre Entre Otros Incluir Resumen Que De momento No No Lo Tenéis Incluido Y Ya Para Finalizar Como He Comentado La Parte De Introducción Y Discusión Como Es Algo Que En El Trabajo Que Yo Pude Pude Leer No Está Aún Pues Nada Esto Simplemente Era Pues Algunas Sugerencias De Cómo Podríais Enfocarlo Estas Dos Partes La Parte De Introducción Y Discusión En cuanto A la Parte De Introducción Pues Deciros Que Dependiendo Un Poco El Tipo Revista A La Que Queráis Lanzar Porque Es Importante Analizar El Impacto En Términos Generales De Este Problema De Salud Si Es Una Revista Más Orientada Hacia La Economía Tal Podríais Utilizar Aquí La Utilidad De Los Estudios De Cost De La Enfermedad Del Impacto Económico Y Determinar Cuál Es El Gap En La Utilidad El Porqué Hacer Este Tipo De Análisis Del Instrumentos De Medición De Calidad De Vida Por Algunos De Los Resultados Que He Podido Ver Algunos No Estaban Completos Pero Los Que Estaban Completos Si Veo Que Existen Diferencias De Cuanto A Que Instrumento Para Medir La Calidad De Vida Utilizan Por qué Puede Ser Debido Esta Variabilidad O Sugerencias Esto Es Conveniente Que Podríamos Sacar De Ahí Diferencias Encontradas En Terminos De Costes Debido A Que Debido A La Metodología Que Emplean Los Autores En Cada Estudio O Debido A La Perspectiva Empleada Enfocar En Este Aspecto Diferencias Encontradas Entre Países Hemos Visto Que La Mayor De Estudios Están En Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué? Porque Este Tipo De Estudios Se han Centralizado Fundamentalmente En Estas dos áreas Indicar Explícitamente Novedad Utilidad De Este Estudio Que Aporta La Literatura Existente Y En Cuanto A Policy Implication Tal Vez Una Sugerencia Podría Ser La Importancia De Costos Sociales En El Ámbito De Las Lesiones Y El Efecto Que Esto Puede Tener En Las Económicas Y En La Toma De Decisiones Para La Implementación De Tecnologías O De Estrategias Dentro De Este Ámbito Dentro De Esta población Estas Son Algunas Ideas De Cómo Podríais Enfocar El Apartado De Discusión Y Bueno Por mi Parte Creo Que Como Ya He Comentado Es Un Tema Muy Interesante Con Una Gran Aportación A La Literatura Científica Que Es Lo Fundamental Pero Creo Que Queda Bastante Trabajo Por Realizar Al Menos En Lo Que Se Refiere A La Escrita Del Mismo Y Que Penséis Un Poco En La Posibilidad De Reformular En Cierta Medida Esa Estrategia De Búsqueda Para Incluir El Impacto Laboral E Incluir Esos El Uso De Recursos No Sanitarios También Aparte De De Los Sanitarios Nada Por Mi parte Eso es Todo Muchas gracias Y Bueno Ahí Tenéis Mi Dirección De Correo Electrónico Si Quieres Que Os Mande La Presentación No Tengo Ninguna Duda O Si Quieres Que Hablemos Más Despacio Sobre Alguno De Los Temas Encantada De Hacerlo Fuera O Dentro Del Taller Muchísimas Gracias Luz No Se Si Quiere Hacer Algún Comentario Simplemente Dale La Gracias Y Seguro Que Todos Sus Comentarios No Serán De Mucha Ayuda Y Seguramente Sé Que Lo Contactaremos Por Más Consejos Seguro Y Por La Presentación También Con Muchísimas Gracias A ti No Tenemos Demasiado Tiempo Pero No Sé Si Alguien Del Público Los Participantes Quiere Hacer Un Comentario Si No Agradecer A Modou Y A Luz Su Participación Estoy Seguro Que Este De Ayer Tiene Más Sentido Para Trabajos Que Estén En Curso Porque Seguro Agradecerle Y Pasamos Si Les Parece La Siguiente Presentación Que En Este Caso La Va A Realizar Susana Espacirova De La Escuela Andaluza De Salud Pública Que Va Presentar El Trago Que Ha Por Título Are Cost Derived From Diagnosis Related Groups Sotable For Use In Economic Evaluations A Comparison Across Nine European Countries Susana Cuando quieras A Ver Se Ya la Presentación Se Ve Bien O Se Ve Quiero Dar Es Que Así No Se Ve A Panza Ya Completa Verdad No Tienes De Nuevo Presentación Abajo Si Es Que No Me Sale A Ver Aquí La Presentación Con Ahora Si No Perfecto Cuando Quieres Buenas Tardes En Primer lugar Agradecer A Los Organizadores Por Darme Esta Oportunidad De Presentar El Trabajo Y Bueno No Voy A Empezar Pues Cuanto Al Contexto Pues Comentar Que Los Hospitales Pues Son De Las Más Complejas Instituciones En La Sociedad Moderna Que Ofrecen Cientos De Diversos Tipos De Procedimientos Pruebas Y Servicios Y Por Lo Tanto Esto Requiere Que Se Entienda Muy Bien Cómo Se Utilizan Los Recursos Dentro De La Organización La Idea Inicial De Los GRD Era Categorizar Los Casos Hospitalarios En Un Número Restringido De Grupos Que Son Clínicamente Significativos Y Relativamente Homogéneos En Su Uso De Recursos Y Con El Tiempo Se Ha Visto Que Además Son Útiles Para La Gestión El Reembolse De Asistencia Sanitaria Etc Sus Ventajas Pero También Sus Inconvenientes Entre Las Ventajas Se Encuentra Que Normalmente Son Públicamente Disponibles Pero También Tienen Muchos Inconvenientes Porque Muchas Veces La O sea La Idea Que hay Detrás De Esas Bases De Datos No Es Que Sean Utilizadas Para Los Estudios De Las Evaluaciones Económicas Sino Para Establecer Tarifas Y Además Las Los Diferentes Países Tienen Diferentes Reglas Contables Por lo Tanto Lo Que Nos Preguntamos Nosotros En Este Trabajo Es Que Si Estas Bases De Datos Estos Costes De Los GRD Realmente Reflejan Adecuadamente El Coste De Oportunidad Nuestro Objetivo Es Describir Los Costes De Los GRD Hospitalarios A Partir De Fuentes Oficiales Y Disponibles Públicamente Nueve Países Europeos Nueve Porque Esto Forma Parte Del Proyecto Impact Donde Participaron Nueve Países Analizar Las Metodologías Subyacentes A su Construcción Y discutir Su Idoneidad Para ser Reemplados En Estudios De Evaluación Económica En Cuanto A Metodología Pues Realizamos Búsqueda En Los Sitios B De Los Ministerios De Salud Y De Estas De Salud De Cada País De Estas De Estas Bases De Datos Pero También De Los Documentos Que Describen La Metodología De Coste Que Hay Detrás De 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 Luego Estos Resultados Los Enviamos Los Resultados De Búsqueda A Los Socios Del Proyecto O sea Cada País Tenía Asociado Uno O Dos Socios Y Ellos Nos Bueno Corroboraron La Información Encontrada O Nos Dieron Más Fuentes Luego También Elaboramos Un Cuestionario Semi Estructurado Que Enviamos A Los Socios Y Cuando Recibimos Las Respuestas A Las Preguntas Del Cuestionario Y Las Estudiamos Organizamos Un Taller Virtual Donde Vimos Pues Comentamos Con Los Socios Lo Que No Entendíamos Sobre Las Bases Datos Sobre Sobre Las Metodologías De Costes También Pues Nos Ayudaron Traducir Los Documentos Etcétera El Cuestionario Pues Eran Las Siguientes Las Preguntas Que Se Pueden Ver Aquí Eran Catorce Preguntas Organizadas En En Seis Bloques Y Ya Los Resultados Los Organizamos De Tal Forma Que Creemos Un Conjunto De Propiedades Que Creemos Que Todo El Coste Utilizado En La Evaluación Económica Debería Cumplir Y Son Cinco Siguientes Y Ya Iré Comentando Cada Uno Ahora También Comentar Que En Esta Presentación Solamente Incluido Los Resultados De Inglaterra Y De España Para No Hacerlo Demasiado Largo Pues El Principio Que Definimos Era El Principio De Transparencia Y Este Está Relacionado Con Digamos Con Cómo Están Si La Si La Metodología Está Bien Documentada Si Es Públicamente Disponible En Cuanto A Inglaterra Pues Todos Los Costes Están Divididos Entre Coste Directo Coste Indirecto Coste De Estructura Luego También Además Cada Coste Tiene Un Sistema De Reparto Asignado Todo Esto Está Muy Bien Definido Y Además También Hay Un Documento Que Nos Dice Cómo Los Costes Se Convierten A Tárifas Paso Por Paso Y Además Estas Reglas De Juego Son Comunes Para Todos Los Hospitales De Inglaterra En cambio En España Lo Que pasa Es Que El Sistema interior Es Muy Descentralizado En Este mapa Se Pueden Ver Según Los Colores Los Diferentes Sistemas De Contabilidad Analítica Que Tienen Las Comunidades Autónomas Y Bueno Hemos Encontrado Un Documento Que Básicamente Tres Centros Estructurales Centros Intermedios Que Progratean Los Costes A Centros Finales Estos Centros Finales Están Compuestas Por Varias Líneas De Actividad Y Una De Ellas Es Hospitalización Pero Lo Que No Encontramos Es Ningún Documento Que Nos Diga Cómo Cómo Se Cáculan Las Tárifas O No Sabemos Si Es A Partir De Los Costes O Bueno Es que No 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 Lo Hemos Encontrado Y Luego También Por ejemplo En Esta Tabla Se Ve Claramente Esto Sería Los Centros De Coste Docencia E Investigación Pues Vemos Que Hay Muchísima Variedad O sea En Inglaterra Por Ejemplo Solamente Tendríamos En Cuanto Descripción Un Centro De Docencia E Investigación Que Sería Clasificado En Final Estructura O Intermedio Y Luego El Sistema De Reparto Bueno Sistema De Imputación Pues También Sería Uno Aquí En Cambio Pues Cada Comunidad Autónoma Bueno Cada Sistema Contable Pues Lo Define Pues Un Poco Bueno No Quiero Decir Como De La Gana Pero Que Hay Mucha Variedad En Cuanto A rigor Metodológico Pues Esto Se Refiere Al Grado En Inglaterra Se Utiliza Top Down Micro Costing Este Micro Costing Se Refiere A Que Los Recursos Se Se Identifican Con Mucho Detalle Y Top Down Significa Que De Los Costes Totales Pues Estos Costes Se Van Prorateando A Los Centros De Costes Y Luego A Los GRD En España Hay Hospitales Que Utilizan Esta Misma Metodología Pero Luego Hay Otros Que Utilizan Top Down Gross Costing Gross Costing Pues Ya Identifica Los Recursos A Nivel Muy Agregado En Los Dos Países Se A Full Absorption Costing Esto Quiere Decir Que Todos Los Costes Que Se Generan En Libra Mayor Se Proratean A Los GRD Pero En España Hay Mucha Variación Entre Las Regiones En Metodología De Calculo De Costes Porque Por E En Murcia Se Desconoce Si Las Urgencias Ingresadas Se Imputan A Hospitalización Es decir Si Un Paciente Va Primero A Urgencias Y Luego Está Ingresado Pues No Se Sabe Si El Coste De Esa Urgencia Se Imputa A Hospitalización En cambio En Andalucía Pues Se Sabe Con Seguridad Que No Se Imputan Esto Sería Un Ejemplo De Top Down En Micro Costing Pues Se Parte De Libro Mayor De Todos Los Costes Que Se Progratean A Los Centros De Costes Y Luego Ya De Centro De Costes A Los diferentes GRDs En cuanto A Coste De Oportunidad Pues Comentar Que Todos Los Costes Directos Y Los Costes Indirectos O Overhead Variables Están Incluidos Tanto En Inglaterra Como En España Lo Que Pasa Es Que Esto Representa Solamente Alrededor Del 50% Del Gasto Sanitario Y El Resto De Costes Serían Overheads Fijos O Costes De Estructura Y Esto Es Un Problema Porque Estos Costes Se Consumen Por Varios Pacientes De Forma Conjunta Y Además No Aumentan Con El Número De Pacientes O Al Menos No A Corto Plazo Y Aquí Hemos Definido Que Financial Cost En Cuanto A Depreciación De Edificios Pues Esta Estaría Incluida En Inglaterra Pero No En España Los Costes Financieros Que Serían El Coste De Capital Es Sería Pues Se Podría Entender Como Estimación Del Rendimiento Esperado Que Se Podría Obtener Si El Capital Financiero Invertido En Activos Hospitalarios Se Hubiese Empleado De Pues De Otra Forma Pero Siempre Dentro Del Sector Público Pues Estos Están Incluidos En Inglaterra Pero En España De hecho En Inglaterra Todos Los Hospitales Tienen Que Incluirlo Desde La década de los 90 Y Luego En Cuanto A Los Costes De Docencia De Investigación Pues Estos En Inglaterra No Están Incluidos En los GRD Porque Se Pues Deberían O sea GRD Debería Debería Reflejar Solamente El Coste De Tratamiento Y En España Pues No Lo Tenemos Muy Claro Porque Según Esta Tabla Estaría Incluido En Todas Las Comunidades Autónomas Pero Si Comparamos Bueno No Estoy Viendo Pero Esto Creo Que Era Aragón Y Esto Madrid Pues Aquí Tenemos Docencia Investigación Estarían Incluidos Pero No Sabemos Exactamente Que Concepto De Coste Está Metido Aquí Entonces No Sabemos Si Si Se Refiere A Lo Mismo O No Luego En Cuanto A Publicación Y Actualización En Inglaterra Se Actualizan A base Anual Y En España Irregularmente Además Ambos Países Publican Los Costes O Tarifas Promedio Como Valor Monetario Absoluto O sea No lo hacen De tal forma Que publican Solamente Los Pesos De Los GRD Y Luego El Coste Monetario De Valor Uno Sino Que Publican Ya Los Costes Promedios Y En Cuanto Incertidumbre Pues En Inglaterra Se Incluyen Todos Los Proveedores Públicos Pero En España Una Muestra De 79 Hospitales Y Esto Puede Llevar A Incertidumbre En Muestreo Y Luego También Dudas Sobre La Representatividad En La Muestra De hecho Se Ha Hecho Un Ejercicio De Validación En 2017 Y Se Ha visto Que Esta Muestra De 79 Hospitales Tiene Más Probabilidad De Ser Centros Especializados Y De Alta Tecnología Que La Medía Nacional Y Además Tienen Menos Probabilidad De Atender Casos De Emergencia Entonces Para Concluir Pues Hemos Visto Que En Inglaterra El Proceso De Cálculo De Costes Es Más Transparente Que En España Y Entonces Los Analistas Deben Evaluar Cuidadosamente Si Los Costes O Tarifas De Los Gerdes Publicados En Cada País Son Apropiados Para Su Uso En Evaluación Económica Y Ya Para Discusión Pues A mí Me Gostaría Preguntar A la Comienzarista Que Opina Sobre Esto Porque Por Ejemplo Pues En Andalucía O Bueno En Todas Las Comunidades Autónomas Pero En Andalucía Por Ejemplo Hay Tarifas Y Luego Cuando Yo Pregunto De Donde Son Esas Tarifas Normalmente La Respuesta Es De Coan Pero Pero Hay Alguna Relación Entre Coan Y Las Tarifas Quiero Decir Hay Algún Documento Que Lo Explique Cómo Cómo Se Han Calculado Esas Tarifas Y Luego También Pues En El 2013 Se Ha Elaborado Esta Guía En La Que Se Revisan Los Elementos Comunes Diferenciadores De Los Distintos Sistemas Contables Para Obtención Homogénea De Costes De Hospitalización En SNS Pero Esto Esto Se Ha Hecho En 2013 Ya Estamos En 2021 Entonces No Sé Si Se Ha Avanzado Desde Entonces Si Estas Recomendaciones Sirven Para Algo O Bueno O Si Están Allí Y Y Ya Está Y Y Bueno Y También Luego Como Como Hemos Visto Como Por Ejemplo Pasa Con Unas Urgencias No Ingresadas Que Algunas Comunidades Autónomas Se Incluyen En Las Hospitalizaciones Es decir En GRD Y En Otras No Entonces Cuando Se Calcula El GRD Nacional Esa Urgencia Ingresada Está Incluida O No Pues Aquí Tengo Esto Vamos Estas Son Las Que Tengo Muchas Gracias Gracias A ti Susana Muchas Gracias Y Le doy Paso A José Luis Navarro Que Será Al comentarista De este trabajo José Luis Cuando quiera Bien Buenas tardes Lo primero Agradecer A los organizadores La La invitación Que Que me han cursado Para participar Como comentarista En Esta En este taller Se ve bien ¿No? Se ve La pantalla Ampliada De la presentación Bien Bueno Lo primero También Felicitar A los autores De este trabajo A mi me ha gustado Mucho El análisis En profundidad Que se ha llevado a cabo Para Para este grupo De países europeos Y ahora Al escuchar la presentación Pues He constatado Que efectivamente Lo conocen en profundidad Y las dudas Que han planteado Que bueno Que ha roto un poco La dinámica habitual Lo normal Creo que Que el comentarista Plantee dudas Al presentador Y no al revés Pero nada Encantado De intentar Responder las preguntas Pero Bueno Yo lo que No voy a hacer Un comentario Muy técnico Como Como El caso anterior De cara A una posible publicación Sino que voy a hacer Una serie De comentarios Sobre Algunos aspectos Que se han comentado En el trabajo En el En el draft paper Y también En la presentación Entonces Bueno La primera cuestión Que se afirma Es que hay una gran variabilidad En los costes A nivel internacional Y Y bueno Es evidente ¿Por qué? Pues porque Si analizamos El espectro nacional Ya no lo encontramos Entonces Bueno Cuanto más ampliemos El alcance De comparación De costes hospitalarios Pues cada vez Encontraremos Más ¿Y cuáles son Los principales Aspectos Donde nos vamos A encontrar Variabilidad? Pues por una parte En todos los costes Estructurales Todos los costes Los overheads En el criterio De caja Que en muchos casos Se aplica Como es el caso Español Y concretamente En el caso De Andalucía ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre Porque los hospitales Son mayoritariamente Públicos Y están regidos Por la contabilidad Presupuestaria Cuando se implantó La contabilidad Analítica Los hospitales Ya contaban Con una contabilidad Presupuestaria Y los flujos De información Que tenían Derivaban de ahí Precisamente Entonces la contabilidad De costes Intentó aprovechar Estos flujos De información Que ya existían Y por lo tanto Pues bueno En cierto modo Heredaron Sus virtudes Y sus defectos Entonces Uno de los principios De la contabilidad Presupuestaria Es el principio De caja Esto implica Que los criterios Pues se trasladaron También a la contabilidad Analítica Por lo tanto Algunos costes No se periodifican Entre distintos ejercicios Nos vamos a encontrar Con que hay costes financieros Que no se recogen Y esto deriva Del mismo sitio Porque normalmente En los hospitales No se maneja El capítulo presupuestario Por donde se pagan Los costes financieros En caso de que se paguen Que es capítulo 3 Capítulo 3 No suele estar Descentralizado A nivel de órgano Gestor Por lo tanto Son unos costes Que se desconocen Y que se suelen Gestionar En las comunidades Autónomas De forma centralizada Con lo cual Es una información Que no está Descentralizada A nivel de hospital Por lo tanto No se puede incluir La contabilidad Analítica O al menos No está montado El sistema Para que esto Ocurra Luego Otra Otra cuestión Que también deriva Del mismo punto Es la cuestión De la depreciación De los activos La contabilidad Presupuestaria En ese principio De caja No periodifica Ni aplica Amortizaciones A los activos En los activos Me refiero Tanto a equipamiento Como a inmuebles Por lo tanto Bueno Pues esto No está incluido En la contabilidad Presupuestaria Y tampoco Se traslada A la contabilidad De costes Y eso Y esto Sí que es Un Digamos Un elemento Distorsionador Importante En el momento En que Estemos Incluyendo En un mismo Grupo De comparación Hospitales Con contabilidad Pública Que normalmente No aplican Nada En concepto De amortizaciones Y hospitales Privados Que lógicamente Sí que lo van A incluir Hospitales privados O hospitales Públicos Pero con un régimen De contabilidad Privada Y bueno Y luego tenemos El tema De los costes De oportunidad El coste De oportunidad Bueno En general No está Definido Como tal Al menos Yo no conozco Ningún Régimen De contabilidad Analítica De hospitales Donde Haya una definición Explícita De este Coste De oportunidad Normalmente Entendemos Por ese Coste El hecho De que Incluyamos Todos los Costes Dentro De nuestros Cálculos Entonces Cuando hablamos De coste De oportunidad Pues estamos Diciendo Que el coste Que calculamos Va a incluir Todo ¿Qué ocurre? Pues que Hay determinados Costes Que al menos En Andalucía Por lo que yo conozco No se descentralizan Y es más A veces Incluso Responden A cuestiones Puramente Conyunturales Pero que En un momento Dado Pueden hacer Distorsionar La comparación De costes Por ejemplo Entre periodos Por poner un ejemplo En el caso Del Servicio Andaluz De Salud Hasta El verano Pasado El coste De los Radiofármacos Que se utilizan En medicina nuclear Pues no se imputaba A los centros Hospitalarios Eran Los propios Servicios Centrales Del SAS Quienes Asumían La compra Y el pago Y por lo tanto Solo ellos Conocían El coste real De estos Radiofármacos Y luego Los distribuían A los hospitales Con lo cual Esto no estaba Incluido Este año Ya si está Incluido Por lo tanto Si hiciéramos Una comparación De un coste Donde esté Donde participe Medicina nuclear Pues lógicamente Vamos a observar Un incremento Que no Encontraremos Explicación Si no sabemos Esto Entonces Hay elementos Digamos Vinculados A la organización De los servicios Que afectan Y distorsionan Bueno En el servicio Andaluz De salud Concretamente El COAN Que mencionaba Susana Tiene un esquema De funcionamiento Tal como este Digamos que Los receptores De costes Se les llama Centro de responsabilidad Y ahí Pues se vuelcan Tanto datos De costes Como datos De actividad Esos centros De responsabilidad En principio Se clasifican Y esto es muy Parecido A una Clasificación Estándar En centros Básicos Intermedios Finales O exteriores Y ¿Qué ocurre? Pues que A pesar de esta Clasificación Luego Dentro de cada Centro de responsabilidad Hay líneas Funcionales Y esto permite Que un centro Que a priori Puede ser Calificado Como intermedio Pues actúe Y tenga Costes En líneas Finales Porque Al mismo Tiempo Que hace Actividad Propia De un centro Intermedio Hace actividad Propia De un centro Final Por ejemplo Pensemos Radiología Radiología Normalmente Es considerado Un centro Intermedio ¿Por qué? Porque pensamos En que hace Exploraciones Radiológicas Simple Entre comillas Sin embargo Actualmente Los servicios De radiología Normalmente Incluyen Actividades Muy complejas Que son realmente Intervencionistas Como la angiografía Por ejemplo Que pertenece Al mismo servicio Clínico Sin embargo Esto es una actividad Que tiene Digamos Un principio Y un fin Y en sí misma Constituye un GDR Entonces Bueno Uno o varios GDR Pues esto Quiere decir Que este servicio Radiodiagnóstico Tendría Una clasificación Inicial Como centro Intermedio Pero luego Va a tener Líneas funcionales Finales Porque hay parte De su actividad Que repercute Directamente Sobre el paciente Y tiene una actividad Final Y esto es lo que Bueno Lo que venía aquí A representar Bien En esta tabla Yo lo Esto es simplemente Un ejemplo Cogí los ocho Primeros GRDs De De la tabla Empezando por números Y Esto es lo que ofrece Una comparación Entre el peso Estándar Es decir El peso Americano Que lo Lo tenemos En la columna De la Perdón En el Aquí En la columna En la penúltima Por la derecha Y el peso Relativo El peso Relativo Español Aunque no Estudiado a fondo El tema Pero Simplemente Si vemos Que dividiendo El coste Medio De cada GRD Entre su Peso Siempre nos Da lo Mismo 4.564 Euros Es decir Como decía Susana Primero se Calcula El coste Y a partir Del coste Se calcula El peso En el Estándar Los pesos Varían Y cuando Relacionamos Uno con Otro La relación No es Constante Esto quiere Decir Que si Estamos Haciendo Un estudio Internacional Y utilizamos Pesos Relativos De GRD Pues Lógicamente Utilizar El peso Español Es introducir Una distorsión Más Porque Otros Países Utilizarán El americano O el suyo Propio Y ahí Vamos a Tener Una Distorsión Si Estamos En un Estudio De evaluación Donde Comparamos Varias Comunidades Autónomas Nos Encontraremos También Con el Problema De que El peso Relativo Español Tampoco Coincide Ni Se Asemeja Siempre Del Mismo Modo Al Peso Relativo De Cada Comunidad El Calculado En Cada Comunidad Más Que El Peso El Coste Por ejemplo En Andalucía No Hay Un Peso Relativo Propio Andaluz Utilizando Los pesos Estándares Del Estándar Americano Con lo cual En cualquier Caso Estamos Introduciendo Un elemento Distorsionador Al incorporar Esto Esto Ya lo ha comentado En la presentación Susana Por lo tanto Me lo salto Esto También Un minuto Ya estoy Terminando Y luego Esto ya lo comentaba Que depende En definitiva El tema De los costes De oportunidad Que es donde Yo veo Que hay Mayores Diferencias Porque Aunque La metodología En el cálculo Difiere un poco Pero Creo que No es tan Relevante Esto sí Y esto depende Sobre todo De qué parte Del gasto Sanitario Se descentralice A nivel Hospitalario Y no En todas Las comunidades La descentralización Es igual Para todos Los conceptos De costes Entonces Hay partes Donde se Concentra Más O se Desconcentra Menos Bien En cuanto a las Conclusiones La principal Conclusión Que yo Destacaría Aquí Es que Bueno En principio Incorporar O no Costes De GRD En un estudio De evaluación Económica Para mí Supone O es Casi Una Réplica Del típico Problema estadístico Con la Con el tamaño De las muestras En un estudio Experimental Real Es decir ¿Qué ocurre Cuando yo aumento La muestra Pues me aumenta El coste Del estudio Y gano En precisión Pues en esto Ocurre lo mismo Es decir Si no tenemos Medios Y no podemos Calcular los costes Directamente Dentro del estudio Pues tendremos Que utilizar Costes Publicados Y debemos Ser conscientes Que estamos Incurriendo En un error Por la Distorsión Que hay Entre los costes De las distintas Zonas geográficas Que estamos Comparando Si Por lo tanto Si podemos Asumir El coste Valga la redundancia De calcular Los costes Mi recomendación Es que Los estudios De evaluación Económica Deberían De incorporar Su propia Metodología En el ámbito De los costes Es decir La mayoría De los estudios Son muy exhaustivos En la metodología En cuanto a la parte De efectividad Y a la parte Más clínica Del estudio Y sin embargo La parte De los costes Casi siempre Se toma O bien De bibliografía O bien De alguna base De datos Y nadie Se cuestiona Cómo se calculó Aquello Y esto Está introduciendo Un seco Lógicamente Más que un seco Un error De cálculo Porque no es Controlable Ni siquiera Conocemos La variabilidad Que podamos Estar incorporando En cuanto Al estudio Y ya En plan De revisión Simplemente Añadiría Una cosa Que las conclusiones Al menos Del paper Que yo he leído No dan respuesta A la pregunta Del título Es decir En el título Dice que si Los costes derivados De los CRD Son deseables O no Para utilizarlos Dentro de una evaluación Económica Y al final Del estudio Lo que se concluye Es que bueno Que los analistas Deben de evaluar Pero no Digamos que no hay Un pronunciamiento De los autores Sobre sí o no Sí o no O sí con restricciones O no Con restricciones Para terminar En cuanto a las preguntas Que hacía Las tarifas Y los costes Las tarifas En Andalucía Se publicaron Se hizo sobre todo Para un tema De facturación A compañías privadas Más que Pero sí Se obtuvieron De los costes ¿Cómo se hicieron? Pues yo tampoco lo sé Es decir Sé que se hicieron En servicios centrales El departamento Que centraliza Toda la información De la contabilidad analítica Pero Yo no sé exactamente La metodología Con la que se utilizaron Es cierto Que en la mayoría De los CRD Los costes No difieren mucho De los calculados Al menos en mi hospital Pero Hay otros En que esto Sí ocurre Los estándares Y las recomendaciones A nivel nacional Pues normalmente A nivel de comunidad Esto como que queda Un poco lejos Es decir Esto está ahí Para el estudioso Que se dedica A hacer comparación Entre comunidades Y demás En la práctica real Bueno Cada comunidad Sigue sus propias directrices Y su propio manual Con las adaptaciones anuales Que habitualmente No se publican Fuera del propio Servicio de salud Y lo último Bueno ¿Qué ocurre Si se incorpora Una muestra? La muestra De hospitales Que se utiliza En España Yo creo que Es una muestra Un poco Segada En positivo Es decir Son los hospitales Que casi que tienen Unos sistemas De costes Más avanzados Porque de hecho Es un grupo De trabajo Donde los hospitales Se adhieren Voluntariamente Y cuando se adhieren Ahí es porque Parten de una base Digamos Metodológica Buena Y pretenden Mejorarla Y una de las Cuestiones Es que tengan Cálculo de costes Por pacientes Que esto En la mayoría De las comunidades No existe Por ejemplo En Andalucía El sistema de costes Es un coste Por centro De responsabilidad Y luego Para descender A un paciente Tienes que hacer Cálculos Pero el sistema No está diseñado Para llegar ahí Bueno Y creo que ya He dado respuesta A las preguntas Y nada Felicitar de nuevo A los autores A pesar de todos Estos comentarios El trabajo Me ha gustado Y creo que hay Mucha Mucha investigación Detrás de esto Pues nada más Muchas gracias Pues muchísimas gracias José Luis No sé si Susana Quiere Aportar A por ejemplo Responder a la pregunta Que comenta José Luis Del título Del trabajo ¿Cuál es la recomendación De los autores Sobre el uso De estos costes Por GRD? Pues Muchas gracias José Luis Por tu comentario Pues Bueno Ahora que lo has dicho Pues sí que es cierto Que nosotros Tampoco nos pronunciamos Sobre Sobre eso Que nosotros concluimos Que hace falta Más investigación Y lo dejamos Un poco abierto Para Para los Investigadores Pero bueno Si esto Quizá Bueno Ahora Oyendo tus comentarios Pues yo tampoco Tengo muy claro Si son Si es adecuado Utilizarlos O no Más bien Diría que no Sí, sí Yo coincido En eso Es decir Creo que Bueno Que cuando no hay otra cosa Pues eso es lo que hay Pero si se puede Contar Con un estudio Ad hoc En cada estudio En cada evaluación económica Sería lo apropiado Pues nada Muchísimas gracias A Susana y a José Luis Creo que Todos hemos aprendido Mucho Con esta Intervención Y si les parece Pasamos a la presentación Del último trabajo de hoy Que lo va a presentar Celia Muñoz Fernández Del Instituto Aragonés De Ciencias de la Salud Que lleva por título Costitividad De los dispositivos De inserción Percutánea Y perventricular Para el tratamiento De la comunicación Interventricular Cuando quieras Celia Estás hablando Celia Yo no te veo Celia No sé si estás hablando Te he escuchado Espera un segundo Miguel Ángel Ahora Ahora sí está ¿Me oyes? ¿Ahora? Sí Perfecto Vale estupendo Nada Estaba aprovechando Para agradecer Pues a los organizadores Del taller Al equipo técnico Del IACS Que ha trabajado Conmigo en este informe A los colaboradores clínicos Que han también Trabajado Nosotros Y a la Fundación Menudos Corazones Por enmarcar un poco Este trabajo Esto es La parte de evaluación económica Que está dentro De un informe De evaluación De tecnologías sanitarias El Instituto Aragones De ciencias de la salud Forma parte De la red española De agencias De evaluación De tecnologías sanitarias Y bueno Como es habitual Pues incorporamos Un capítulo Sobre eficiencia En los informes Por lo tanto Bueno pues esto Este análisis de eficiencia Sirve pues para Tomar decisiones Basadas en la evidencia Y asignar eficientemente Los recursos Entrando un poco En la tecnología Bueno pues Y en el contexto De todo esto La comunicación interventricular Es una cardiopatía congénita Es la cardiopatía congénita Más frecuente Y bueno En general Los pacientes Tienen lesiones pequeñas Y con buen pronóstico Sin embargo Sí que En algunas ocasiones Pueden aparecer complicaciones Pues como La insuficiencia cardíaca Congestiva O la hipertensión pulmonar En estas situaciones Pues se debe realizar El cierre El tratamiento habitual Para la Para la CIV Es el cierre quirúrgico Pues es una estrategia Que aunque es segura Sí que Tiene algunas dificultades Y se han observado Pues algún riesgo De reintervención A los 30 días Entonces Por su parte Tenemos este El abordaje quirúrgico O sea El abordaje percutáneo Que es lo que Lo que estamos evaluando En este En este análisis Que se trata De la inserción Vía catéter De este cacharrito Constituye una estrategia Que es bastante Que puede ser bastante Más segura Es poco invasiva Y de cara A los pacientes Pues puede resultar Más cómoda Básicamente La metodología Que hemos aplicado Aquí es En líneas generales Un análisis Cost-utilidad Desde la perspectiva De la sociedad Se basa en un árbol De decisión Para toda la vida El horizonte De toda la vida De los pacientes Y aplicamos Un 3% De tasa de descuento Para costes Y resultados Voy ya A los detalles Concretos De la metodología La estructura Del modelo Es básicamente Donde comparamos Las dos alternativas Aquí tenemos Pues el cierre quirúrgico Y el cierre percutáneo A una de las alternativas Pues puede originar Una serie De eventos Que el cierre Se llegue a Realizar Pero no completamente Que esto es lo que llamamos Subnosignificativo Es un Que da todavía Un defecto En el tabique interventricular Por lo tanto Los pacientes Si bien No necesitan Una reintervención Pero sí que estarían Pues con una Un pequeño deterioro De su calidad de vida Durante toda la vida Y necesitarían Más control Una reintervención Porque el Defecto no se ha cerrado Porque se han producido Complicaciones O el cierre Completo Y la reintervención Puede originar También Terminemos Con un No significativo O con cierre Completo Por lo tanto Estos eran Como los desenlaces Luego a largo plazo Con los que quedarán Los pacientes Decir que Esta dinámica Del modelo Ha sido validada Por los profesionales Clínicos Que colaboran En el informe Por lo tanto Estamos Bastante O sea Por ejemplo Estamos seguros De que Bueno Representa De una manera Relativamente Fiel La práctica Clínica Que se viene Realizando O cual sería La práctica En caso de Incorporar Esta nueva Tecnología Es decir También Que aquí En base También A las recomendaciones De los clínicos Y a la revisión De la literatura Que se hace Durante el informe Habíamos planteado Una rama De mortalidad Sin embargo No se encontraron Eventos Y los profesionales Clínicos También nos comentaron Que apenas Había mortalidad En esta intervención Si bien es compleja Pero no se producían Eventos Fatales Por lo tanto Vamos a la estimación De parámetros Como ya he dicho Esto pertenece Este análisis Pertenece A una evaluación De tecnologías sanitarias Entonces En la parte De efectividad Y seguridad Se realizó Un metaanálisis De los ensayos clínicos Que evalúan Las dos técnicas En este caso Entonces De este Metanálisis Hemos extraído Los riesgos Hemos extraído El riesgo basal De reintervención Y Según los estimadores De Riesgo relativo Hemos podido calcular La probabilidad De reintervención En En la rama Percutánea Que sería La alternativa A incorporar Para las diferentes Reintervenciones Según su Causa Es un residual Significativo Que en cierre del defecto No se llega a realizar Patología albular Bloqueo Aúrico Ventricular Completo Y Que se produzcan Hemorragias Además Además También Los clínicos Nos validaron Si bien Vemos esto Podríamos pensar Que la incidencia De eventos Es tan baja Que podríamos plantear Esto como Un análisis De minimización De costes Porque apenas Se producen eventos Pero si bien Los profesionales Clínicos Nos validaron También Que la existencia De este Outcome Que al final Termina formando Parte del modelo Que es un residual Significativo Y que se produce En una En una probabilidad Mayor Las reintervenciones Entonces estos pacientes Como ya he dicho antes Tienen que ser seguidos A lo largo de toda su vida Y tienen un deterioro De calidad de vida Por lo tanto Decidimos Ir hacia el coste de utilidad Para ver exactamente Hasta donde Hasta donde Iban las diferencias ¿No? En resultados De esta evaluación Y nada Esto lo tomamos De uno de los ensayos Que entraron En el metaanálisis Que sí que valoraba Este outcome Por lo tanto Estos son Los parámetros De probabilidad Los parámetros De uso de recursos Y costes Aquí sí Hemos utilizado GRD Entonces bueno Se consultan Pues las Las bases De datos De los GRD También hemos consultado Precios públicos De una comunidad Autónoma Para tomar algún Alguna tarifa Y bueno Todos los valores Han sido Convertidos A euros De España De 2020 Y bueno Pues para Por ejemplo Para reflejar Para reflejar Las diferencias De complejidad Ya no solo Hemos ido al GRD General Sino que hemos Hemos desagregado En algunos casos Por los niveles De severidad Por ejemplo Los pacientes Que llegan Con una insuficiencia Cardíaca Congestiva Previa a la intervención Índice Digamos En la rama quirúrgica Tienen más gravedad En esa insuficiencia Cardíaca Entonces lo hemos Representado esto Mediante los niveles De severidad Del GRD Lo mismo También Para los Cibles reingresos Que se pueden Se pueden dar A los 30 días De realizar La intervención Pues por Infecciones Los clínicos También consultamos Y los pacientes Que tienen El sun Residual No significativo Podrían tener Mayor riesgo De infecciones Y estas Ser un poco Más complejas Por lo tanto También aquí Lo reflejamos En la diferencia En cuanto a severidad Pues no teníamos Ninguna otra Fuente de costes Que pudiéramos Pudiéramos obtener Teniendo en cuenta Que esta tecnología Se está incorporando Digamos que no había Grande O sea No había datos Como para Para ver exactamente Con las dos Tecnologías Que podíamos Obtener de costes Y bueno Para las reintervenciones Se hace una combinación De los distintos GRD Tanto de la Repetición de la intervención Cuando no se ha cerrado El defecto interventricular Pero también De los distintos GRD Que se corresponden Con las causas De la reintervención Pues si teníamos Una reintervención Por un bloqueo Que necesita un Marcapasos Hemos visto Según el metanálisis En qué En qué proporción De pacientes Se da este evento Y hemos imputado Pues el GRD De colocación De marcapasos En estos dos casos Entonces al final Hemos llegado A unos miles De costes Por la intervención En cada una De las alternativas Que estábamos valorando El seguimiento Al primer año Y luego Posteriormente Durante la edad Pediátrica Y en la edad Adulta Hemos consultado Con los clínicos También Y nos Bueno pues nos dieron Un nivel De utilización De recursos Que básicamente Se trata de consultas En cardiología En atención primaria En el caso De pues eso Los recién nacidos Y niños Durante la edad Pediátrica Y bueno Y las consultas De cardiología Que además Van acompañadas De pues De pruebas De pruebas Complementarias Ellos nos Nos orientaron Un poco Para valorar El nivel De uso De recursos Cuántas consultas Necesitarían Estos pacientes Y cuántas pruebas Hemos Bueno Estos datos De cortes Pues de De las tarifas De en este caso De la comunidad De Madrid De la literatura En cuanto A las utilidades Aquí tenemos Hemos obtenido Todos los valores De utilidad De la literatura Hemos Visto Que Las cardiopatías Congénitas Llevan una clasificación De acuerdo A su A su complejidad También Y a sus niveles De síntomas Y cuán Incapacitantes Podrían llegar a ser Entonces existe Una clasificación En la cual La Una Una comunicación Interventricular leve Que sería lo que Les queda a los pacientes Que quedan con su No significativo Bueno Pues tendría Algunas limitaciones En la calidad de vida Por ejemplo A la hora de hacer Deporte A la hora de hacer Algunas actividades Digamos Que requieran Intensidad Entonces Bueno La literatura Hemos obtenido Estos valores A lo largo De la vida De los pacientes Y también Por otro lado En el caso De los pacientes Con Con el cierre Completo De acuerdo Con lo que Nos comentan También Los colaboradores Del informe Vimos que Que bueno Estos pacientes Una vez Se ha Cerrado el defecto Interventricular Pueden llegar A tener una calidad De vida Igual a la De la población General Lo único que tienen Es que seguir Pues eso Ciertos controles En cardiología Durante toda la vida Pero no No sufren Limitaciones En sus Actividades Entonces Hemos asumido Los niveles De utilidad De la población General También Obtenidos De la literatura En base A la encuesta Nacional de salud De 2012 Y los hemos Introducido En el modelo Para Como ya digo Es para toda la vida De los pacientes Y como has parado En el nivel De esperanza de vida Porque si bien Los pacientes A pesar de tener Por ejemplo En el caso Del defecto Interventricular Pequeño Su esperanza de vida Es igual Pero sí que su calidad De disminuida Por lo tanto Hemos extendido Las dos ramas Del modelo A lo largo De la vida De los pacientes Hasta la esperanza De vida De la población General Que era De unos 83 años Para poblar Para poblar La parte De la perspectiva Social Aquí Los informes De evaluación De tecnologías También incluyen Una parte Que es De aspectos Relacionados Con Dos minutos Vale Con la perspectiva De los pacientes Entonces Hemos hecho Un estudio Paralelo Donde Se realizó Un cuestionario En colaboración Con la Fundación Menudo y Corazones Que es Una hora De la carrera Y bueno Pues obtuvimos Con ello Los recursos Que las familias Digamos Ponen De su parte Pues Para trasladarse A otras comunidades Autónomas Para recibir La intervención Porque la cirugía Solamente se realiza En los centros De referencia Específicos Hemos Aquí aplicado Tarifas Tanto de precios Regulados Pues de transporte Por ejemplo Como de precios De mercado De alojamiento De otros Otros conceptos Y perdidas De productividad Las hemos valorado Mediante el método De costes De fricción Dado que Aquí Si bien Los pacientes Son recién nacidos Los padres Sí que están O los padres Madres Tutores Están dejando De producir En determinados momentos Incluso A llegar A dejar En trabajo Hemos realizado Análisis De sensibilidad Determinístico Y probabilístico Bueno Pues aplicando Intervalos De confianza Con los profesionales Y en los casos Donde no tenemos Nada Pues más o menos 20% Y aquí Pues las Las distribuciones Que habitualmente Usamos La beta Para probabilidades Y utilidades Y la gama Para costes Estos son los resultados Que hemos Tenido Como podemos ver Sí que existe Bastante Existe una diferencia Importante En los De De la Del cierre Percutáneo De la CIV Versus En cierre quirúrgico Que era La alternativa Habitual Entonces Vemos Que es bastante Menos cortoso Hacer un cierre Percutáneo Si bien Si bien La calidad De vida A lo largo De toda la vida De los pacientes Y descontando El 3% Tanto en costes Como en utilidades Vemos que Realmente Pacientes Con cierre Percutáneo Tienen un resultado En salud Ligeramente Mejor Que Que los Que realizan Cierre quirúrgico Acercándonos Pues a un valor De tecnología Dominante Es decir El cierre Percutáneo Podríamos considerarlo Una tecnología Dominante Tanto desde el punto De vista Del sistema Sanitario Nos acercamos A los Menos 80.000 Euros Por abad Y superamos Los 80.000 Y llegamos A los 82.000 Casi En el caso De la perspectiva Social Donde estamos Incorporando Toda esta información Que nos han Proporcionado Los pacientes Análisis De sensibilidad Determinístico Pues vemos Que las probabilidades De zoom No significativas Es decir Que no se cierre El efecto Completamente Son los valores Que más impactan En el ratio Constructibilidad Incremental Sin embargo No hay cambio De signo Seguiríamos Con la misma La misma conclusión En realidad Que estamos Ante una tecnología Que podría ser Dominante Sin embargo Bueno Estas disminuciones O sea Estas cambios Pequeños En calidad de vida Pues lo tendremos Que tomar Aún con cautela El resultado Del modelo Probabilístico Como vemos Aunque hay Incertidumbre Y sí que está ahí Digamos En el borde Más del 60% De las simulaciones Nos caen En la zona De tecnología Dominante Por lo que Podemos considerar Que el cierre Percutáneo Pues tiene Unos mejores resultados En salud Aunque Ligeros Y aunque Habría que tomarlo Con cautela Y sí que Definitivamente Supone Una alternativa Menos costosa Al cierre Quirúrgico Y en general Por decir Algunas Algunas Limitaciones Y la conclusión Del modelo Pues sería Que Y la conclusión Del análisis Que estamos ante Ya digo Una tecnología Dominante El abordaje Percutáneo Frente al cierre Quirúrgico De la comunicación Interventricular Y bueno Pues eso Limitaciones Las básicas De cualquier evaluación Económica Basada en un modelo Pues que Tenemos parámetros Extraídos De distintas fuentes La diferencia Como ya he mencionado En calidad de vida Es ajustada O sea que bueno A la hora De tomar decisiones Ya digamos En firme De incorporar Esta tecnología A cartera Pues eso Se debe tener Con cautela La perspectiva Social Al venir De información Proporcionada Directamente Por los pacientes Vía una encuesta Pues tiene sus sesgos Sesgos de recuerdo Y algunas imprecisiones Pues que son típicas De este tipo De trabajos Y bueno Pues esto sería Muchas gracias Muchas gracias Celia Y si Podemos dar paso A Nuria García Aguasoler Que va Va a ser La comentarista De este trabajo Cuando quieras Nuria Hola Bueno Buenas tardes A todos Muchas gracias A AIS Por invitarme Y a Miguel Ángel Negrín Por la organización De este taller Se me ve fatal Este no es mi brillo natural Os lo digo Pero no sé Porque antes Se me veía bien Bueno No pasa nada No pasa nada Te escuchamos Te escuchamos Sí, sí Por eso No pasa nada Bueno eso También quería dar La enhorabuena A Celia Y a todo el equipo Del Instituto Aragones De Ciencias de la Salud Por el trabajo Que han realizado Como habéis podido comprobar Bueno es un trabajo Que ya está finalizado Por lo que Y se nota Que está más que trabajado Por lo que bueno Yo voy a hacer Unas pocas aportaciones Mi comentario Está más dirigido Está más bien dirigido Eso A centrarme En algunos puntos Que considero Que son importantes Y que me gustaría comentar Junto con la autora Ya que creo Que bueno Que sí es verdad Que se tratan De forma adecuada En la discusión Del trabajo Pero Que no queda Del todo resuelto Entonces Voy a comentar Algunas cosas Que me gustaría Que la autora Pues respondiera A posteriori Tanto el desarrollo Del estudio Que es largo Y la metodología Está muy bien explicada En todo lo que Se ha elaborado Me parece Totalmente correcta Con las limitaciones Habituales Que nos encontramos Pues en este tipo De estudios Sobre todo Referente A la fuente De datos Como bien se ha comentado En la anterior exposición Bueno pues Tanto de la fuente De datos De los costes Que como ha dicho Celia Pues eso Parten de GRD Y bueno En cuanto a A las utilidades Que bueno Que después En parte O la parte De costes O de recursos Que si es verdad Que después Queda resuelto Introduciendo A los profesionales Sanitarios Que avalan Un poquito Tanto El consumo De recursos Como el modelo Que se utiliza Pero bueno Creo que también En parte Esa debilidad Que puede tener Que puede tener La fuente De datos Utilizada Viene más bien Determinada Por Por el poco acceso Que muchas veces Se tiene ese tipo De datos ¿No? De Incluso datos Públicos Supuestamente públicos ¿No? Pero que muchas instituciones Pues no tenemos Acceso a ellos De una forma Tan fácil Como lo pueden tener Otros profesionales Entonces Que Todo esto También lo que me preocupa Que me gustaría Que la autora comentara Si eso ya al final Bueno Es que Al leerlo Pues eso da Un poco de miedo Al Al Profesional sanitario Cuando lo lea Si lo va a ver Aplicable ¿No? Y lo va A utilizar O que no se quede Que no sea una evaluación Económica Que se quede Pues en papel mojado Después de todo El esfuerzo realizado ¿No? Que creo que es una de las Bueno pues de las mayores Limitaciones que puede tener El estudio Pero que entiendo Que no No es culpa De los autores Que han utilizado Las mejores fuentes Que han encontrado Después otra de las cuestiones Que me gustaría Plantear Pues eso En la actualidad Que se está realizando ¿No? Porque parece Que es una Que es una nueva Intervención Bueno Que no es que sea Muy innovadora Pero que igual O sea que lleva Ya mucho tiempo Pero igual No se está utilizando En todos los centros Hospitalarios ¿A qué se puede deber? ¿No? O esa variabilidad Clínica Que muchas veces Nos encontramos En los diferentes Centros Si se debe Si la autora Cree que se puede deber A la variabilidad De los centros O a la elección Por parte Del Del profesional ¿No? Muchas veces Que también También ocurre Que depende mucho Del profesional sanitario Que tiene que elegir Y en caso De que siempre Tenga que elegir ¿No? Porque muchas veces En este tipo de estudios También nos encontramos Que la clínica Tiene más fuerza ¿No? Y después Está la segunda parte De Es decir Que muchas veces En este caso Por ejemplo La cirugía Entiendo que también Habrá veces Que sea la única opción ¿No? Y después Existen otros casos En los que sí Se pueda Elegir cirugía O el nuevo O el nuevo sistema Y después Bueno Uno de los puntos fuertes Creo De las mayores fortalezas Que tiene el estudio Es la perspectiva social Que se le da Con el cuestionario Que se le A través De las fundaciones De Menudos Corazones Que ha comentado Al final La autora Eso creo Que es una De las mayores Fortalezas Del estudio Dándole ese papel Importante Que tienen que tener Los pacientes En este tipo De evaluación Lo que sí Me falta Teniendo en cuenta Que bueno Que únicamente Que no sé Si es así Porque en el trabajo Se habla de un cuestionario Pero no sé Si en el cuestionario Aparecen más cosas Más allá de los costes Que bueno Que me hubiera gustado Ver algo Que reflejado Un poquito Las utilidades Que realmente Ven esos padres Ante Estas opciones Y teniendo en cuenta Que las utilidades Relevantes Son las del paciente Y son las que Se tienen que tener En cuenta Y poco más Tengo comentarios Menores Que le haré llegar A la autora De forma personal Pero sin mayor calado Y como conclusión Pues me gustaría Felicitar a Celia Y a todos los autores Del estudio Que creo que es Un estudio Bien trabajado Con las limitaciones Típicas Que puede tener La evaluación Económica Y que bueno Que esperemos Que tenga una alta Aplicabilidad El día de mañana Que creo que es Lo importante Y el principal objetivo Que tiene este tipo De estudios Que ella está planteando Y por mi parte Ya está Muchas gracias Celia No sé si Quieres comentar algo Sí Bueno Gracias Nuria Por tus comentarios Yo creo que sí Que nos ayudan Un poco también Porque Bueno La discusión Pues la podemos Todavía Pues madurar Un poco más Y yo creo que sí Que esto nos puede ayudar Pues eso A perfilarla Un poco más En cuanto al tema De la variabilidad Y de los parámetros Escogidos Totalmente De acuerdo con lo que comentas Resulta complicado A veces Acceder a fuentes De datos Que nos Puedan servir Incluso aún Con transformaciones Que nos puedan Pues eso Venir bien Para la evaluación Eso sí que lo hemos tenido Digamos O sea Hemos intentado Cubrirlo Con la participación De los profesionales En el informe Para que bueno Pues nos pudieran validar Nos pudieran Pues eso Intentar Reducir Ese nivel De incertidumbre Que teníamos Alrededor De algunas Cuestiones Y pues Pues eso Como siempre Validadores En todas las partes Del informe Y bueno En cuanto a la aplicabilidad Espera Como este es Un informe De evaluación De tecnologías sanitarias En realidad Es una petición De De Por parte De 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 la comisión De De aseguramiento Y prestaciones Que forma parte Del interterritorial En el ministerio Que es una petición De evaluación O sea Está dentro Del 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 plan de trabajo De la red de agencias Por lo tanto Esto Cuando Tengamos unas Conclusiones ya Robustas Lo volveremos a Trasladar a esta comisión Y serán quienes Tomen la decisión De incorporar Esta tecnología A cartera Común De servicios Del sistema Nacional de salud Esto pues Es el procedimiento Habitual En la evaluación De tecnología Sanitarias Para que Digamos Al final Terminemos Evaluando Aquellas cosas Que se detecta Que se empiezan A utilizar En unos centros En otros no Algunos profesionales Lo observan Etcétera Entonces Digamos Pasan por todo Este procedimiento Para que al final Se determine Si efectivamente Pues deben Incorporarse De manera Más unificada En el sistema En este caso Pues la práctica Habitual Es La cirugía Pero bueno En algunos pacientes Probablemente Haya que hacer Cirugía Así o sí Pero en general Si hay un paciente En el que Estamos indiferentes Como era en este caso Entre hacer una De las dos Tecnologías Hacer una De las dos Intervenciones Pues el hecho De que esté En la cartera De servicios Pues ya Sería Importante Para tomar Decisiones Entonces bueno Por mi parte Ya digo Agradecerte Mucho Los comentarios Y a la espera De la revisión Lo del cuestionario De la De las dos El cuestionario Sí es verdad Bueno Dentro del informe Se incorporará Un anexo Con el cuestionario El informe Estará público En la web De la red De agencias Cuando lo tengamos Definitivamente Terminado Y aquí Sí que Bueno Se preguntaron Las cuestiones Sobre Uso de recursos Que destinan Las familias De niños y niñas Con CIV Para Para Digamos Como Bueno Que Cuáles eran Sus cuestiones De uso De recursos Y costes Y no se preguntó Más Porque En este tipo De cuestionarios También como Estábamos preguntando Por tanta información Sí que nos hubiera gustado Y en algún momento Incluso lo Llegamos a discutir En el equipo De trabajo El preguntar Utilidades Y preguntar más Pero sí que es cierto Que dado que Pues eso Era un cuestionario De hecho Es la primera vez Que aprovechamos En un informe De evaluación La parte De perspectiva De pacientes Para tomar Información Sobre el uso De recursos Y costes Sociales Digamos Entonces Era Ante toda Esta cuestión Pues al final Decidimos Hacer un cuestionario Un poco más escueto Para digamos Pues que Los pacientes Que ya algunos Son mayores Y han respondido Al cuestionario O padres Y madres De pacientes Pudieran Responder Pues eso Algo que no Que no les supusiera Demasiada carga A la hora De responder Entonces al final Decidimos acotarlo A cuestiones De uso De recursos Básicamente Muy bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias No sé si Hay alguna Pregunta Sobre el trabajo En el público No Hola Hola Felicidades Tanto A ambos Por los comentarios Y por el trabajo Quería preguntar No sé si No sé si Lo he perdido Pero ¿Ha incluido Complicaciones De las Intervenciones? Complicaciones En ambas intervenciones Se pueden producir Complicaciones Y que necesitan Reintervenir Entonces Estas O sea Estas se recogen Mediante información De los ensayos Clínicos Que se han Metanalizado En la parte De efectividad Y seguridad De la técnica Y hay Esas complicaciones Digamos Que precisan Intervención O sea Que son graves Si que se han recogido Y se incorporan Dentro de lo que es La probabilidad De reintervenciones Luego ya A más largo plazo O sea O más leves Las únicas Que nos comentaron También los clínicos Eran Infecciones O sea Una vez que está Cerrado el defecto O bien El paciente Tiene el cierre Completo Y no tiene Ya más Que al principio Pues algún Posible riesgo De infección O que si tiene El cierre No del todo Completo Es un no significativo Pero puede hacer Vida normal Sí que tiene Un poco más De riesgo De infecciones Pues a la hora De someterse A algún tratamiento También alguna Alguna intervención Entonces El único riesgo Ya Más allá Del lado Que requiere Reintervención Lo recogimos así Y sí que está En un pequeño riesgo De reingresos Que hemos Incorporado En el modelo Ya No Quizás Simplemente Para dejar Claro Que Habéis Incluido Sí Gracias Si aquí Lo que hicimos Fue hacer Un mix De lo que O sea Como al final Un mix Claro Un mix De todas Las reintervenciones Y con La probabilidad De sucesos De reintervenciones Tanto Por falta De efectividad Como de De complicaciones Al final Lo que conseguimos Fue un coste De reintervención Que es Un coste Mixto De todas La casuística Reflejada En los ensayos Gracias Pues Pues nada Si no hay más preguntas Conecto el vídeo Ya para Para la clausura Del taller Y nada Quisiera Gracias Celia Y gracias Nuria Quisiera cerrar El taller Dándolas gracias Dándolas gracias A todos ustedes Por haber participado A todos los autores Por haber propuesto Sus trabajos Para presentar el taller Queda feo Que lo diga yo Como miembro Del comité organizador Pero creo que Se han presentado Trabajos Sobre todo Con temáticas Muy innovadoras Muy interesantes Y agradecer También Enormemente El trabajo De los comentaristas Creo que En general Bueno Todos los comentaristas Han hecho Un trabajo brillante Estoy seguro Que todos los trabajos Se habrán beneficiado De estos comentarios Y bueno También Por supuesto Finalizar Agradeciendo Al comité organizador Del taller El que forma parte David Eilstein Carlos Martín Que ahora lo tenemos Por aquí Y Álvaro Hidalgo Que intervino Al principio Y por mí No sé si alguno Tiene que hacer Algún comentario Bueno Simplemente agradecer Y bueno Perdona David Que te he interrumpido Y simplemente decir El alto nivel De los trabajos Y bueno Magnífico trabajo De los comentaristas Apuntando todas esas ideas Y bueno Felicitaros también A vosotros Por vuestro gran trabajo David y Miguel Ángel Y por mi parte A Miguel Ángel Y por una Digamos Una Moderación Magnífico Justo el tiempo Justo justo Y A Carlos Y los de Espor Por vuestra colaboración Y a todos los ponentes Y los Participantes Pues nada Pues muchas gracias A todos Para cerrar Invitarles a que Consulten la web Del grupo Econay Y las redes sociales El Twitter Que es Celia Muñoz Que acaba de participar Es nuestra Mujer en Twitter La que lleva La que lleva la red Y todas las actividades Que vayamos haciendo En el grupo Pues Irán Difundiéndose A través de Twitter Y también comentarles Que lo comenté ayer también Que en la página web De Econay Dentro de la página web De AES Tienen una opción Para contactar con el grupo Y hacer propuestas De trabajo Ofrecerse Como voluntarios Para participar En algunas actividades Del grupo Y estaremos encantados De ampliar El grupo de trabajo Y por mí Podemos dar Por terminado El taller De este año Gracias a todos Gracias Gracias Hasta la próxima Hasta luego Gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Chao Gracias Gracias Hasta luego Chao Gracias por ver el video.